Douluo, alma del espacio, comenzando por capturar a Xiao Wu. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 151 Shui Vinger vs Wu Wu, la batalla entre las habilidades para fundir anillos y las habilidades para fundir anillos. Shui Yuer, Wu Wu, mi hermana y yo no mostraremos piedad. Wu Wu, haremos todo lo posible, es difícil decir quién ganará. En el campo de competencia, Shui Yuer estaba compitiendo. Wu Wu relativamente. La competencia entre Tian Sui Koyeje y Blas Infire Koyeje ha comenzado. Ambos lados tienen tres sectas del alma con poderes del alma que superan el nivel 40, pero Shui Vinger de la Academia Tian Sui es el rey del alma, y tanto ella como Shui Yuer tienen el cuarto anillo del alma de 10.000 años. Después de que ambos lados activan sus espíritus marciales y liberan sus anillos de alma, comienza la competencia. Wu Wu, hermano, estamos observando, no debemos permitir que Shui Vinger y Shui Yuer fusionen sus almas marciales. Wu Wu, shuan. Entendido. Sigue la estrategia preparada por Shui Vinger y Shui Yuer. Almas marciales la habilidad de fusión es demasiado fuerte. Una vez utilizada, Blas Infire Academy no tiene posibilidades de ganar. Pero si las hermanas no pudieran usar las habilidades de fusión de almas marciales, aún podrían luchar y tal vez ganar. Casi todos los equipos que estén dispuestos a luchar contra la Academia Tian Sui darán prioridad a evitar que las hermanas Shui Vinger fusionen sus almas marciales. Por supuesto, hay más de uno o dos equipos participantes que admiten la derrota cuando se enfrentan al equipo de la Academia Tian Sui. Al comienzo del juego, Wu Wu se enfrentó a Shui Vinger, mientras que Wu Wu shuan luchó con Shui Yuer. La primera habilidad del alma de Wu Wu es la amplificación de atributos, que puede mejorarlo a él o a sus compañeros de equipo. La segunda habilidad del alma, Impacto de Llama. Wu Wu disparó una llama larga en su mano y cargó hacia Shui Vinger. Armadura de anillo de hielo. Shui Vinger formó una armadura de hielo en su cuerpo, defendiéndose fácilmente del impacto del fuego. El poder contenido en la segunda habilidad del alma utilizada por el reino del rey del alma es definitivamente más fuerte que la segunda habilidad del alma utilizada por Wu Wu, que está en el reino de la secta del alma. Wu Wu frunció el ceño. Entendió que había muchas brechas entre el rey del alma y la secta del alma. Además, Shui Vinger tenía dos anillos de alma de 10.000 años y era más poderoso en combate. Wu Wu sintió la presión tan pronto como se conocieron. Pero ella no se rendirá fácilmente y seguirá luchando. La cuarta habilidad del alma, Wu Wu y Aoyan. Un anillo de alma púrpura apareció en el cuerpo de Wu Wu, y se vieron llamas condensándose en sus manos y finalmente condensándose en una enorme bola de fuego sobre su cabeza. Este es el bloqueo de habilidades del alma. Wu Wu encerró a Shui Vinger y la enorme bola de fuego voló hacia Shui Vinger muy rápidamente. La tercera habilidad del alma, resistir el anillo de hielo. El mismo anillo de alma púrpura apareció en el cuerpo de Shui Vinger. Ella formó un anillo de hielo transparente en el centro y el anillo de hielo se extendió hacia afuera. Cuando entré en contacto con la enorme bola de fuego, simplemente rebota hasta que colapse. Wu Wu, ya sabes, ahora no eres rival para mí. Shui Vinger miró a Wu Wu y dijo. H.M.P.H. Pensó Wu Wu. No es por la ayuda de K.O.D. Wu Wu, que estaba orgullosa y quería ser fuerte, no estaba convencida. Hazlo de nuevo. Una vez más usó la habilidad del alma Fire Dance y Aoyan. Resiste el anillo de hielo. Shui Vinger podría resistir cualquier ataque que tuviera Wu Wu con esta habilidad del alma. Ya que quieres pelear, peleemos. B.F.N. Shui Vinger tomó la iniciativa de atacar. Wu Wu brilla bajo el sol. La cuarta habilidad del alma de Wu Wu disuelve el hielo. Después de todo, esta es solo la primera habilidad del alma de Shui Vinger, una habilidad del alma centenaria. Miró a Shui Vinger, su mente comenzó a moverse y pensó para sí misma. Parece que esta es la única manera. Espero que Shui Vinger sea descuidado. De repente aparecieron tres anillos de alma en el cuerpo de Wu Wu, dos amarillos y uno morado. Los tres anillos del alma comenzaron a fusionarse después de su aparición. Técnica de fusión de anillos. Técnica de fusión de anillos de danza del fuego. Genio. Diosa de la danza del fuego, vamos. Feng Xiao Tian de la Academia Shen Feng. Hermana Wu Wu. Una Wu Wu tan excelente debería haber sido suya, pero fue una pena que alguien se la llevara. Se giró para mirar el área de observación donde estaba Kao De, apretando los puños con fuerza y odiando a Kao De aún más. Xiao Wu. Wu Wu es increíble. De hecho, conoce la técnica de fusión de anillos y tiene tres anillos de alma. Ning Rongron dijo. Lo ha estado ocultando y nunca lo ha usado en nuestra competencia. Es una lástima. Que ella todavía no es la oponente de Vinger. En el campo de juego. Wu Wu todavía tiene una habilidad oculta. Se sorprendió Shui Yuer. Se siente muy poderoso. Es posible que puedas empatar conmigo, pero definitivamente no podrás vencer a mi hermana. Wu Wu tenía pocas posibilidades de ganar contra Shui Vinger. Muy pequeñas, esta es la perseverancia de Wu Wu. Ella está haciendo todo lo posible. Incluso si falla, hará lo mejor que pueda. Shui Yuer estaba un poco conmovida. Wu Wu no está mal hoy. Los dos estaban peleando, un poco superficialmente. Los otros miembros del equipo de ambos lados eran casi iguales, solo Wu Wu estaba dando lo mejor de sí. También conoces la técnica de fusión de anillos, es asombrosa. Shui Vinger estaba realmente impresionada. No interrumpió la técnica de fusión de anillos de Wu Wu. ¿No puedes hacer lo mismo? No me interrumpiste. ¿Me tienes lástima? Shui Vinger negó con la cabeza. Te respeto. Después de decir eso, aparecieron en su cuerpo tres anillos de alma, dos amarillos y uno morado. Habilidad para derretir anillos, resiste los anillos de hielo. Este es mi mejor ataque fuerte. Wu Wu había hecho todo lo posible. Técnica de fusión de anillos, Fierre Dance y Aoyan. Apareció una bola de fuego más grande, era como un sol, varias veces más poderosa que la anterior Fierre Dance y Aoyan. Habilidad para derretir anillos, resiste el anillo de hielo. La habilidad defensiva del alma de Shui Vinger también se ha mejorado varias veces. La enorme bola de fuego chocó con el anillo de hielo y explotó instantáneamente, disparando chispas, como un gran fuego artificial, iluminando toda la arena. Al mismo tiempo, se generó una gran cantidad de calor que cubrió toda la arena. Condensación. El poder del atributo de hielo de Shui Vinger hizo que el aire caliente se congelara y cayera, y el aire caliente desapareció rápidamente. Perdí. Wu Wu había consumido la mayor parte del poder de su alma. Aunque todavía podía pelear, no quería pelear. Shui Vinger también tiene habilidades de huesos del alma de 10.000 años, incluidas las habilidades de la cuarta alma, las habilidades de la quinta alma y las habilidades del alma de creación propia. Todas son poderosas habilidades del alma. Wu Wu sabía que no podía derrotarlo en absoluto, por lo que hizo todo lo posible para que Shui Vinger usar a la técnica de fusión de anillos. Si continuamos luchando, solo nos acarrearemos la humillación. Wu Wu admitió la derrota, al igual que Blas Infide a Kaleni. Se acabó la competencia. Aunque no es emocionante, es sorprendente ver el talento de Wu Wu para las habilidades para derretir anillos. ¿No somos amigos? No es necesario que luches contra mí. Shui Vinger extendió su mano. ¿Amigos? Sí, él y Shui Vinger son amigos, así que no deberíamos obsesionarnos con ganar o perder. Wu Wu sonrió y extendió la mano para mantener unida a Shui Vinger. Los dos se miraron y luego sonrieron. Wu Wu preguntó. Vinger, ¿puedes decirme cómo Kao de las ayudó a ustedes, hermanas, permitiéndoles tener el cuarto anillo de alma de 10.000 años y mejorarlo tan rápidamente? Wu Wu siempre había sentido curiosidad por estas preguntas, pero... Nunca antes había tenido la oportunidad de preguntar. Shui Vinger sonrió y dijo, finalmente no pude evitar preguntar. Ya que te considero un amigo, puedo recordarte que Wu Wu escuchó con atención. Escuchar a Shui Vinger decir, ¿no te has dado cuenta? Durante este tiempo, a menudo comes con Kao de los demás. ¿Has notado que tu cuerpo, alma marcial, físico y espíritu están cambiando, y tu cultivo es más rápido? ¿Qué antes? Wu Wu se quedó atónita por un momento, y luego de repente se dio cuenta de que había sentido algunos cambios recientemente. Por ejemplo, su cuerpo parecía haber comenzado a desarrollarse por segunda vez. Por ejemplo, su entrenamiento se volvió más fácil. Por ejemplo, la técnica de fusión de anillos se volvió más fácil, ella pensó que era debido a los cambios recientes. La razón por la que estaba en buenas condiciones, ahora que Shui Vinger lo dijo, resultó que ese no era el caso, tenía algo... ...que ver con Kao de... Capítulo 152 Kao se convirtió en un boleto de comida a largo plazo. Wu Wu y tu hermana tienen una muy buena relación. Justo después de la competencia, Wu Wu Shuang se sorprendió un poco al ver a su hermana Wu Wu y Shui Vinger tomados de la mano, hablando y riendo, y luego le dijo a Shui Yuer. A su lado. Shui Yuer no estuvo de acuerdo. Eso es porque mi hermana es amable. Debe haber sido engañada por tu hermana. Wu Shuang sonrió, aunque Wu Wu tiene una personalidad fuerte, tiene buen corazón. Wu Wu Shuang. Realmente quiere ser amiga de ella. Aléjate de mí. Shui Yuer vio a Wu Wu Shuang acercándose y le dijo que se mantuviera alejado con disgusto. No dejes que mi cuñado vea el malentendido. Wu Wu Shuang se quedó sin palabras. Pensó Shui Yuer era bueno y quería hacerse amigo de él. Un amigo muy cercano, ¿qué tiene que ver con tu cuñado? Dijo Shui Yuer con naturalidad. Aben. ¿No lo has oído? Mi cuñada es mi cuñado, ¿por qué no? Wu Shuang entendió que a Shui Yuer le gustaba Kao de... Jaja, Wu Shuang dejó de pensar. Pero envidió a Kao de en mi corazón. Si es posible, realmente quiero aprender de Kao de. Quiero saber cómo Kao de permite que tantas chicas hermosas lo rodeen. A Wu Wu Shuang le resultó difícil encontrar dos o tres novias al mismo tiempo. Al final, fue en vano y no tuvo más remedio que cambiar de novia. Kao de Wu Yui dijo. Primero debes tener un espacio de captura y luego debes ser un conductor experimentado. Obviamente, Wu Shuang no puede capturar el espacio. En cuanto al conductor veterano, está creciendo, pero no sé si se convertirá en un conductor veterano. Después de todo, hay unbrales para un conductor veterano. Hermana, el juego terminó, deberíamos irnos. Shui Yuer corrió hacia Shui Yuingir y Wu Wu. Wu Wu estaba a punto de preguntar. ¿Por qué comer con Kao de y los demás cambiaría su cuerpo? Cuando fue interrumpida por Shui Yuer. Este molesto Shui Yuer. El considerado Shui Yuingir dijo. Wu Wu, vámonos, hablemos mientras caminamos. Está bien. Wu Wu sintió que Shui Yuingir era la mejor persona. Miró a Shui Yuingir y se preguntó. Ambas tienen el mismo padre, entonces, ¿por qué hay una brecha tan grande entre las dos hermanas? Shui Yuer se acercó y abandonó el ring de competencia con Shui Yuingir y Wu Wu, Wu Wu, no mires la amabilidad de mi hermana, solo mientele. Wu Wu se quedó sin palabras y no discutió con Shui Yuer. Wu Wu, mirando a Shui Yuing Shui Yuer, preguntó. Wu Wu Wu, ¿por qué comer con Kao de y los demás a menudo conducía a cambios? Shui Yuingir supo lo que estaba pasando tan pronto como lo escuchó, y le dijo a su hermana. Hermana, ¿cómo le contaste a Wu Wu sobre esto? ¿No puedes decirlo? ¿Es un secreto? Wu Wu quería saber aún más. Miró a Shui Yuingir, quien sonrió y dijo. No hay nada que no se pueda decir. Wu Wu lo descubrirá con el paso del tiempo. Y le pregunté a Kao de, así que puedo decírselo a Wu Wu. Shui Yuer no estaba contento y dijo. El cuñado tiene un corazón demasiado bueno. Pero en su corazón, se quejó. Cuñado lastivo. Shui Yuingir le dijo a Wu Wu. Las comidas que Kao de y los demás preparan entre semana tienen ingredientes especiales, así como las frutas. El consumo a largo plazo puede ayudar al maestro del alma a mejorar, incluido el alma marcial, el físico, el espíritu, etc. Pero el efecto específico varía de persona a persona. Varía. Shui Yuer miró fijamente el cuerpo de Wu Wu. Wu Wu, estás obteniendo muchos beneficios, ya sabes, ves que tu figura está mejorando cada vez más. Tu temperamento está mejorando cada vez más, todo se debe a mi cuñado Yuan. Debes estar agradecido en el futuro, no puedes comprometerte conmigo y solo puedes ser un... sirvienta. Wu Wu miró a Shui Yuer y Shui Yuingir, y ahora entendió por qué las dos hermanas habían mejorado cada vez más en el último año, la gente se está volviendo cada vez más hermosa, así es como resulta. Yuingir, gracias por decirme esto. Estoy decidido a ser tu amigo. Wu Wu realmente reconoció a Shui Yuingir en este momento. En cuanto a Shui Yuingir, los dos tenían horóscopos diferentes y se peleaban cuando... estaban juntos. Shui Yuingir dijo, un... parece que a nadie le importa ser tu amigo. Wu Wu estaba de buen humor ahora y no tenía tanta experiencia como Shui Yuingir. Tomó la mano de Shui Yuingir y dijo... con una sonrisa. Bin dijo, vayamos a buscar a Kaode y los demás. Ella tomó una decisión. De ahora en adelante, Kaode será su boleto de comida a largo plazo e insistirá en ir allí todos los días. Shui Yuingir se quejó desde atrás. Un... pensé que tenía una ventaja. Al final, mi cuñado malo pudo con él. Atir de King. Kaode se frotó la nariz, sintiendo como si alguien lo estuviera regañando. Zuzuki junto a él preguntó con preocupación. ¿Estás resfriado? Kaode negó con la cabeza, está bien. Siento que alguien me está regañando a mis espaldas, no me digas quién es. Zuzuki sonrió, ¿hiciste algo malo? Después del gran avance en su relación, Zuzuki y Kaode ahora hablan más. Kaode bromeó. Hice algo mal recientemente, y fue por tu culpa. Debería estar más cerca de ti. Mientras decía eso, puso su cara contra Zuzuki. Zuzuki miró a Liberlon y a los demás. Afortunadamente, estaban hablando y no prestaron atención. Ella susurró. Espera hasta que no haya nadie alrededor. Kaode piensa que Zuzuki es tan lindo. Quería tener intimidad con Kaode pero no tomó la iniciativa. Fue tímida cuando Kaode mencionó el tema y quería evitar ser descubierta. Zukin, eres tan linda. Kaode se inclinó y la besó en la boca. ¿Por qué son así, tantos, si los ven? Zuzuki se sonrojó y miró a su alrededor rápidamente. Cuando descubrió que nadie estaba prestando atención, suspiró aliviado, frunció los labios y luego miró a Kao. De tímidamente, maldiciendo en su corazón, este atrevido villano. No mucho después, llegaron Shun y Vinger, Shun y Joel y Uwuu. Kaode, ¿qué opinas de mi habilidad para derretir anillos? Uwuu se acercó a Kaode y habló. Kaode miró la figura de Uwuu y dijo seriamente. Tiene mucho talento. Vale la pena seguir explorando y probar más habilidades para derretir anillos. Además, también puedes probar tus propias habilidades del alma. Para intentarlo, gracias. Uwuu agradeció a Kaode por los ingredientes y las frutas, y luego preguntó. ¿Quieres seguir viendo el juego? No, prepárate para volver a la academia. Uwuu enderezó su cuerpo y notó que Kaode lo miró y dijo con una sonrisa. No tenemos competencia hoy ni mañana. Volveré contigo. Siento que puedo practicar más pacíficamente contigo en este momento. Shun y Joel se acercó para exponer a Uwuu y dijo. Cuñado, Uwuu ya conoce los ingredientes y las frutas. Es tan descarada que quiere comer todos los días, dijo Uwuu. Shun y Joel, ¿vas todos los días, también vas a comer? Shun y Joel dijo. No lo haré. Incluso si mi hermana y yo no vamos, mi cuñado lo dará. Para nosotros sí podemos llevarlo a casa para comer. Es diferente a ti. Uwuu estaba asfixiado y era muy irritante verse comparados entre sí. Mi relación con Kaode no es tan estrecha como la de sus hermanos. Aunque tengo una buena impresión de Kaode, puede que no le agrado a Kaode. Uwuu tiene una personalidad fuerte, pero no se atreve a confesarle su amor a Kaode por miedo a ser rechazada, y entonces no podrá hacer amigos, por lo que no obtendrá ningún beneficio. Al ver esto, Bitsh Kao suavizó las cosas y dijo. No hay necesidad de discutir sobre esto. Todos somos amigos. Si compartes algo bueno, puedes conseguirlo. Uwuu, puedes venir cuando quieras. Te damos la bienvenida. Uwuu sonrió y dijo. Gracias, Kaode, eres tan amable. Shun y Joel resopló, sabiendo que su cuñado estaba confundido. Pensé. Tengo que hablar con mi hermana con cuidado y debo vigilar a mi cuñado. Mi hermana probablemente no pueda hacerlo sola, y yo tampoco. Tenemos que formar equipo con Xiaowu, además de Ning Rongron y Zuzukin. Para evitar Uwuu, Shu y Joel decidió dejar de lado temporalmente los quejas con Ning Rongron y Zuzukin y hablar por unanimidad. El señor Kao no tiene mucho interés en Uwuu ahora. Solo quiere verlo por diversión y aprovecharlo si tiene la oportunidad. Su mente ahora está en Zuzukin y está listo para encontrar una oportunidad para profundizar su relación con Zuzukin y hacer que ella se vuelva como Xiaowu y Ning Rongron. Bitshikau no es alguien que recoge semillas de sésamo y tira sandías. Debe sostenerlas con cuidado para que nadie se quede atrás. Capítulo 153 Aunque Zuzukin y los demás lo descubrieron, no lo admitiré. Uwuu es muy proactivo hoy. No lo pienses demasiado, ella tomó la iniciativa de ayudar a cocinar. En la cocina de la residencia de Liberlón, Chen Li, Maixian, Shu y Binger, Uwuu y Xiao Wu estaban cocinando. Anteriormente, Uwuu sabía que después de que Chen Li y Maixian fueran rescatados por Kao de y los demás, Uwuu había estado comiendo con Kao de y los demás todos los días durante aproximadamente dos años. Ahora que conoce los sorprendentes efectos de esos ingredientes y frutas, Uwuu vuelve a pensar en ello y tiene que envidiar a la madre y la hija de Chen Li y Maixian por su buena suerte. Uwuu miró las figuras de Chen Li y Maixian, y ahora entendió por qué su madre y su hija tenían buena apariencia y figuras. Resultó que habían estado tomando esos ingredientes y frutas. También están Xiao Wu, Shu y Binger y otros, todos ellos son tan hermosos como dioses y mejores que ellos mismos. Resulta que hay una razón. Uwuu sintió que si persistía, su apariencia, piel, figura, temperamento, talento y otros aspectos alcanzarían a Xiao Wu y los demás. Así que ahora Uwuu está muy entusiasmado, hace más cosas, se comunica más con Kao de y otros y profundiza su relación. Xiao Wu, así es como se hace. Uwuu no sabe mucho sobre cocina, así que tiene que aprender. Está bien. Uwuu, tienes talento para cocinar y aprendes rápidamente, elogió Xiao Wu. Uwuu sonrió y dijo, me enseñaste bien. Quizás nunca pueda alcanzar tus habilidades culinarias. Todavía necesito que me enseñes más. Maixian dijo, hermana Uwuu, no fui muy buena. Al principio, pero si cocinas con frecuencia, te acostumbrarás, no es difícil. Esta chica es relativamente ingenua. Chen Li sabía que Uwuu conocía el secreto, por eso estaba muy entusiasmada. Desde que Kao de se lo hizo saber a Uwuu, Chen Li y los demás, naturalmente, no pudieron detenerlo, ni estaban calificados para hacerlo. Algunos de ellos estaban cocinando, mientras Liberlong, Kao de, Ning Rongrang, Zuzukin, Umeyer y Shu y Yueer practicaban en el jardín de atrás. Para ellos, el cultivo sigue siendo la primera prioridad, especialmente ahora que se encuentran en la era dorada del cultivo y el crecimiento. Por supuesto, Liu Erlong ha recuperado su segunda juventud y su velocidad de cultivo es mucho más rápida que antes de conocer a Kao de. De repente, el poder del alma de Zuzukin fluctuó anormalmente. Otros estaban concentrados en practicar y no se dieron cuenta, pero el espíritu de Kao de era fuerte y agudo, por lo que lo notó fácilmente. Incluso sin el poder mental para detectarlo, Kao de sabía que Zuzukin se había abierto paso, porque Zuzukin fue capturado y atado en el espacio, y cuando atravesara el reino, traería un aumento significativo para Kao de, por lo que podría siente el avance de Zuzukin. Después de que el poder del alma de Zuzukin se estabilizó, el poder mental de Kao de envió un mensaje a Zuzukin. Zuzukin, ¿has logrado un gran avance? Zuzukin estaba encantado y respondió a Kao de con su poder mental. Bueno, acabo de abrirme paso. Al nivel 53. Kao de. Felicitaciones a nuestro gatito. Zuzukin. Eh, tú eres el gatito. Yo soy el Netercibet. Kao de. Sigue siendo un gato. Me gusta. Zuzukin dejó de preocuparse. Te puede gustar, pero yo solo soy tu gatito. Kao de. Por supuesto, el gatito siempre será mío. Cuanto más lo mires, más lindo se vuelve y más. Hermoso lo miras, las palabras dulces son agradables, especialmente cuando las pronuncia un amante. De esta manera, a Zuzukin le gustaba escuchar. ¿No vas a practicar? Kao de. Al verte, mi corazón no puedo estar tranquilo y no puedo practicar con tranquilidad. Tienes que ser responsable. Zuzukin. Un. ¿Qué tiene que ver conmigo? No te dejes engañar. Se comunicó mentalmente así y susurró. No mucho después, los dos se enamoraron y Kao de silenciosamente llevó a Zuzukin al espacio de captura. Al llegar directamente al segundo piso de la villa espacial capturada, Kao de recogió a Zuzukin y entró en la habitación de Zuzukin. Leña seca y fuego fuerte. Ambos están muy entusiasmados. En un abrir y cerrar de ojos pasó casi una hora. Los dos salieron del baño sudando y se lucharon juntos. ¿Por qué eres así? Le dijo enojado Zuzukin a Kao de Hiao. Rongron me dijo antes que tienes muchos trucos, pero todavía no entiendo. Resulta que este es el caso, es realmente vergonzoso. No se lo digas a Rongron y a los demás. Perra. Kao se rió entre dientes con picardía. Apenas estás comenzando. El maestro Erlong, Xiaowu, Rongron y Vinyer saben mucho más que tú. Tienes que estudiar mucho. Ka. Zuzukin se sonrojó, pensando en lo que había hecho antes. Se sentía tímido y avergonzado cuando las cosas estaban feas. Es todo culpa tuya. Tú, gran villano. Kao de la abrazó, se apoyó en su oreja y le preguntó. Soy tan malo, ¿te gusta? Zuzukin era lindo y serio. Después de pensarlo por un momento, no pudo evitar lamerse los labios. Su cuerpo se sintió anormal y dijo un tímido HMM. Luego le dijo a Kao de, no le cuentes a nadie más sobre nosotros por adelantado, tal como lo hicieron tú y Rongron. Ella aún no estaba lista. Si Xiaowu, Liu Erlong y Shumi Vinyer se enteraran, definitivamente lo haría. Estar avergonzado hasta la muerte. Se necesita tiempo para prepararse mentalmente y adaptarse lentamente. Kao de dijo, lo que digas depende de ti. Pero estamos desaparecidos. Definitivamente sospecharán algo cuando salgamos juntos más tarde. Zuzukin estaba un poco preocupado. Pero, dudan de ellos. De todos modos, no estoy de acuerdo. Así que no puedes decirlo. Lo veremos más tarde. Salgan en silencio y luego caminen juntos por la academia. Kao de dijo, no te lo diré si no estás de acuerdo. Una niña, así que no puedes ver nada al respecto. Ning Rongron es como Shui Vinyer. Aunque ninguno de los dos había comido, Kao de tenía muchas formas de satisfacer las necesidades sexuales de ambas partes. Es más, lo más divertido es sorber el vino lentamente. Diferentes experiencias, diferentes paisajes, pero ambos hermosos. Kao de miró la situación afuera. No había nadie en el jardín. Los dos salieron silenciosamente, y luego Kao de usó la habilidad del alma de salto espacial. Los dos movieron al frente del patio, fingiendo que acababan de caminar por la academia antes de regresar. Mientras Zuzukin continúe actuando distante, no podrá decir nada y es fácil de disfrazar. ¿Dónde han estado ustedes dos? Vamos a comer pronto y los encontraré, dijo Leverlon cuando los vi regresar a la sala de estar. Todos miraron a Kao de y Zuzukin, pero no pudieron decir nada por la expresión de Zuzukin. No esperes ver nada del veterano piloto Kao de. Zuzukin dijo, fui a dar un paseo por la universidad. Luego se sentó junto a Ning Rongron. Ning Rongron descubrió de inmediato que Zuzukin se había bañado. ¿Por qué bañarse? Lo sabrás en cuanto lo pienses. Miró a Zuzukin con una sonrisa y dijo, entiendo lo que quiere decir. Tú también fuiste envenenado. Los ojos de Zuzukin se desvían, luego se vuelve fuerte y tranquilo. Pensó que lo estaba ocultando bien, pero el olor de su baño la delató. Liu Erlong, Xiaowu, Ning Rongron y Zhu Wibinger, que vinieron aquí, ya lo descubrieron. Por supuesto, Chen Li también vio algo, pero pensó que Kao de y Zuzukin fueron a la universidad para ir al bosque y luego encontraron un lugar para bañarse. Sin embargo, también se descubrió que Zuzukin todavía era una niña. Chen Li siempre se ha preguntado por qué Kao de, excepto Liu Erlong, no se comió a Xiaowu y a los demás. Solo podemos suponer que puede haber algún acuerdo entre ellos. Zuzukin notó las miradas extrañas de varias personas, pero fingió no darse cuenta, ya que de todos modos no lo admitiría. Todos los platos han sido sacados. Algunos de ellos fueron cocinados por mí. Es posible que no estén bien cocinados. Puedes probarlos y ver. Wu Wu sacó los platos, aliviando la vergüenza de Zuzukin. Capítulo 154 Wu Wu se quedó sin palabras. Cuñado, lleva a tu hermana y a Wu Wu, e iremos juntos. Envía a Wu Wu de regreso primero y luego envíanos de regreso a nosotros. Después de la cena, Shu y Wu Wu hizo un pequeño movimiento. De lo contrario, Kao de enviaría a Wu Wu de regreso solo. Sin embargo, Wu Wu dijo, Shu y Wu Wu, ya corré con la hermana Chen que me quedaré con ellos esta noche. No tendré una competencia mañana y planeo continuar practicando aquí con Kao de y los demás. Juer estaba estupefacta. No esperaba que Wu Wu no planeara regresar. Eres realmente insensible. Wu Wu no mostró signos de debilidad. Eh, Shu y Jue. Estaba frustrado y un poco infeliz. Kao de los detuvo y dijo, dejen de discutir. ¿Por qué no se quedan juntos? Shu y Vingier negó con la cabeza. Le dije a mi madre que volveré esta noche. Si no vuelvo, ella lo hará. Preocúpate. Te acompañaré bien otro día. Entonces Kao de solo pudo enviar a Shu y Vingier y Shu y Jue de regreso a la escuela Tianzui. Ahora Kao de puede utilizar la técnica de fusión de cuatro anillos de alma para saltar al espacio, y la distancia máxima que se puede transferir se ha aumentado a dos kilómetros. El tiempo necesario para devolverlos se duplicó. No pasó mucho tiempo para llegar a las afueras de Tianzui Colleje. Querida, ten cuidado cuando regrese. Shu y Vingier se puso de puntillas y besó a Kao de en la boca. El viejo conductor Kao inmediatamente la abrazó con fuerza. Los dos se estaban besando juntos. ¡Guau! Shu y Jue miró con interés y quiso probar como sabía, pero desafortunadamente nunca tuvo la oportunidad. Después de esperar varios minutos, Kao de y Shu y Vingier se separaron. Shu y Vingier dijo al oído de Kao de, Te acompañaré mañana por la noche. Perra Kao, entonces te extrañaré tanto que no podré dormir esta noche. Los dos estaban cansados de no hacerlo. Estar juntos por varios días. Shu y Vingier le puso los ojos en blanco, luego se despidió y siguió a Shu y Jue era la academia Tianzui. Después de entrar a la academia, los dos se dieron la vuelta y encontraron a Kao de todavía parado afuera. Era así cada vez, Kao de tenía que ver desaparecer sus figuras antes de irse. Esta es la diferencia. En cuanto a despedir a Wu Wu, Kao de se fue después de ver a Wu Wu entrar a la academia Chivo. Esto es natural, Shu y Vingier es la novia de Kao de Wu Wu, al menos no ahora. Dentro del colegio Tianzui. Shu y Jue preguntó con picardía. Hermana, ¿disfrutaste besar a tu cuñado hace un momento? Oh, ¿cuándo desaparecerá mi primer beso? Shu y Vingier sonrió y dijo, ¿puedes encontrar un novio? Shu y Jue dijo, ¿cómo pueden otros niños ser tan buenos como su cuñado? Hermana, ¿tienes un cuñado? Tengo que encontrar a alguien que no se pueda comparar conmigo. Él sonrió y dijo, entonces prepárate para vivir solo, tu cuñado es único. Ah, hermana, eres tan cruel que en realidad me maldijiste para vivir solo. Shu y Jue fingió estar enojado. No me importa. Son tú y mi cuñado quienes hicieron que no pudiera encontrar un novio. Debes ser responsable de mí. Como hermanas que se llevan bien día y noche, Shu y Vingier no sabía qué. Su hermana estaba pensando y solo se burlaba de ella. Si al final no puedes encontrar un novio, me aprovecharé de tu cuñado. Shu y Vingier expuso los pensamientos de su hermana. Shu y Jue todavía tenía ese temperamento extraño, hermana, esto es lo que dijiste, no te retrates cuando llegue el momento. Shu y Vingier agarró la mano de su hermana. Cumple tu palabra. Sería bueno. Si nuestras hermanas pudieran estar juntas para siempre, podemos cuidarnos unas a otras. Shu y Vingier guardó silencio y luego dijo conmovida. Hermana, eres tan amable. Sabía en su corazón que su hermana sabía lo que era. Pensando, pero estaba dispuesta a ayudarla. Shu y Vingier estaba muy conmovida y siempre tendría razón. Hola hermana, ayúdala siempre. Si Kao de intimida a su hermana, ella y su hermana ajustarán cuentas con él. Las hermanas que trabajan juntas pueden ser tan poderosas como el oro. Hermana tonta, Shu y Vingier abrazó a Shu y Jue. La relación entre las dos hermanas fue realmente buena. Por otro lado, cuando Kao de regresó a la Academia Lamba, Chen Li, Mai Xian, Umeyer y Wu ya se habían ido. Wu quería quedarse, pero Chen Li y los otros tres se iban y él no podía quedarse solo. Chen Li y los tres viven en un dormitorio independiente, que está equipado para profesores universitarios. Tiene cocina, baño, patio y dos dormitorios. Actualmente, Mai Xian y Umeyer duermen en la misma habitación, y esta noche Wu Wu y Chen Li duermen en la misma habitación. Los cuatro primeros se dieron una ducha y luego regresaron a sus respectivas habitaciones para comenzar a practicar. No fue hasta medianoche que paré y comencé a descansar. Hermana Chen, ¿sueles practicar tan duro? Wu Wu descubrió que los tres trabajaban muy duro y practicaban casi todo el tiempo. Chen Li dijo, originalmente no éramos aptos para el cultivo, pero ahora podemos practicar con la ayuda de Kao de. Por supuesto, debemos trabajar duro y apreciar esta oportunidad ganada con tanto esfuerzo. Nuestro espíritu marcial y nuestros talentos son pobres. Si no si no trabajamos duro, ¿qué pasará? Quizás podamos mejorar. Ya somos muy afortunados y podemos seguir mejorando a través del trabajo duro. Hay muchas personas que tienen esta oportunidad, pero es inútil debido a las limitaciones de sus artes marciales. Artes y talentos es Kao de quien nos dio una nueva vida. «Eres un gran benefactor, nunca podremos pagarte en nuestra vida», después de decir eso, amablemente le recordó a Wu Wu. «También debes aprovechar la oportunidad. Tienes talento y, con la ayuda de esos ingredientes y frutas, tus logros en el futuro serán ilimitados. Tal vez sea lo mismo que Xiao Wu y los demás». Wu Wu asintió. «Entiendo. Gracias, hermana Chen. Soy una persona conversadora», dijo Chen Li, «se hace tarde». Las luces se apagaron. La luz de la luna brilla desde afuera. Wu Wu miró la luna fuera de la ventana y no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Kao de, Liu Gerlong, Xiao Wu, Zuzuking, Ning Rongron y los demás están capturando el espacio de forma natural. Todavía practicaron primero, pescaron un rato y luego se fueron a descansar. Xiao Wu fue silenciosamente a la habitación de Kao de esta noche. Después de que los dos se besaron por un rato. Xiao Wu estaba en los brazos de Kao de y preguntó, «Hermano, ¿estás saliendo con Zuzuking hoy?» «Kao de, ¿te enteraste?» Xiao Wu sonrió. «No somos solo yo, la madre de Erlong, Rongron, Binguer y el otro se lo han notado. Hueles como si acabarás de bañarte y usaste el gel de ducha aquí». Kao de sonrió y dijo, «Zuzuking no quiere que lo sepas, así que finge no saberlo». «¿A propósito?» Xiao Wu dijo, «definitivamente te descubrirán después de tomar una ducha». «Zuzuking es tan ingenuo que no se dio cuenta». Kao de dijo con una sonrisa, «¿no es lindo?» Dijo, «eso es porque eres malo». Luego dijo, «Hermano, estoy a punto de alcanzar el nivel 57 y me estoy acercando al nivel 60. Entonces haré, antes de que pudiera terminar sus palabras». Kao de dijo «está bloqueado». De esta forma, otra intimidad es inevitable. Al día siguiente, como Wu Wu estaba allí, todos concertaron una cita para desayunar juntos. Kao de volvió a recoger a Shui Binguer y Shui Yuuer. Chen Li, Mai Xiang y Humeyer vinieron temprano para cocinar, por lo que Wu Wu no tuvo más remedio que seguirlos. Tenían las llaves y silenciosamente llegaron a la sala de estar. Humeyer miró el único dormitorio grande y susurró. «El hermano Kao de y los demás aún no se han levantado». «Mai Xiang, no los molestes, vamos a cocinar». «Hermana Chen, Kao de ha estado viviendo con De Anerlong, Xiao Wu, Zuzukin, Nimrongron y durmiendo en la misma habitación». Chen Li asintió «¿Estás sorprendido? Si quieres unirte, debes estar mentalmente. Vivace fuerte, punto 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 Wu Wu se quedó sin palabras». Esta fue la primera vez que supo sobre este tipo de cosas. Originalmente pensó que Kao de y Limerlong estaban relacionados, pero no esperaba que la relación fuera tan buena. ¿Se unirá ella? ¿Es eso aceptable?» Kao Wu vaciló, pensando que Kao de podría ser amigo, pero ser marido requiere un corazón fuerte. Afortunadamente, ahora solo está enamorada de la perra Kao, y aún no se ha enamorado profundamente de eso, por lo que todavía es demasiado tarde para mirar atrás. Capítulo 155 ¿Nimrongron ha visto alguna vez un maestro de almas auxiliar de tipo combate? Soy Ciudad Tiandou, en el campo principal de lucha espiritual del gran campo de lucha espiritual. El partido entre Kamikaze Academy y Tunder Academy acaba de finalizar. Kao de y otros están viendo la batalla de hoy. La Academia Shenzhen ha perdido tres juegos ahora. Perdieron contra nosotros, la Academia Tianzui y el segundo equipo de la Academia Real Tiandou. Me temo que no estarán entre los cinco primeros. Dijo Minrongron. Hoy es el comienzo de la ronda 27 de la división de presupuesto de la ciudad de Tiandou y también es la última ronda de clasificación. Liu Erlong dijo. Actualmente hemos ganado 26 juegos seguidos. La Academia Tianzui ha ganado 26 juegos seguidos. La Academia Real Tiandou ha ganado 24 juegos seguidos. La Academia Tunder ha ganado 25 juegos seguidos. La Academia Blasin ha ganado 24 juegos seguidos. El Epanta Academia ganó 21 juegos seguidos. Botanical Colleje ganó 22 juegos seguidos, y Kamikaze Colleje ganó 24 juegos seguidos, nuestra Academia Lamba es definitivamente la primera, seguida por Academia Tianzui, Academia Real Tiandou y luego Academia Tunder. Solo el quinto lugar aún es incierto, tanto la Academia Shenfen como la Academia Blazing Fire son posibles, solo depende de si Blazing Fire Academy puede ganar en el último juego. UUU y sus oponentes son promedio y no deberían perder entre los 5 primeros. Está confirmado, nuestra Academia Lamba, la Academia Tianzui, el segundo equipo de la Academia Real Tiandou, la Academia Tunder, la Academia Blazing Fire dijeron. Blazing Fire Academy tiene tanta suerte que tampoco nos encontraron, solo perdieron ante el segundo equipo de la Academia Tianzui y la Academia Real Tiandou. Con más de 30 equipos participantes, habrá un total de 27 rondas de competencia. Y definitivamente habrá oponentes a los que no podrán enfrentarse. Después de decir eso, Ning Rongron miró a Kao Day y sonrió. Pero, en el último juego entre nosotros y Tianzui Koyeje, ¿alguien nos hará impermeables? Kao dijo seriamente, no pienso en el juego contra Tianzui Koyeje. Sal. Y pelea como quieras. Ning Rongron dijo con una sonrisa, ¿quieres vernos pelear entre nosotros? Eres tan cruel. Liu Erlong dijo, no importa ganar o perder el partido con la Academia Tianzui. Afectará nuestra clasificación entre los 5 primeros. Tengamos una competencia amistosa. ¿Es mejor que Zukin no use la habilidad del alma Neter World Fight? Sí. Shu Yvingier es su hermana, por supuesto que no. En privado, ¿cómo puedes hacer que una buena hermana parezca avergonzada en público? De ahora en adelante, cuando Shu Yvingier y los demás compitan con Zuzukin por Kao Day, ella podrá usar esta habilidad del alma para lidiar con varios de ellos, uno a la vez. Xiaogu tenía miedo de la habilidad del alma de Zuzukin, si, todas somos buenas hermanas, simplemente podemos competir en amistad. Zuzukin, tu habilidad del alma no se puede usar con buenas hermanas. Por segunda vez. Una vez atrapados, se volverán depravados y pasivos y realizarán algunos comportamientos ridículos, que tal vez no causen mucho daño, pero son muy vergonzosos. Ning Rongron estaba pensando que si no competía con Zuzukin por Kao Day en el futuro, estaría condenada si usaba esta habilidad del alma. Sin embargo, sintió que podía formar una alianza con Zuzukin y trabajar juntos para controlar a Xiaogu y los demás, a fin de ocupar más Kao Day. Actualmente, entre ellos, solo Liu Erlón puede resistir la habilidad del alma de corrupción del inframundo de Zuzukin. Vayamos y preparémonos. El próximo juego es entre nosotros y Tian Su y Koyehe. Liu Erlón los llevó a la sala de espera de Bamba Koyehe para prepararse para el juego. En este momento. Los miembros del equipo y los profesores destacados de Tian Su y Koyehe ya se encuentran en la sala de espera de Tian Su y Koyehe. Tía, mi cuñado no está jugando. Podemos jugar una docena de juegos en este juego, tal vez podamos ganar, y entonces seremos el primer lugar. Dijo Shu Yuer. Pero debes serlo. Tenga cuidado con la habilidad del alma caída del inframundo de Zuzukin. Mientras ella tenga esta habilidad del alma, nos rendiremos de inmediato. ¿No quieres convertirte en ese desgraciado gordo del equipo 2 de la Academia Real Tian Dou? Sus cabezas. Todas son chicas y no quieren hacer cosas tan vergonzosas. Odio a Zuzukin con horror, porque la habilidad del alma de Zuzukin no distingue entre hombres y mujeres. Shu Yubingir dijo. Zuzukin no usará esa habilidad del alma en la competencia con nosotros, no te preocupes. Ya hemos entrado entre los cinco primeros, tengamos un partido amistoso. Los otros miembros del equipo asintieron, esto es lo mejor y no te hará daño. Shu Yuer se negó. ¿Zuzukin realmente no lo necesita? Entonces haremos todo lo posible y ganaremos el primer lugar. Algunos miembros del equipo dijeron. Shu Yuer, no hagas esto. Si Zuzukin está enojado, entonces admitiremos la derrota. No hay posibilidad. Shu Yuer lo pensó, sería realmente miserable si ella fuera el objetivo de Zuzukin. Había competido con Zuzukin cuando estaba en la Academia Lamba, y tomó la iniciativa de hacerlo. Intenta resistir la habilidad del alma de corrupción del inframundo de Zuzukin. Desde entonces, ha tenido una sombra y no quiere volver a intentarlo. Es demasiado vergonzoso. Uh, está bien, pero no puedes enojar a Zuzukin, así que juguemos un partido amistoso. Estoy bien. Contigo, todos. Ambos lados se preparan para un partido falso, no, un partido amistoso. Pero el público está muy entusiasmado y esperando con ansias este emocionante juego. Finalmente. Es hora del partido entre Lamba Coyeje y Tian Sui Coyeje. Academia Lamba. Academia Lamba. Academia Lamba. La diosa de la violencia Xiaowu, la diosa del miedo Zuzukin, la diosa Ning Rongrong, la diosa Maixian, la diosa Jiangzu, Academia Tian Sui, Academia Tian Sui, Tian Sui Academia. Diosa Vinguer, Diosa Yuer, vamos. Ahora la reputación de Tian Sui Coyeje es superada solo por Lamba Coyeje, y todas son niñas, por lo que son muy populares entre los hombres. En la plataforma de observación, las voces de ambos lados estaban muy entusiasmadas. Ni la Academia Lamba ni la Academia Tian Sui han perdido un solo partido. Este juego definitivamente será emocionante. Lo espero con ansias. Emocionante juego. Pronto los jugadores de ambos lados subieron al escenario y hubo otra ronda de vítores. Abre el alma marcial y suelta el anillo del alma. El juego comienza oficialmente. Hermana Vinguer, tu oponente soy yo. Xiaowu se enfrentó a Sui Vinguer. Xiaowu, tienes que ser misericordioso, dijo Sui Vinguer con una sonrisa. Zuzukin, no uses esa habilidad del alma. El oponente de Sui Yuer era Zuzukin. Zuzukin, está bien. Maixian, Tailong, Hinlin y Wanzuan tienen cada uno sus propios oponentes. Ningrongron no les brindó ayuda y ella también tenía oponentes. El oponente de Ningrongron estaba confundido. Ningrongron, eres un maestro de almas auxiliar, ¿estás seguro de que quieres pelear conmigo? Ningrongron dijo. ¿Quién dijo que los maestros de almas auxiliares no pueden pelear? Sé cómo usar ni habilidades, así que ten cuidado. Ningrongron dijo que Rongron tomó la iniciativa y usó su fuerza física y el poder de su alma para realizar poderosas técnicas de amasado que sorprendieron a sus oponentes. El maestro de almas auxiliar creó su propia habilidad de ataque del alma. La miembro del equipo femenino de la Academia Tianzui estaba confundida. El poder de ataque de Ningrongron superó las expectativas, por lo que tuvo que tomárselo en serio. Pero incluso si hablaba en serio, descubrió que no podía derrotar a Ningrongron, el asistente del maestro del alma. ¿No es la diosa Ningrongron una maestra de almas auxiliar? ¿Por qué su poder de combate es tan fuerte? Ningrongron lo usó. ¿Qué tipo de habilidad del alma es ésta? El oponente es un maestro del alma de tipo agilidad, pero no puede vencerla. ¿Sigue siendo un maestro del alma auxiliar? Muchas personas en la plataforma de observación estaban sorprendido y confundido por la destreza de combate de Ningrongron. El capítulo 156 es tan emocionante para los profanos. Los expertos toman medidas enérgicas contra el amaño de partidos y las multas por reembolso. Área de visualización del segundo equipo de la Academia Real Tiandou. Oscar se sorprendió. Ningrongron es una maestra de almas auxiliar. ¿No tiene poder de lucha? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Es una habilidad del alma de creación propia? Maung-Jun suspiró. Todos los que siguen al gran monstruo Kao. Desea convertido en un monstruo, dijo Dainu Bai. Los maestros de almas auxiliares básicamente no tienen poder de combate, y el poder del alma se usa principalmente para ayudar. Además, las almas marciales de los maestros de almas auxiliares generalmente tienen poco poder de ataque y no pueden ejercer mucho poder de combate simplemente confiando en el poder del alma. Pushya Organ asintió. La razón por la cual los maestros de almas auxiliares son maestros de almas auxiliares debido a su función auxiliar, y el alma marcial del maestro de almas auxiliares básicamente no es ofensiva. Al igual que el alma marcial de salchicha de Oscar, el alma marcial Hyuxina y Tande y el Ingring no es ofensiva, que es la razón fundamental por la cual el alma auxiliar. El alma marcial del maestro tiene poco poder de combate. Las almas y las habilidades del alma no tienen poder ofensivo. Solo pueden usar el poder del alma para defender y atacar hasta cierto punto, pero no será fuerte si hay un maestro del alma auxiliar que insiste en usarlo. Poder del alma para luchar, entonces perderá su papel como maestro de almas auxiliar. No es aconsejable poner el carro delante del caballo. Me temo que Nim Rongron se extraviará una vez que consuma demasiado poder del alma en la batalla. No podrá desempeñar su papel como maestra de alma auxiliar, entonces, ¿cuál es el punto de su existencia? Tan San dijo. Las habilidades del alma, las habilidades de amasado, etc. Mientras estudio, extraño a Xiao Wu para aliviar el dolor del mal de amor. Esto parece ser lo que muchos perdedores les hacen a las diosas. Flanders dijo. ¿Te has dado cuenta? Tian Sui Koyeje y Langba Koyeje parecen estar jugando animadamente, pero no hablan en serio. Simplemente compiten entre sí y no les importa ganar o perder el juego. Creo que debido a esto, como maestro de almas auxiliar, Nim Rongron no necesita ayuda, pero solo están jugando. Sin embargo, como maestro de almas auxiliar, el poder de combate explosivo de Nim Rongron es realmente asombroso, siempre que ese maestro de almas auxiliar todavía desempeñe un papel de apoyo. Será más difícil de manejar, porque su capacidad de autoprotección es muy fuerte, y la estrategia de tratar de deshacerse primero del maestro de almas auxiliar será ineficaz. Flanders fue sorprendentemente capaz de ver con claridad. Zawuji sintió que tenía sentido. Si un maestro de almas auxiliar tiene un fuerte papel de apoyo y un fuerte poder de combate, entonces sería el maestro de almas auxiliar más perfecto, ¿verdad? Yushia Ogan sonrió. La idea es muy hermosa. Pero, ¿cuántos maestros de almas auxiliares realmente pueden hacerlo? Si pudieran, ya habría muchos maestros de almas auxiliares con capacidades de combate. No solo es difícil para los maestros de almas auxiliares obtener un fuerte poder de combate, sino también porque es muy posible. Es imposible tener ambos. Esta Nim Rongron es especial. Sin embargo, si se concentra más en mejorar su poder de combate, inevitablemente descuidará sus habilidades auxiliares, lo que debilitará su papel auxiliar. El maestro del alma auxiliar aún debería concentrarse en el uso. Y el desarrollo de sus propias habilidades auxiliares, no tiene ideas poco realistas. Después de hablar, miró a Oscar. Oscar sintió que las palabras de la maestra tenían más sentido y asintió. Maestra, lo recuerdo. Sin Nim Rongron, Oscar podría haber buscado formas de obtener poder de combate, pero debido a las palabras de Yushia Ogan, estaba completamente arruinado. Es posible que la habilidad del alma de la salchicha espejo no gane Oscar. En el corazón de Oscar y otros, Yushia Ogan es un ser conocedor y un estándar, y están muy convencidos de su conocimiento sobre los maestros del alma. No sabía que la mayor parte del conocimiento del maestro del alma de Yushia Ogan era teórico y que poco a poco estaba haciendo experimentos con ellos. La plataforma de observación más alta. La destreza de lucha de Nim Rongron también sorprendió a Nim Fengzi y su Ordo Urubo. No sabían que Nim Rongron se lo había estado ocultando antes. Su Ordo Urubo. Fengzi, Rongron puede convertirse en un gran maestro de almas auxiliar. Dijo Nim Fengzi con una sonrisa. Bueno, vale la pena esperarlo. No les preocupaba que Nim Rongron perdiera de vista una cosa y se extraviara. Y el maestro de almas luchador no lo haría. Como un maestro de almas de combate, un maestro de almas auxiliar no es como un maestro de almas auxiliar. Como conocían la capacidad de asistencia de Nim Rongron, no hubo ningún retraso y el efecto fue muy fuerte. No prestan atención a la confusión y los chistes de otras personas y no dan explicaciones. Salas dijo en un tono extraño. Maestro de secta Nim, Lin Qian Jin es muy sobresaliente, lo cual es sorprendente. Definitivamente se convertirá en un maestro de almas auxiliar con el poder de combate más poderoso en el futuro. Concéntrate en mejorar su limitado poder de combate, desperdicia la habilidad auxiliar. Nim Fengzi mostró una sonrisa cortés. Gracias, obispo Salas, por el cumplido. Rongron todavía está muy por detrás. No se puede comparar con los genios del Palacio Woon. En el campo de competencia, la emocionante competencia continuó. Es un programa divertido para quienes están en la industria, pero la mayoría de los espectadores comunes y corrientes lo disfrutan de todos modos. Los expertos ya han visto que se trata de un partido de exhibición, y algunas personas maldijeron en sus corazones. Maldita sea, pelea el partido, reembolsa las entradas. La quinta habilidad del alma, pluma de luz de Fénix. Plumas ligeras salieron volando de las frías alas de Shu y Vingir para atacar a Xiao Wu. La cuarta habilidad del alma, el cuerpo dorado invencible. Teletransportación. Arco de cintura. Hinch y Aou Wu usó tres habilidades del alma seguidas, acercándose tan a Shu y Vingir. Resiste el anillo de hielo. El anillo de hielo de Shu y Vingir chocó con el invencible cuerpo dorado, y ambos tuvieron un efecto de rebote. Como resultado, la colisión produjo una fuerza poderosa que derribó a Shu y Vingir y a Aou Wu. Mira mis trombas marinas, una, dos, nueve. Zuzukin, estás rodeado por mí, ríndete. Shu y Joer se lo estaba pasando muy bien. Nueve trombas marinas rodearon a Zuzukin, y se sumergiría si las mirara. De repente, apareció una niebla negra en el cuerpo de Zuzukin, pero desapareció rápidamente. También desapareció al mismo tiempo. En este momento, las nueve trombas marinas se juntaron y parecía que Zuzukin estaba sumergido. Sin embargo, después de que desapareció la tromba marina, la audiencia que prestó atención a Zuzukin descubrió que ella había desaparecido. ¿Dónde está la diosa del miedo Zuzukin? ¿Por qué falta? No la vi en el escenario, se fue. ¿Es una habilidad del alma de invisibilidad? ¿Habilidad del alma de invisibilidad? El alma de la diosa. Las habilidades incluyen Neter Stav, Neteron Red Klaus, Neter Slash y esa aterradora habilidad del alma de ataque mental. Ella es el rey del alma, y siempre hay una habilidad del alma que es inútil. Debe ser. La habilidad del alma de invisibilidad. ¿No hay también una habilidad del alma voladora? Alas de mariposa negras. Exactamente cinco habilidades del alma. No lo entiendes, es la habilidad de volar de la habilidad del alma de ataque espiritual, que corresponde a esas. Aterradoras mariposas negras. Eso tiene sentido, hermano. Por supuesto, soy un fiel partidario de la diosa Zuzukin. Si eres un gran admirador de Zuzukin, conoces muy bien sus habilidades del alma, y debes tener trabajé duro para entenderlos. Es solo que este fan acérrimo tiene solo una comprensión parcial. No sabe que Neter Slash es una habilidad del alma creada por él mismo, y no sabe que las alas de mariposa negras están unidas a los huesos del alma. Por supuesto, mucha gente no lo sabe. Capítulo 157 Para detectar al invisible Zuzukin, solo podía envolverse en una tromba marina. Mientras Zuzukin se acercara, quedaría expuesta si tocaba la tromba marina. Zuzukin no se acercó a Shuijuer, sino que se sentó a su lado para descansar, como si no quisiera pelear y simplemente esperara a que terminara el juego. En cambio, Shuijuer ha estado usando la tromba marina para defenderse. No se atreve a ser descuidada, por temor a que Zuzukin venga y le dé una patada en el trasero. Zuzukin ha hecho esto antes, y Shuijuer no. No quiero sufrir tal humillación. Las personas que son lo suficientemente fuertes mentalmente para detectar las huellas de Zuzukin se quedan sin palabras cuando ven a Zuzukin sentado en el suelo aburrido. Jaja, Ninfengzi sonrió. Aunque era un alma santa de nivel 79, su fuerza mental no era débil. Sword Gouluo se quedó sin palabras. Están jugando. Dugudo. Estos pequeños... El emperador Zueye se quedó sin palabras. El obispo Salas dijo enojado. Un, con esa actitud, eres simplemente superficial en la competencia, no puedes tolerarlo. Tanshan y Flanders también pudieron detectar rastros de Zuzukin. Flanders dijo sin palabras. Este juego es aburrido. Es mejor terminarlo rápido y perder el tiempo. Yushya Ogan estaba confundido. ¿Qué pasó? Solo estaba en el nivel 29, estaba mentalmente débil y no entendía la situación. Tanshan dijo. Zuzukin se volvió invisible y se sentó en el suelo. No tenía ninguna intención de pelear. Su juego fue muy superficial, solo por diversión. Es solo que las personas que no entienden se ven muy emocionantes. Dijo. Shu y Bin Yer es Kao una de las novias de D. Las dos universidades tienen una relación inusual, por lo que definitivamente no pelearán. ¿Cómo es que ese tipo Kao de tiene tanta suerte? El hombre gordo también quiere tener muchas novias como Kao de, que anda con él todos los días. Sin embargo, en realidad, Maungun, que para empezar tuvo dificultades para encontrar una novia, fue aún menos capaz de encontrar una novia después del escándalo anterior y solo podía ir a lugares románticos con frecuencia. Oscar dijo. Como no es interesante, vámonos. Hoy es una nueva ronda del sorteo de la competencia, así que todos los equipos participantes están aquí. El partido de Tanshan y su equipo será mañana. Sus oponentes son promedio y no hay suspenso. Perdieron solo dos juegos en total, ante la Academia Lamba y la Academia Tiansui. No solo Tanshan y los demás se fueron, sino que también se fueron muchas otras universidades. Esperaba un juego maravilloso, pero no esperaba que fuera tan aburrido. Se dejó que el público en general presenciara la diversión, pero lo encontraron muy emocionante y aplaudieron uno tras otro. En medio de sus continuos víctores, el juego entre Lamba Coyeje y Tiansui Coyeje finalmente llegó a su fin. Después de una dura batalla, los siete miembros de la Academia Tiansui finalmente se quedaron sin poder del alma y no pudieron continuar luchando, y perdieron ante la Academia Lamba. ¡Ay, mi Academia Tiansui perdió! No los culpes, han hecho todo lo posible. Es la Academia Lamba la que está demasiado pervertida. Sin embargo, la Academia Tiansui debe estar en segundo lugar. Muy bien. La diosa Binger, diosa Yuer. Academia Tiansui. Esta es la voz de los fanáticos de la Academia Tiansui. Después del juego, Kaode y los demás no se fueron. El siguiente juego fue entre Blassing Fear Academy y Purple Star Academy. No hay suspenso en este juego. Están esperando que Uyogu regrese a la Academia Lamba. Desde que conoció las funciones de esos ingredientes y frutas, Uyogu ha ido a Lamba Coneje todos los días y se ha quedado allí durante varias noches. Uyogu ya está enamorada de Kaode, pero mantiene las distancias. Kaode tiene demasiadas mujeres y es demasiado desordenada. Aún no ha decidido si caerá en la trampa. Por ahora, comamos y hagamos amistad con Kaode y los demás. Por supuesto, hay algunos costos. Necesita ser más proactiva para ayudar. Necesita controlar su fuerte personalidad y llevarse bien con Shu y Yuer y los demás, y necesita sufrir la ventaja ocasional de la perra Kao. Uyogu cree que vale la pena y quiere hacerse buen amigo de Xiao Wu y los demás. Cocinar, hablar, competir, jugar, practicar con Kaode y los demás, hizo que Uyogu se sintiera realizado y feliz. Shu y Yuer, Uyogu y los demás tienen suerte. El último oponente no te conoció, cuñado, ni conoció a Tunder Academy, así que aprovecharon y entraron entre los cinco primeros. Yuer y Shu y Vinguer vinieron a Kaode R, también irán juntos a la Academia Lamba más tarde. Liu Erlon dijo, a veces la suerte también es parte de la fuerza y la competencia lo permite. De lo contrario, cada equipo estaría dispuesto a competir. Hay más de 30 equipos participantes y solo hay 27 rondas de competencia. Se hace deliberadamente para permitir que los equipos de buena suerte tengan la oportunidad de entrar entre los cinco primeros. En términos de fuerza, Blasin Fide Academy es más débil que Kamikaze Academy. Pero Blasin Academy tuvo suerte y entró entre los cinco primeros, mientras que Kamikaze Academy tuvo mala suerte y perdió la oportunidad de avanzar. No es de extrañar que Blasin Fide Academy derrotara fácilmente a Purple Star Academy y entrara firmemente entre los cinco primeros. Actualmente, los cinco primeros están bloqueados. Academia Lamba, Academia Tian Sui, segundo equipo de la Academia Real Tian Dou, Academia Tunder y Academia Blasin. Shu y Vinguer le preguntó a Kaode, las preliminares terminarán pronto. Habrá un mes de descanso. ¿Cuáles son tus planes? Kaode dijo, planeo practicar en la Academia. Si no tienes nada que hacer, ven aquí. Shu y Vinguer asintió. Cuando regrese, le diré a mi madre y a los demás que viviré en tu universidad durante un mes y practicaré contigo. Por supuesto, además de practicar juntos, también es conveniente hacer otras cosas juntos. Shu y Vinguer se acercó. Yo también voy, voy con mi hermana, dijo River Long con una sonrisa. Pueden venir juntos, les arreglaré un lugar para vivir. Vinguer abrazó a River Long, Maestro Erlón, es muy amable, gracias. Siguió a Kaode y lo llamó Maestro Erlón, Shu y Vinguer era de piel dura de todos modos. Xiao Wu dijo, vamos todos. Está lleno de gente y es animado. Bienvenidos, bienvenidos. Ning Rongron y Zuzuki miraron a Shu y Yuuer, obviamente sin darle la bienvenida. No mucho después, apareció Wu Wu. Xiao Wu, Kaode, Vinguer, también hemos avanzado. Xiao Wu. Felicitaciones, podemos continuar participando juntos en la próxima competencia. La misma pregunta que Shu y Vinguer. Tenemos un mes para descansar, ¿cuáles son tus planes? Xiao Wu. Estábamos hablando de esto hace un momento, planeábamos practicar en la academia. ¿Y tú, quieres hacerlo? ¿Nos reunimos? Wu Wu asintió directamente. También planeo practicar, vayamos juntos. Luego le dijo a River Long. De Anerlong, quiero vivir en tu universidad durante el próximo mes. Una oveja está pastoreando dos ovejas, estuvo de acuerdo River Long. Puedes seguir viviendo con Chen Li y los demás. Wu Wu dijo alegremente. Gracias, De Anerlong. Shu y Vinguer se acercó. Mirando a Wu Wu pero sin decir nada. Wu Wu dijo enojado. ¿Qué estás mirando? Shu y Vinguer, mira por qué eres tan insensible. Wu Wu replicó. No eres el mismo. Tienes el descaro de acusarme. Shu y Vinguer, soy diferente. Kaode es mi cuñado, y Xiao Wu y los demás son las buenas hermanas de mi hermana. Todas somos parientes. Wu Wu se contuvo y dejó de discutir con Shu y Vinguer. Todo el mundo está acostumbrado. Los dos siempre discuten cuando se encuentran. Dos días después. La competencia clasificatoria de la ciudad de Tiandou ha finalizado oficialmente. Cinco equipos participantes, incluidos Lamba Academy, Tian Sui Academy, Tiandou Royal Academy y Seconde Am, Thunder Academy y Blasin Academy, han avanzado. Fueron recompensados con títulos del Imperio Tiandou, incluido Visconde para el Capitán y Capitán Adjunto, varones para otros miembros del equipo y los feudos correspondientes después de la competencia. Capítulo 158. Los rivales amorosos están extremadamente celosos cuando se encuentran. Jefe Dai, Oscar, tercer hermano, nunca pensé que algún día yo también tendría un título, varón y un feudo después de que terminara la competencia, dijo alegremente Mount Hun. Oye, con un título y un feudo, tú. Tendrás dinero. Si tienes dinero, podrás tener una esposa. Tendrás muchas esposas. El hombre gordo ya espera una vida mejor en el futuro. En una magnífica mansión, Mount Hun está rodeado de muchas mujeres hermosas esperando que él coma y beba. Puede abrazarlo y hacer lo que quiera en cualquier momento. Una bendición sexual en la niebla. Oscar también lo espera con ansias. Hay tres bellezas impresionantes a su alrededor. Son cariñosas, apasionadas y activas con ella. Las cuatro son persistentes y patetosas, y nunca se cansan de ello. Dai Mubai vio las miradas estúpidas de los dos y dijo con desdén. No vales nada, solo un varón. Cuando te conviertas en un poderoso maestro de almas en el futuro, no tendrás nada que perder. Estuvo de acuerdo el maestro Yushya Ogan. Dai Mubai dijo. Así es, no te dejes fascinar por los beneficios que tienes frente a ti. Tu futuro será mejor, siempre que tengas una gran fuerza, podrás conseguir lo que quieras. Yushya Ogan apretó los puños, si así fuera. No por sí mismo. No era lo suficientemente fuerte y el poder de su alma estaba estancado en el nivel 29. ¿Cómo pudieron ser abandonados por Vividon y Liberlon? Si tuviera la fuerza, los habría conquistado hace mucho tiempo y les habría pedido que le obedecieran y le sirvieran bien. Yushya Ogan no puede volverse más fuerte por sí solo, pero puede esperar a que Tanshan y los demás crezcan, y luego podrán ayudarlo a vengarse de Vividon y Liberlon. Hará que estas dos perras paguen el precio. Abandonarlo y hacerlos arrepentirse. Que pidan por sí mismos y se entreguen a sí mismos. Tanshan no participó en su conversación, sus ojos ya estaban atraídos. En ese momento, Kao De, Xiaowu, Zuzukin, Ningrongron y otros pasaron junto a ellos. ¡Xiaowu! Pensó Tanshan, mirando a Xiaowu y apretando los puños. ¡Zuzukin! Daimubei miró a Zuzukin. Esta era su prometida y en realidad se escapó con otra persona. Ningrongron. Ningrongron, la diosa que Oscar anhelaba. Es tan hermoso. Maungung miró a Xiaowu y los demás, sus ojos brillaban, su cuerpo se movía y maldecía en su corazón. ¿Cómo es que no estás muerto, maldito Kao De? Miró a Liberlon, quien le dedicó una leve sonrisa. Asintiendo, se volvió hacia Yushiaogan. Descubrí que Yushiaogan miró a Liberlon con una expresión tranquila, nada extraño en absoluto. Esto preocupó a Flanders. Sintió que la mente de Yushiaogan se estaba volviendo cada vez más pesada, y se estaba volviendo cada vez más sombrío. No podía entender lo que Yushiaogan estaba pensando en absoluto. ¿Qué está pensando Yushiaogan? Estaba pensando en cómo torturar a Liberlon en el futuro, cómo hacer que Liberlon se arrepienta y cómo hacer que Liberlon le suplique. Torturará lentamente a Kao De hasta la muerte frente a Liberlon. El interior se vuelve cada vez más oscuro, pero la superficie se vuelve cada vez más tranquila. El hombre de madera Zhao Wuhi suspiró en su corazón. Estos dos son tan sentimentales. Lo bueno de las mujeres sólo afectará la mejora de la fuerza. Ver a tantos rivales amorosos encontrarse a la vez me pone extremadamente celoso. En este momento, la atmósfera es aburrida. Kao De y los demás se sintieron incómodos. Mai Xiang le susurró a Chen Li. Mamá, esas personas nos están mirando. Se siente diferente e incómodo. Chen Li también lo sintió. No te preocupes por eso, este sentimiento es diferente de cómo suelen mirar otros hombres. Ellos. A excepción de Maung Kun, Tan San y los demás miraron a Xiao Wu y a otros no con lujuria, sino con persistencia, posesión, codicia, bendición, destrucción, y al mismo tiempo, también tenían odio y resentimiento hacia Kao De. Ning Rongron le dijo a Xiao Wu. Xiao Wu, si Tan San te mirara con tanta persistencia, se volvería aún más intenso. Xiao Wu no le prestó atención a Tan San, no sintió la mirada de Tan San, abrazó a Kao De, disfrutando del aura confortable en el cuerpo de Kao De. ¿Por qué se dio cuenta de Tan San? ¿En serio? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ning Rongron sonrió. Sí, no te importa, todo en lo que puedes pensar es en tu hermano. Ning Rongron le dijo a Zuzukin nuevamente. Zuzukin, Dai Mu Bai también te están mirando, sus ojos son muy agresivos, debe querer poseerte. Zuzukin escribió a la ligera. No tengo nada que ver con él. Ning Rongron no solo notó a Tan San y Dai Mu Bai, sino también a Oscar, y esa mirada codiciosa la hizo sentir incómoda. Miró a Liu Erlon y le susurró a Zuzukin, el maestro Erlon es tan encantador. Que Flanders sea tan amable con ella. Aunque hay admiración en sus ojos, es más una bendición. Pero los ojos de Yushia Ogan estaban demasiado tranquilos. Mirar al maestro Erlon era como mirar a un extraño, ocultando una especie de indiferencia. O se había rendido o odiaba al maestro Erlon hasta la médula. Miró esa mirada tranquila. Es una especie de indiferencia, despreció. Da miedo pensar en ello. El maestro Erlon debe tener cuidado, y Kao De, no te dejes engañar. Además de las miradas de Tan San y los demás, había otras miradas a su alrededor, pero estas miradas eran más inocentes y lujuriosas. Kao De no prestó mucha atención a las miradas de Tan San y los demás. No importa cuánto lo intentaron Tan San, Dai Mu Bai, Oscar, Yushia Ogan y los demás, no pudieron arrebatar a Xiaogu y los demás. Por supuesto, Kao De no conocía la oscuridad en el corazón de Yushia Ogan, ni la persistencia y el resentimiento de Tan San hacia Xiaogu, de lo contrario definitivamente lo tomaría en serio. Hasta ahora, Kao De y Tan San no han tenido ningún conflicto y no han guardado ningún rencor debido a los conflictos. A lo sumo, Kao De interrumpió a la chica que le gustaba, pero no pensó que fuera una disputa de vida o muerte. Dai Mu Bai, Maung Kun, Oscar, Flanders y otros son así. Pero Yushia Ogan y Tan San son muy especiales y los esconden bien en la superficie. Yushia Ogan se sintió estimulado y gradualmente se oscureció. Tan San no sabía por qué estaba tan obsesionado con Xiaogu que quería derrotar a Kao De y arrebatarle a Xiaogu. No importa cuánto tiempo esperó, Xiaogu se convirtió en la mujer de Kao De. Incluso algunos incluso si tiene un hijo, tiene que arrebatarle a Xiaogu, de lo contrario sentirá que la vida no tiene sentido, está tan loco y persistente. La perseverancia es terrible. Detrás de Kao De y los demás está el equipo de la Academia Tian Sui, luego el equipo de la Academia Tunder y finalmente el equipo de la Academia Blathing. Acaban de aceptar las recompensas del emperador Hui en la arena principal del Great Sul Fitting Arena y luego se fueron. Las clasificatorias que duraron casi tres meses terminaron. Las cinco mejores universidades, como Lamba Academy, avanzaron y participarán en la competencia de promoción un mes después. En la competencia de promoción participarán los 15 equipos de la División Imperio Tian Dou que han avanzado desde las eliminatorias. Es un modo de competencia individual. Un equipo competirá con siete miembros del otro equipo uno por uno hasta que todos los miembros de un equipo estén derrotado. Además, el partido de promoción no eliminará a ningún equipo, solo clasificará a los equipos en términos de fuerza. Es un partido de clasificación. 15 equipos tienen que competir uno a uno, es decir, cada equipo tiene que jugar 14 partidos. Una vez finalizada la competencia de promoción y se tomen un descanso, junto con el equipo semilla del equipo uno de la Academia Real Tian Dou, un total de 16 equipos se dan a la ciudad de Wun para participar en la final. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 159 de Vidón estuvo de acuerdo. La ciudad de Wun está ubicada en el centro del continente Douluo, en el cruce del Imperio Tiandou y el Imperio Estarluo. Hoy, Kao De llegó a la ciudad de Wun. En este momento, han pasado ocho días desde que finalizaron las eliminatorias. Kao De, Xiao Wu y los demás practicaron en la Academia Lamba durante varios días y, después de pensarlo, decidieron encontrar el séptimo proveedor de anillos del alma que habían encerrado. Actualmente hay seis personas vinculadas al espacio capturado. Qian Renxue nunca ha revelado su identidad. Incluso Xiao Wu no sabe quién es la mujer espiritual serafina atada por Kao De. Aunque Xiao Wu y los demás conocieron a Qian Renxue, ellos también. He visto a Xue Kinge disfrazado de Qian Renxue, pero no sé si Qian Renxue, Xue Kinge, es el dueño del seraf Martial Spirit. Esta vez, cuando Kao De salió, solo le dijo a Xiao Wu que estaba buscando el séptimo anillo del alma. Originalmente, Xiao Wu quería seguirlo, pero Kao De se negó. Es broma, si Xiao Wu viera de Vividón ahora, habría una gran conmoción. Xiao Wu recordó la apariencia de Vividón, pero no sabía su nombre. Tan pronto como se encuentren, Xiao Wu reconocerá a Vividón y entonces habrá problemas. Antes de que Kao De encuentre una manera de resolver el problema, es mejor que Xiao Wu no se reúna con Vividón. La ciudad de Tiandou está relativamente lejos de la ciudad de Wu, pero Kao de ahora puede realizar la habilidad del alma de salto espacial de fusión de anillos de 5 anillos, y la distancia más larga puede alcanzar 4 millas, que es una distancia de 2 kilómetros. Los 5 anillos del alma son la fusión del tercer anillo del alma con el primer, cuarto, quinto y sexto anillos del alma, es decir, la fusión de un anillo del alma rojo y 4 anillos del alma de 10.000 años. Con la habilidad de fusión de 5 anillos de Space Jump, no tomará mucho tiempo llegar a la ciudad de Wu. Kao De, que se había maquillado para disfrazarse, entró en la ciudad de Wu sin ser descubierto. La ciudad de Wu es muy grande, próspera y animada, pero a Kao De no le importa. Encontró un hotel donde quedarse, esperó hasta la noche, salió del hotel y luego se acercó silenciosamente al Palacio del Papa. El Salón del Papa es el lugar más sagrado del Salón Wu y siempre hay gente adorando fuera del Salón del Papa. Sin embargo, el Palacio del Papa está fuertemente custodiado y hay muchos maestros del alma poderosos, principalmente Sul-Sainz y Sul-Dogurgo. Kao De no tenía la intención de irrumpir en el Palacio del Papa, sino que se mezcló con la multitud que adoraba el Palacio del Papa por la noche. Liberó su poder mental de manera silenciosa y secreta, y usó su poderoso poder mental para explorar la situación en el Palacio del Papa. En este momento, el Papa Vividon del Salón Wu está practicando en su residencia en el Salón del Papa y su cuerpo exude a un aura oscura, y esta aura contiene maldad. De repente, una voz mental apareció en la mente de Vividon. Vividon. Era la voz de un hombre. Aunque la voz se cambió deliberadamente para que sonara como la de un hombre de mediana edad, Vividon sintió que este hombre debería ser más joven. ¿Quién? Fingiendo ser un fantasma. Vividon exploró mentalmente los alrededores primero, pero no encontró nada y luego habló. Se cumplen las condiciones de vinculación del espacio de captura. Vividon desapareció instantáneamente y apareció en un nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos. A excepción de una isla, estaba rodeada por el mar y no había ningún borde a la vista. Antes de que Vividon pudiera echar un segundo vistazo, desapareció nuevamente y regresó a su lugar original. No es una alucinación, es real. Vividon. Aunque lo que sucedió fue increíble y soñador, Vividon definitivamente no fue una alucinación, porque tenía la sensación de que tenía algún tipo de conexión con el extraño espacio en ese momento. ¿Quién era la persona que transmitía el mensaje con poder mental hace un momento? Su poder mental es tan poderoso que no puedo detectarlo al revés. Vividon estaba seguro de que lo que sucedió hace un momento fue culpa de la persona que transmitía el poder mental. Y el poder mental de esta persona era muy poderoso, superándola. Pero Vividon no podía entender por qué la otra parte la trajo a ese espacio y luego la sacó. Aunque Vividon no sentía que le pasara nada malo, sabía que lo que sucedió hace un momento debió haber permitido a la otra parte lograr algún propósito. Salió de la habitación, sondeando mentalmente los alrededores. Pero al final no encontré nada inusual y sentí que la otra parte ya no estaba allí. En otras palabras, la otra parte no entró al palacio del Papa, pero la encontró desapercibida confiando en su fuerte poder espiritual. Esta persona definitivamente no es simple. Ya que vino a mí específicamente y logró un cierto propósito, definitivamente aparecerá nuevamente en el futuro. Herencia de los dioses, sabe que hay personas en este mundo. Otras cosas increíbles, por lo que no es extraño lo que pasó antes. Era sólo que alguien lo atacó y se aprovechó de él, lo que disgustó a Vividon. Estaba segura de que no importaba cuán fuerte fuera la otra parte, no daría demasiado miedo, de lo contrario, ¿por qué sería tan astuto? Además, la intuición de Vividon le dijo que aún tendría contacto con la otra parte. La próxima vez que vea a alguien, Vividon definitivamente no lo dejará ir. El tipo que Vividon no soltó ya había abandonado con entusiasmo el Salón de los Espíritus por la noche, usando la técnica del alma de salto espacial que derrite el anillo para irse sin que nadie se diera cuenta. Después de abandonar la ciudad de Wuhun, Kaode continuó avanzando todo el camino hacia el norte, deteniéndose en un bosque común a decenas de millas de la ciudad de Wuhun. Un anillo de alma rojo con ocho líneas doradas apareció en su cuerpo. Kaode miró fijamente el anillo de alma y sonrió estúpidamente. Son más de novecientos mil años. Vividon, te amo. La perra Kao estaba muy emocionada en ese momento. Amaba a Vividon porque Vividon le proporcionó un anillo de alma que duró más de novecientos mil años. El señor Kao es hipócrita, obviamente le encanta este anillo del alma. Anteriormente había estimado que la vida útil combinada de los dos anillos del alma de Vividon podría ser de alrededor de ochocientos mil, pero la situación real era de más de novecientos mil. Vividon tiene dos almas marciales. La primera alma marcial es el emperador araña de la muerte, que tiene nueve anillos de alma de dos amarillos, dos morados, cuatro negros y uno rojo. El segundo espíritu marcial es el rey araña devoradora, que tiene siete anillos espirituales, seis negros y uno rojo. Cada uno de los anillos espirituales negros tiene más de cincuenta mil años. La vida útil combinada de dos almas marciales y dieciséis anillos de almas es de más de novecientos mil años. Superó las expectativas de Kao de y le trajo una sorpresa aún mayor. Avatar del alma marcial. Kao de activó su avatar del alma marcial, y el espacio circundante instantáneamente se sacudió y distorsionó. Acababa de obtener un poderoso anillo de alma y poder, y usó su avatar de alma marcial por primera vez, por lo que era inestable y no habría un movimiento tan grande en el futuro. En la verdadera forma del alma marcial, el poder del alma se ha multiplicado por diez. Es digno del poder que aporta el anillo del alma de más de novecientos mil años. Kao de sonrió alegremente. Poder poderoso. Sintió que era fácil derrotar a su douluo en la verdadera forma de alma marcial. Incluso el douluo con título ordinario probablemente no era tan poderoso como el poder de su alma actual. Debido a que es un anillo espiritual que tiene más de novecientos mil años, como anillo espiritual de cien mil años, el poder que aporta es aterrador. En términos generales, es raro que el poder del alma de un alma marcial aumente tres veces en su verdadero estado corporal, y mucho menos diez veces. Aparte del verdadero cuerpo del alma marcial, este anillo de alma no tiene otros anillos de alma. Porque no importa la edad que tenga el anillo del alma, el séptimo anillo del alma sólo tiene una habilidad del alma, la verdadera forma del alma marcial. Pero también hay muchos beneficios. La amplificación del avatar del espíritu marcial es particularmente fuerte y el consumo es pequeño. Kao de ahora tiene un total de nueve habilidades del alma, cinco de las cuales son habilidades del alma del anillo del alma de cien mil años. Jeje, Kao de soltó todos los anillos del alma, siete anillos del alma, negro, rojo, negro, negro, negro y rojo. El último anillo del alma tenía ocho líneas doradas, por lo que era rojo con oro, haciéndolo parecer unigieme. Más impresionante. Después de que el anillo del alma tenga más de cien mil años, habrá un patrón dorado adicional por cada cien mil años adicionales. Hay más de novecientos mil anillos de almas y ocho patrones dorados. Capítulo 160 Cambios en el espacio de captura Unos días después, Kao de regresó a la Academia Lamba. Solo se necesitan unos diez días para ir y venir. Hermano, has vuelto. Al ver a Kao de, Xiao Wolfey corrió y se arrojó en sus brazos. Lo extrañó después de no verlo durante muchos días. De vuelta Liberlon miró a Kao de con una sonrisa. Es bueno estar de regreso sano y salvo. Shu y Vingir se sintió aliviado. Hermano Kao de, le pagaré por dejarnos por usted y no volver nunca más, dijo Ning Rondron con cariño. Zuzuki miró a Kao de en silencio, su preocupación, cuidado y amor estaban todos en su corazón, llenos de eso. Cuñado, has vuelto. Mi hermana habla de ti todos los días y casi me hace cantar los oídos. Shu y Juer sigue siendo muy juguetona. Solo regresa. Chen Li se sintió segura en su corazón después de ver a Kao de. Hermano Kao de, ¿dónde has estado? Preguntó Maesian con curiosidad. Hermano Kao de, todos te extrañamos mucho. El encantador temperamento de Umeyer era tan inteligente que la perra Kao no pudo evitar mirarla dos veces. Me preocupaba que no pudieras regresar antes de la competencia de promoción. Ugu también estaba allí, manteniendo una relación cercana y distante con Kao de. No te preocupes, ya he vuelto Ben aquí, hace mucho que no nos vemos. Démosles un abrazo Kao de los abrazo descaradamente uno por uno. Al abrazar, definitivamente aprovecharás, lo que atraerá muchas miradas y resentimiento. Por supuesto, al abrazar a Riverlong, Xiaogu, Ningrongram, Zuzuki Nishu y Winger, Kao podía besarlos con más valentía. De todos modos, todos los presentes lo sabían. Al abrazar a Umeyer, Umeyer susurró coqueta y tímidamente. Hermano Kao de, me abrazaste demasiado fuerte. Ja ja, no presté atención. Lo siento, el desvergonzado Kao de se sintió atraído por el encanto de Umeyer. Temperamento conscientemente, quería abrazarla con fuerza y no soltarla. Umeyer es realmente una pequeña hada, Kao de teme que algún día no pueda contenerse y morderla. Después de abrazar a todas las bellezas, todos se sentaron y charlaron. Xiaogu se sentó al lado derecho de Kao de y dijo felizmente. Hermano, logré un gran avance estos días mientras no estabas. Ahora estoy en el nivel 57. Es increíble. Kao de frotó la cabeza de Xiaogu y la otra parte miró. Como si lo estuviera disfrutando. Como era de esperar de la hermana menor de mi Kao de, es tan increíble. A Xiaogu le gustó escuchar esto. Por supuesto. Soy muy poderoso. Se abrió paso y ahora está en el nivel 54. Kao de miró a Shu y Winger con sorpresa. Su reacción y sus ojos satisficieron a Shu y Winger. Winger, felicitaciones. Gracias, respondió Shu y Winger con dulzura. Mai Xian también se comportó como Kao de. Hermano Kao de, mi madre y yo también logramos un gran avance. Ahora ambos estamos en el nivel 33. Kao de sonrió y me animó. Muy bien, continúa con el buen trabajo. Tu límite superior. Porque el crecimiento definitivamente no es bajo. Chen Li dijo agradecido. Es gracias a usted que estamos aquí hoy, gracias. Kao de dijo. De nada, hermana Chen, somos una familia y no lo hacemos. Habla de dos familias. No sigas haciendo esto. Gracias, gracias, eso sería demasiado irrespetuoso. Chen Li sonrió y asintió, pero sabía en su corazón que su relación con Kao de no podía ser como la de Liu. Erlong, por eso siempre respetó y apreció a Kao de en su corazón. Si no puedes comprometerte, solo podrás pagar de otras maneras y recordar tu bondad para siempre. Umeyer susurró. Hermano Kao de, pronto lo lograré. Ella aún no está en el nivel 20, pero su cuerpo y su talento han ido mejorando lentamente y debería poder alcanzar el mismo nivel que Chen Li y su hija. El futuro. Bueno, sigue trabajando duro, soy muy optimista contigo, animó Kao de. Bueno, trabajaré duro. Umeyer estaba muy feliz de recibir aliento. Liu Erlong dijo con preocupación. Kao de, ¿has almorzado? Todavía hay comida en la cocina. Te la calentaré. No, ya he comido Kao de nego con la cabeza. Todos charlaron un rato y luego practicaron juntos. Cuando llegó el momento, Chen Li, Mai Xian y Umeyer se fueron silenciosamente y fueron a la cocina a cocinar. A menudo hacen esto para estar agradecidos. De lo contrario, si comen y beben gratis, se sentirán incómodos, culpables e incómodos. Después de la cena, Chen Li, Mai Xian, Umeyer, Wu y Shu y Yue regresaron a su residencia. Wu y Shu y Yue vivían juntos con Chen Li y los demás, y Shu y Yue compartía habitación con Mai Xian y Umeyer. Desde la perspectiva de los cinco, todas las noches Kao de, Liu Erlong, Xiao Wu, Zuzukin, Ning Rongron y Shu y Vinger dormían en la gran cama del dormitorio donde vivía Liu Erlong. Shu y Yue se sorprendió al principio y le preguntó a Shu y Vinger cómo pasaban los seis cada noche y le preguntó a su cuñado Kao de si podía soportarlo. Sin preguntar nada, el cuñado Kao de estaba muy animado todos los días. ¿No hacían nada por la noche? Por supuesto, Shu y Vinger no respondió, ni le dijo a su hermana que no vivían en esa habitación todas las noches, sino en la vida en el misterioso espacio de Kao de. Esta noche, Kao de y los demás, naturalmente, fueron directamente al espacio de captura después de ingresar al dormitorio de la residencia de Liberlon. Sin embargo, tan pronto como entraron al espacio de captura, Xiao Wu y los otros cinco descubrieron que la isla en el espacio había cambiado. La isla se ha hecho varias veces más grande. Hay un trozo de hierba extra. Las cinco chicas se sorprendieron. La isla original había crecido varias veces más y la parte adicional era un parche de hierbas en lugar de pasto. Como era de noche, no podía ver claramente a la luz de la luna. El resto del lugar es básicamente el mismo. Kao de explicó. Cuando salí, condensé el séptimo anillo del alma y luego se produjeron cambios en el espacio. Ese parche no era una maleza ni una flor silvestre, sino un parche de hierbas medicinales. Aunque el grado era muy bajo y no sirve de nada ahora, están creciendo y pueden ser de gran utilidad en el futuro. ¿Son hierbas medicinales? ¿Es eso demasiado? Liu Erlon suspiró con emoción. Kao de, tu espacio es tan mágico. No sé cómo será en el futuro. Zuzukin dijo. Tal vez se convierta en un mundo nuevo, dijo sorprendido Ningrongran. Si se convierte en un mundo nuevo, esta isla eventualmente se convertirá en un continente, al igual que el continente Douluo. Shumi Vinyer también pensó que este método era muy espiritual. ¿Vale la pena esperarlo, no? Él sonrió y dijo. No sé cómo será este espacio al final. No pienses demasiado, lo sabrás cuando llegue el momento. Xiao Wu miró la villa y preguntó. ¿Es? ¿No hay cambios en el lugar original? Kao de dijo. El lugar se ha ampliado y hay muchas variedades nuevas de frutas que puedo probar en el futuro. Por cierto, tengo más tipos de pescados y mariscos en el mar. Pero el efecto sigue siendo el mismo que antes. En cuanto a la villa, hay algunos cambios. Principalmente hay un patrón de cuna en la puerta de cada habitación del segundo piso. ¿Patrón de cuna para bebé? Liu Erlon y los otros cinco se miraron y pensaron al mismo tiempo. Esto indica que ellos y Kao de tendrán hijos en el futuro. Los rostros de las cinco mujeres se pusieron rojos al unísono. Kao de sabía lo que probablemente estaban pensando. Pero siente que los patrones de las cunas para bebés no son tan simples y deberían tener otras funciones, pero todavía no lo entiende. Vamos a echar un vistazo. La quinta chica caminó hacia la villa. Capítulo 161 En el segundo piso de la villa. Realmente hay un patrón de cuna, muy lindo. También hay uno en mi puerta. El mío es el mismo y el patrón es el mismo. Vingir 5 People miró con curiosidad los nuevos patrones en las puertas de sus respectivas habitaciones. Liu Erlon miró el patrón de cuna del bebé y pensó. Espere unos años y cuando Kao desea mayor, tendrá un hijo. Cuando Xiao Wu y los demás miraban los patrones, tenían imaginaciones similares, imaginaban cómo sería tener hijos en el futuro e imaginaban tener a sus hijos en sus respectivas habitaciones. Valía la pena esperar esa escena, y ellos. Definitivamente sería muy feliz. ¿Eh? Hay un nuevo patrón de artes marciales en esta sala. Todos miraron y vieron que la puerta que originalmente no tenía patrón de repente tenía no sólo un patrón de cuna, sino también un patrón de espíritu marcial. ¿Un par de espíritus araña? ¿Existe tal espíritu? ¿Espíritus arañas gemelos, espíritus tan extraños? Hermano Kao de, he encontrado otra persona adecuada en este espacio. Debe ser una mujer. ¿Quién es ella? Y la mujer con el espíritu marcial serafín, ¿nunca nos lo dijiste, son tan misteriosas? Preguntó Ningrongron con curiosidad. Kao de dijo seriamente. Esta es la elección del espacio, no puedo detenerlo. Pero sé quiénes son y he interactuado con ellos. Sólo he visto a la mujer con el patrón de artes marciales que acaba de aparecer una vez. Sus identidades son bastante especiales. Si no están de acuerdo, no puedo decirlo. No te preocupes, nos volveremos a encontrar más tarde. Y Vidom, Kao de solo se vio una vez, y fue a través del poder mental, no físico. Ojos. Si no quieres decirlo, no lo digas. Es mejor si no aparecen ahora. Ningrongron deseaba que Kian Rengshui y Vidom nunca aparecieran. Ya hay mucha gente, así que sí. Posible, debería haber uno menos, para que puedan comer más carne. No debería ser ella. Kao de tiene un conflicto con el palacio Woon. Nunca la ha conocido y no tiene interacción con ella. Liu Erlon miró las dos almas marciales araña y pensó en Vidom, dijo una vez eso. Los dos espíritus marciales de Vidom son arañas y los espíritus marciales son de alta calidad. Pero Liu Erlon sintió que no podía ser Vidom porque Kao de nunca había estado en contacto con Vidom y tenía conflictos con el palacio Woon. Vidom se quedó en el palacio del Papa y se mostró distante, ¿cómo podría entrar en contacto con Kao de? Debería ser un espíritu marcial especial, no espíritus marciales gemelos. Liu Erlon negó su suposición y dejó de pensar en Vidom. Xiao Wu abrazó el brazo de Kao de y dijo, hermano, déjanos ver tu nuevo anillo del alma. Otros también miraron a Kao de con curiosidad. No te sorprendas demasiado Kao de sonrió y luego soltó todos los anillos del alma. Los primeros seis no han cambiado, Xiao Wu y los demás se están centrando en el séptimo anillo del alma. Vaya, el anillo del alma rojo de cien mil años, hermano, eres tan poderoso. Xiao Wu estaba feliz, sabiendo que Kao de había encontrado una persona fuerte a quien unir, al menos al mismo nivel que Liu Erlon. Felicitaciones Shu y Bingher besó a Kao de en la cara. Anillos de alma de trescientos mil años, eres tan increíble. Ningrongron besó con valentía la otra cara de Kao de. Este es un regalo de felicitación. Liu Erlon dijo. Kao de, diez el anillo de alma de diez mil años es diferente, hay algo de oro en él. Otros también lo notaron, pero no le prestaron mucha atención, siempre y cuando fuera un anillo de alma rojo de cien mil años. Liu Erlon no lo sabía, y Xiao Wu no sabía que después de que el anillo del alma supere los cien mil años, habrá un patrón dorado más por cada cien mil años adicionales. Xiao Wu solo tiene más de cien mil bestias del alma, y la bestia del alma más fuerte con la que ha entrado en contacto no tiene más de doscientos mil años, por lo que no lo sabe. Aunque Liu Erlon tiene mucha experiencia, nunca ha oído hablar de ella. No es solo ella, puede que no haya nadie en el continente de Uluo que sepa sobre este cambio en el anillo del alma, o solo unos pocos. Porque nadie ha matado nunca a una bestia del alma que tenga más de doscientos mil años, y nadie ha obtenido nunca un anillo de alma que tenga más de doscientos mil años. Vos Aixi, Tan Chen, Kian Daolio y sus anillos de almas de cien mil años tienen menos de doscientos mil años. Pero es posible que sepan sobre este cambio de anillos de alma, o puede que no. Por supuesto, a juzgar por el trabajo original, parece que este tipo de configuración de cambio de anillo de alma solo se introdujo en Douluo II. No te preocupes demasiado, hazlo de esta manera ahora. Kaudeles abrió los ojos y dijo, El anillo de mi alma tiene una vida útil de más de novecientos mil años. Después de que el anillo del alma supere los cien mil años, habrá un patrón dorado por cada cien mil años adicionales. El mío tiene ocho patrones dorados. Por lo que es un anillo de alma que tiene más de novecientos mil años. Un anillo de alma que tiene más de novecientos mil años. Xiao Wu y los demás quedaron atónitos. Xiao Wu estaba pensando, ¿A qué tipo de mujer está vinculado mi hermano, de modo que la vida útil combinada de los anillos de su alma alcanza más de novecientos mil años? ¿Será que es un monstruo como mi hermano, con un anillo de alma extraordinario? No pensó en los espíritus marciales gemelos porque no entendía. Aunque sabía que Tang San tenía espíritus marciales gemelos, solo uno de los espíritus de Tang San tenía un anillo de alma y no era especial. Xiao Wu no sabía que Vivi Dong, quien mató a su madre, era un espíritu marcial gemelo. Ella era muy joven en ese momento y estaba asustada y asustada, por lo que era normal no darse cuenta. Monstruo. Liu Gerlong, Ning Rongrong, Zuzuki Nishu y Vingir no conocían el verdadero origen del anillo del alma de Kaode. Creían en el espíritu maligno de Kaode y pensaban que era un anillo del alma condensado por ellos mismos. ¿Y quién puede condensar más de novecientos mil anillos de alma excepto los monstruos? Incluso una bestia del alma de un millón de años no puede condensar dos anillos del alma de cien mil años y cuatro anillos del alma de diez mil años en otro anillo del alma de novecientos mil años. Por lo tanto, a los ojos de los cuatro, la existencia de Kaode no puede explicarse excepto por monstruos y monstruos. Kaode dijo con una sonrisa, En mi verdadera forma de alma marcial actual, el poder de mi alma puede multiplicarse por diez y puedo lidiar con Douluo con título ordinario sin ningún problema, así que ahora puedo protegerte bien. Las cinco mujeres se reunieron de nuevo. Estoy sorprendido, pero cuando pienso en más de novecientos mil anillos de alma, puedo entender por qué el poder del alma marcial de Kaode ha aumentado tanto. Después de sorprenderse, Zuzuki preguntó, Con un anillo de alma de más de novecientos mil años, el poder de mi alma debería mejorar mucho, ¿verdad? Sí, casi me olvido de esto. Ningrongron instó, Dime, ¿qué nivel de poder del alma tiene ahora este gran monstruo como tú? Kaode dijo con una sonrisa, Es lo mismo que el maestro Erlon. Se sorprendió. Dijo, Ese es el nivel ochenta y tres. ¿Qué mejora? Liu Erlon se sorprendió, Kaode, eres un monstruo, creces tan rápido. Felicito Shui Vinger, Kaode, eres tan increíble. Te esperaré. Cuando el octavo anillo del alma se condense, es contra. Ningrongron dijo, ¿Cómo podemos ponernos al día si mejora tan rápido? Zuzuki, No podemos ponernos al día en primer lugar Kaode dijo, El octavo anillo del alma es corto. El tiempo no se puede condensar y la fuerza actual no se ha consolidado ni adaptado por completo. Xiaogu entendió que este era el octavo objetivo en el que Kaode aún no había pensado. Liu Erlon estaba feliz por Kaode, Vamos, tenemos que celebrar. No volveremos hasta que nos emborrachemos esta noche. Ningrongron, Sí, bebamos para celebrar. Traeré el vino. Zukin. Prepararé la comida y las bebidas. Xiaogu. Zukin, Vayamos juntos. Capítulo 162. ¿Controlando a la bestia? Eso también está bien. Liu Erlon, Xiaogu, Zuzukin, Ningrongron y Zui Vinger estaban muy felices de celebrar a Kaode, así que todos se emborracharon. Kaode los llevó de regreso a sus respectivas habitaciones uno por uno, los acomodó y luego regresó a su propia habitación. Cuando Kaode acaba de abrir la puerta, Ningrongron apareció de repente. Empujó a Kaode hacia la habitación, cerró la puerta, luego abrazó a Kaode y lo miró. Jeje, no esperaba eso, Ningrongron se rió entre dientes y dijo, En realidad, tengo una buena capacidad para beber. No puedo emborracharme después de mil tragos. Solía fingir que estaba borracho. Y asintió con la cabeza a Ningrongron en su frente, Pequeño chico inteligente, Todos hemos sido engañados por ti. Jeje. Ningrongron sonrió con orgullo y luego besó a Kaode en la boca. Rodeó el cuello de Kaode con sus brazos y dijo, Abrázame y bañate juntos. Como órdenes, mi princesa. Kaode levantó a Ningrongron y le dijo sin ceremonias, Te dejaré servir a tu hijo. Alteza la princesa esta noche. Ningrongron cooperó. Muy bien. Si me cuidas bien, te daré una sorpresa. Kaode, te daré lo mejor de mí y moriré. Jaja, Ningrongron dijo con una sonrisa. Esta princesa espera con ansias tu actuación, Trabaja duro, tienes un futuro brillante. Kaode, que interpretó el papel de sirviente, Llegó a Ningrongron, que interpretó a la princesa, Al interior del baño, Y pronto hubo sonidos de felicidad sexual provenientes del interior. Parece que el joven Kaode es muy bueno en Kung Fu Y la princesa Ningrongron que lo atiende está muy feliz. Lo sabrá solo por el sonido. Después de que la princesa Ningrongron quedó satisfecha, cumplió su promesa. Le dio a Kaode muchas sorpresas, lo que le hizo olvidar irse. Cuando los dos se durmieron, habían pasado varias horas. Al día siguiente, Kaode todavía estaba lleno de energía después de despertarse. Miró a Ningrongron, que lo sostenía en sus brazos y aún no se había despertado, y sonrió. No se levantó con prisa y se aburría mirando en su mente la información del panel del espacio capturado. El panel del espacio de captura registra la información vinculada al objetivo, como Nombre, edad ósea, espíritu marcial, nivel de poder del alma, anillo del alma, habilidades del alma, huesos del alma y medidas corporales, etc. ¿Eh? Mientras observaba, Kaode de repente hizo un nuevo descubrimiento que no había notado antes. En la descripción de la función capturar espacio, hay un párrafo adicional. Cada vez que el anfitrión alcanza el décimo nivel de poder del alma, puede vincularse a una bestia alma madre con más de cien mil años de cultivo. Una vez atada, el alma la bestia se transformará inmediatamente en un humano y comenzará a practicar nuevamente, los años de los anillos del alma cultivados se acumularán en los anillos del alma correspondientes del anfitrión, Kaode quedó atónito y luego quedó gratamente sorprendido. Ahora, cada diez niveles de poder del alma en Capture Space puede ayudar a Kaode a unir a una bestia del alma femenina y femenina, permitiéndoles proporcionarle a Kaode anillos del alma y brindarle un cierto aumento. Es solo que las bestias del alma madre atadas con un nivel de cultivo de más de cien mil años serán transformadas por la fuerza en humanos y luego entrenadas nuevamente, de manera similar a Xiaowu. Kaode pensó en el patrón de Kuna en la puerta y se quedó sin palabras por un momento. ¿Se trata de pedirle a Liberlón y a los demás que lleven una bestia del alma que ha sido cultivada durante más de cien mil años y se ha transformado en un bebé? ¿Dejar que todos experimenten lo que es ser madre y se acostumbren de antemano? ¿Eso también está bien? ¿Eres muy bueno capturando el espacio, lo sabías? Aunque Ditch Kao se quedó sin palabras por un tiempo, esta operación estaba de acuerdo con su gusto. ¿Qué bestias del alma adecuadas hay? Kao ya estaba pensando ansiosamente en qué bestias del alma elegir. ¿La actual Ayin sigue siendo una bestia alma de cien mil años? Bueno, no es una mala idea pensar así. Después de todo, ella es la esposa de Tan Ao y la madre de Tan San, dejémoslo oír primero. Puede que no sea posible atarlo con éxito. Si no es una bestia alma de cien mil años, tendrás que intentarlo para descubrirlo. Esta perra Kao solo quería intentarlo y se rindió fácilmente. El rey dragón plateado, Gurenna, todavía está durmiendo en el bosque de las estrellas, ¿verdad? ¿No es de mala educación molestarla? No importa, no hay muchas opciones, tienes que intentarlo. Y Brigitte, Cigi, te están siguiendo. Bueno, ¿qué pasa con esas bestias del alma que tienen más de cien mil años? Hay emperador de nieve y emperador de hielo en el extremo norte. Ambos son solteros. En cuanto al perro lamiendo Tianmen Bingshi, no hay muchos para elegir. Cigi, Bigi, emperador de nieve, emperador de hielo, estos son solo seis, no es suficiente, ahora puedo unir ocho, ¿quién más viene? Parece que Big Star Do hay una bestia auspiciosa en el bosque, ¿es una mujer? Recuerda, hay una bestia alma marina de cien mil años de antigüedad el gran tiburón blanco del alma demoníaca en la isla Poseidón. Es una mujer, como se llama, contando. La bestia auspiciosa y el alma demoníaca. Hay ocho grandes tiburones blancos en total. No recuerdo los demás. No sé si hay más. Pensaremos en algo más tarde. Un Yin, el rey dragón plateado Wirenna, Cigi, Bigi, el emperador de las nieves, el emperador del hielo, la bestia auspiciosa y el gran tiburón blanco demoníaco. Pensando en estas bestias del alma de ochocientos mil años, Kaode comenzó a pensar en cómo unirlas y cuándo sería el mejor momento para ir. Después de que termine la competencia Soul Master, iré a buscar a Ajin cuando expire. También puedes ir al bosque Stardew, la razón por la que no vinculamos a algunos ahora es que el tiempo es escaso y todavía faltan más de diez días para el concurso de ascenso, allá vamos. La clave es que después de atarlos, el espacio capturado los transformará a la fuerza en bebés, y es necesario cuidarlos y tomarles tiempo. Incluso Liberlon no tuvo mucho tiempo antes del final de la competencia Soul Master. Por lo tanto, después de mucha deliberación, debemos esperar hasta que termine la competencia Soul Master antes de que todos tengan tiempo. ¿Estás despierto? ¿Qué estás haciendo aturdido? Ningrongron se despertó y encontró a Kaode aturdido junto a ella. De repente pensé en algo y me distraí. Kaode miró el reloj y vio que eran sólo más de las cinco. Aún no amanece, durmamos un poco más. La villa. La hora corresponde a la hora en el mundo del continente de Urugu. No, Ningrongron se levantó y se vistió. Mientras todos todavía estén despiertos, yo regresaré primero a mi habitación, dijo Kaode con una sonrisa. Todos conocen nuestra relación y todos ustedes se conocen entre sí. Otro, así que no hay necesidad de esto Ningrongron negó con la cabeza. Todo el mundo lo sabe, pero no lo hicimos público. No puedo dejar que me atrapen, y no puedo dejar que sepan que lo estaba. Fingiendo estar borracho, dijo Kaode con una sonrisa amarga. ¿Qué tipo tan inteligente? Ningrongron se vistió y besó a Kaode en la cara. Hermano Kaode, ¿no crees que es interesante que seamos tan reservados? Kaode entiende, ¿le gusta? No esperaba que a Ningrongron también le gustara este tono. Es realmente interesante, me gusta. Ningrongron sonrió. A todos nos gusta, así que no sería genial. ¿Dejar que continúe? También a Tiazuki. Probablemente a ella también le guste esto, ¿verdad? Kaode simplemente pensó que a Tiazuki le gustaba ser pasivo. Ahora que lo pensaba, podría ser cierto, como dijo Ningrongron. Ningrongron abrió la puerta suavemente, miró hacia afuera y luego salió de puntillas. Kaode pensó que era divertido y lindo. Ningrongron regresó a su habitación sin ser descubierta. Se metió en la cama y se quedó dormida. Pero Kaode no podía dormir, así que se levantó pronto y fue silenciosamente a la cocina del primer piso para prepararles el desayuno. Soy el buen hombre y soy la perra Kao. Capítulo 163 Kaode hizo llorar a Qian Renxue. Imperio Tiandou, Ciudad Tiandou, Palacio Imperial. Mansión del Príncipe. Hermano Xue, traje algunos platos especialmente, justo a tiempo para acompañar el vino, y algunas frutas para que las pruebes. Hoy, Xue Qingge, Qian Renxue, invitó a Kaode a tomar una copa en la mansión del príncipe, y a Kao. Platos especialmente traídos elaborados con ingredientes capturados en el espacio y frutas. Los platos fueron cocinados por el propio Kaode. Kaode, un conductor veterano, sabe cómo corresponder la amabilidad y aprovecharse de Qian Renxue, por lo que debe corresponder para que la relación se profundice. Kaode sabe mejor sobre favores recíprocos. Kaode sacó las verduras y frutas de la guía del alma de almacenamiento y las puso sobre la mesa. Los platos los preparé yo mismo. Todavía están calientes. El hermano Xue los probará. Debo probarlos. Es delicioso y sabroso. No soy educado. Debido a que fue cocinado por su amado, Xue Qingge, Qian Renxue, estaba muy feliz y no podía esperar para probarlo. Bueno, es fragante y delicioso, esta es mi primera vez. Probé una comida tan deliciosa una vez, siguieron apareciendo palabras de elogio, y estaban realmente llenas de elogios. Hermano Xue, siéntase satisfecho. Lo prepararé la próxima vez y lo traeré. Kaode dio un mordisco al plato y luego tomó la copa de vino. Vamos, hermano Xue, tomemos una copa. Buena comida y buen vino. Xue Qingge, Qian Renxue tomó la copa de vino. Gracias, hermano Kao, te respeto. Los dos se la bebieron de un trago. Han bebido juntos muchas veces. Aunque la capacidad de beber de Qian Renxue no es tan buena como la de Nim Rongrom, todavía es muy bueno. No. Bebe mucho cada vez, pero nunca se emborracha, solo se siente mareado. Tal vez lo hizo a propósito para que Kaode pudiera sostenerla y tener un contacto cercano con Kaode. Ven, come verduras. Están hechas con ingredientes especiales, además de frutas. Comerlas durante mucho tiempo te ayudará a practicar. Kaode recogió verduras para Xue Qingge, Qian Renxue. Hermano Kao, no seas condescendiente conmigo, tú también comes. Xue Qingge, Qian Renxue, se sintió muy feliz y también le dio algo de comida a Kaode. Si alguien pudiera verlo, definitivamente pensaría que la relación entre los dos hermanos era anormalmente buena, demasiado cercana. Xue Qingge, Qian Renxue, es fanática de las autoridades y disfruta del contacto cercano con Kaode, por lo que siente que todo lo que sucede con Kaode es normal. Los dos estaban a mitad de su comida. Kaode preguntó de repente. Hermano Xue, ¿conoce al Papa Dividon del Palacio Wu-un? Xue Qingge, Qian Renxue, de repente se detuvo con los palillos en la mano y miró a Kaode, pensando que Kaode había descubierto su identidad. Pero mirando a Kaode, no lo parece. Entonces pregunto. ¿Qué pasa? Al hermano Kaode preocupa que si va a la ciudad de Wu-un para participar en la competencia, será el objetivo del Papa del Palacio de Wu-un. Kaode asintió. Bueno, estoy un poco preocupado. Después de todo, es el territorio del Palacio Wu-un. Debido a la relación anterior con el Palacio Wu-un, hubo algunos conflictos en el Palacio del Alma y tengo que ir a la ciudad de Wu-un para competir, así que quiero saber más sobre qué tipo de persona que es el Papa Dividon eso es todo. La declaración de Kaode es muy razonable. Xue Qingge, Qian Renxue, dejó de pensar en eso y dijo. No sé mucho sobre el Papa del Templo Wu-un. Ella es muy misteriosa y rara vez aparece. Pero escuché que es muy poderosa y algo despiadada. Si ve al Templo Wu-un. Por favor, ten cuidado. Iré en nombre del Imperio Tiandou. Si no vives conmigo, el Palacio Wu-un no se atreverá a atacar al Príncipe Heredero del Imperio Tiandou en la ciudad de Wu-un. Madre, de verdad. Kaode miró a Xue Qingge, Qian Renxue, y dijo. He estado aprendiendo sobre Vividon recientemente y escuché algunas cosas sobre ella. Si esas cosas son ciertas, ella es una mujer muy lamentable. No le agrada desde que era niño y la odia. Con el tiempo, a Qian Renxue tampoco le agradaba esta madre y estaba resentido con Vividon. La actual Qian Renxue todavía no conoce el pasado entre Vividon y Qian Shun-hi. En el trabajo original, Qian Daol y uno le contó hasta que estuvo a punto de convertirse en Dios. Kaode entendió el estado de ánimo de Qian Renxue, pero sintió que era necesario informarle a Qian Renxue sobre Vividon ahora. Después de todo, el espacio capturado ahora está vinculado a Vividon. En el futuro, madre e hija deben llevarse bien, de lo contrario serán como enemigas y harán que Kaode se sienta incómodo. Entonces Kaode mencionó específicamente a Vividon sólo para resolver el resentimiento entre madre e hija. Kaode dijo, escuché que el amado original de Vividon era un hombre llamado Yuxi Aogan, no el ex-papa Qian Shun-hi. Shue Kinge, Qian Renxue, conocía a esta persona como el maestro de Tang San. Escuchó que tenía mucho talento en la investigación del conocimiento del maestro del alma. ¿A Vividon le gusta Yuxi Aogan? A Vividon no le gustaba Qian Shun-hi, y Qian Renxue lo entendió. De lo contrario, Vividon no habría matado a Qian Shun-hi. Es sólo que Qian Renxue pensó que Vividon estaba enamorada de su padre Qian Shun-hi por el poder, y luego, cuando tuvo la oportunidad, mató a Qian Shun-hi para tomar el poder. En cuanto a Qian le gusta de Vividon, a Qian Renxue ahora no le importa. Pero las siguientes palabras de Kaode confundieron a Qian Renxue. Kaode continuó, escuché que Qian Shun-hi es el maestro de Vividon. Codice a la belleza y el talento de Vividon. Vividon es un espíritu marcial gemelo y está destinado a ser poderoso en el futuro. Qian Shun-hi no quiere ser más barato que Vividon. Por lo que amenaza de Vividon con dejar a Yuxi Aogan, o mataría a Yuxi Aogan. Vividon tuvo que aceptar, pero aún así no pudo evitar encontrarse con Yuxi Aogan. Qian Shun-hi estaba furioso y preocupado por Vividon y Yuxi Aogan. Estaban juntos, así que un día controló a Vividon y la encarceló en una habitación secreta. Después de eso, Qian Shun-hi obligó a Vividon y la profanó. Por lo tanto, Vividon odiaba a Qian Shun-hi y prometió matarla. Era mucho menos poderosa que Qian Shun-hi. Más tarde, Vividon quedó embarazada y Qian Shun-hi la obligó a dar a luz, de lo contrario mataría a Yuxi Aogan, para vengarse, Vividon vivió feliz. Para la niña, Qian Shun-hi dejó de encarcelarla después de ver que la actitud de Vividon mejoró. Esta era en realidad la pretensión de Vividon. Cuando conoció a Yuxi Aogan, rompió con Yuxi Aogan porque ya no estaba limpia y sentía que no era digna de ella. Al mismo tiempo, después de separarse de Yuxi Aogan, también protegió a Yuxi Aogan para evitar que Qian Shun-hi encontrara una excusa para matarlo. Unos años más tarde, Qian Shun-hi resultó gravemente herido por Tanlao. Vividon esperó la oportunidad, luego mató a Qian Shun-hi y se convirtió en el papa del palacio Wu-un. Después de eso, Vividon fue a Yuxi Aogan y le contó todo, esperando que Yuxi Aogan la aceptara nuevamente. Yuxi Aogan, descubrió que él ya tenía otra mujer, y ella era muy afectuosa. Fuerza, para destruir el palacio Wu-un, para destruir este mundo. Vividon no tiene nostalgia por este mundo, solo odio y el siempre. El odio creciente la hace caer poco a poco en el abismo del mal, esto no es cierto. Qian Reng Shun-hi no quería creer lo que dijo Kao-dee, no podía aceptarlo. Pero no sabía por qué, pero sintió un dolor inexplicable en su corazón. Le dolía y sentía dolor por Vividon. Su intuición le dijo que lo que dijo Kao-dee era verdad, que era el pasado de Vividon y el pasado de su madre. Las lágrimas brotaron incontrolablemente y no se pudieron detener. Capítulo 164 Madre e hija conectando corazones. Shue King-he, Qian Reng Shue, siguió secándose las lágrimas, pero no pudo detenerlas. Después de secárselas, se rindió. De repente alguien la abrazó por detrás. Qian Reng Shue sabía que era Kao-dee. No alejó a Kao-dee. En cambio, sintió que tenía alguien en quien confiar y lloró aún más. Olvidó por completo que su disfraz actual era Shue King-he, el príncipe heredero del imperio Tiandou. Kao-dee abrazó a Shue King-he, Qian Reng Shue, y le pidió que llorara bien sin decirle una palabra. Shue King-he, Qian Reng Shue, lloró durante mucho tiempo. Cuando las lágrimas cesaron, estaba cansada de llorar y se quedó dormida. Kao-dee la levantó suavemente y fue abiertamente a la habitación de Shue King-he, Qian Reng Shue. Afortunadamente, Kao-dee salió rápidamente, de lo contrario las doncellas del palacio, los eunucos y los guardias que lo rodeaban habrían pensado y difundido rumores. Eso es todo, y pronto la noticia de que Kao-dee sostenía a Shue King-he, Qian Reng Shue, se difundió en el palacio. No es de extrañar que su alteza el príncipe heredero no sea cercano a las mujeres. Resulta, algunas personas harán especulaciones al azar. En medio de la noche, Shue King-he, Qian Reng Shue, se despertó. Después de llamar a alguien para preguntar sobre la situación, descubrieron que fue Kao-dee quien la llevó de regreso al dormitorio. Qian Reng Shue se sentó en la cama y miró por la ventana. Debe conocer mi identidad. ¿No me contó sobre su pasado a propósito? ¿No quería que siguiera resentido con ella? De repente sonrió. Había hecho todo lo posible por ella, espero que sea feliz, haga feliz a Qian Reng Shue y se sienta dulce en su corazón. En cuanto a cómo Kao-dee conocía su identidad y el pasado de Baby Dong, a Qian Reng Shue no le importaba. Mientras Kao-dee se preocupe por ella y se preocupe por ella, eso es mejor que cualquier otra cosa. Enamorarse afecta el coeficiente intelectual, como era de esperar. Qian Reng Shue ahora es solo una mujer estúpida. Qian Reng Shue creyó lo que Kao-dee dijo sobre el pasado de Baby Dong y, después de llorar, gran parte de su resentimiento hacia Baby Dong desapareció. Gracias al espacio capturado, de lo contrario, Qian Reng Shue no habría podido creer con tanta firmeza las palabras de Kao-dee. Resulta que ha experimentado mucho dolor. Qian Reng Shue se apoyó en la cama, recordando cada detalle de sus interacciones pasadas con Baby Dong. La mayoría de sus interacciones con Baby Dong ocurrieron cuando ella tenía algunos años. En ese momento, a Baby Dong no le gustaba ver a Qian Reng Shue, su hija, porque ver a Qian Reng Shue le recordaría a Baby Dong el demonio Qian Shun-ji y las cosas más dolorosas. Ella me odiaba desde que era niña. No lo entendía antes, pero lo entiende ahora. Qian Reng Shue sintió que si hubiera experimentado lo que había hecho Baby Dong, Baby Dong lo habría hecho más cruelmente. La entendí mal. No esperaba que papá fuera así. La impresión de Qian Shun-ji en el corazón de Qian Reng Shue fue bastante buena, pero ahora se ha derrumbado por tener un padre así. Pero la relación entre ella y yo es tan mala, ¿podemos compensarla? Qian Reng Shue ahora comprende, simpatiza y siente pena por la madre de Baby Dong. Sin embargo, me preocupaba que Baby Dong no le diera una oportunidad, porque ella, Qian Reng Shue, era el dolor en el corazón de Baby Dong. Verla le recordaría a Baby Dong las cosas más dolorosas del pasado. Me preocupa que Baby Dong nunca la acepte. Tienes que intentarlo. Qian Reng Shue decidió intentarlo y unilateralmente tomó la iniciativa para facilitar la relación con su madre Baby Dong. Se levantó de la cama, fue al estudio y le escribió una gruesa carta de Baby Dong. Unos días más tarde. Baby Dong recibió la carta de Qian Reng Shue en el Palacio del Papa en la ciudad de Woun. ¡Qué diablos! Se sorprendió Baby Dong. Su hija Qian Reng Shue nunca le había escrito una carta. Incluso cuando se conocieron, nunca dijeron algunas palabras, e incluso cuando hablaban, siempre eran confrontativos. Baby Dong regresó a su habitación y abrió la gruesa carta. Al ver las primeras palabras de la carta, el corazón de Baby Dong se conmovió y las lágrimas rodaron por sus ojos inconscientemente. Mi querida madre, mi hija te extraña mucho. Baby Dong parpadeó, con lágrimas en los ojos. No sabía por qué, pero no podía detenerlo. Siempre había odiado la existencia de esto. Hija, y deseó no haber aparecido nunca. Pero cuando vio esta línea de palabras, Baby Dong se sintió muy conmovida y desconsolada, y sus lágrimas brotaron de manera insatisfactoria. Mi estado de ánimo tardó un poco en estabilizarse y luego seguí mirando hacia abajo. Mamá, ¿cómo estás recientemente? Respondió Baby Dong en su corazón. Eso es todo. Mamá, lo siento. Eres mi madre más querida, pero nunca te entendí. Siempre te tuve resentimiento. Pensé que no te agradaba, entonces, ¿por qué me diste a luz? Ahora mi hija la conoce. El pasado de mi madre, y ella está equivocada, sé que mi existencia le recordará a mi madre los dolorosos recuerdos del pasado, pero madre, aunque no estés dispuesta a aceptarme, siempre te amaré, porque eres mi madre. Y tú me diste la vida, al ver esto, Baby Dong se detuvo y se preguntó quién le contó a Kian Renxue sobre su pasado. ¿Quién Daoyu? Pensó en el primero, después de todo, solo había un puñado de personas que sabían claramente sobre su pasado con Baby Dong. Es más probable que solo Kian Daoyu le cuente a Kian Renxue. ¿Qué quieres decir, viejo? ¿Qué estás planeando? Concluyó que fue Kian Daoyu quien le contó a Kian Renxue y sospechó que Kian Daoyu tenía alguna conspiración. Vividon mató al hijo de Kian Daoyu. Kian Daoyu debe haber estado resentido con él, pero puede haber sentido que su hijo tenía la culpa primero. Además, Vividon dio a luz a una hija tan destacada como Kian Renxue, lo que hizo que Kian Daoyu viera la revitalización. La esperanza del clan de los ángeles, por eso toleraron a Vividon hasta ahora. Pero Vividon originalmente sintió que Kian Daoyu no le diría la verdad a Kian Renxue, lo que arruinaría la imagen de Kian Shunji en el corazón de Kian Renxue. Pero ahora Kian Renxue lo sabe y Vividon cree que fue Kian Daoyu quien contó la historia, por lo que sospecha que Kian Daoyu tiene alguna conspiración. La carta es la letra de Kian Renxue y también contiene la marca espiritual dejada por Kian Renxue, sus propias lágrimas. Vividon estaba segura de que la carta no era una falsificación. Fue escrita por Kian Renxue mientras lloraba, por eso había tantas lágrimas. ¡Shuever! Murmuró Vividon. Aunque no quería ver a la hija de Kian Renxue por culpa de Kian Shunji, después de todo, ella era su hija. No le importaba la carne que caía de su cuerpo. Sin ella, sería imposible. Simplemente cegado por el odio. Ahora que Vividon es capturada y atada al espacio, el poder maligno y el odio en su cuerpo han sido suprimidos. Junto con esta carta, el amor maternal de Vividon ha revivido. De repente, Vividon descubrió que ella no era nada, ni carecía de nostalgia. También tenía una hija. En este momento, Vividon lamentó haber transferido su odio por Kian Shunji a su hija. ¿Cuál fue su culpa? Él ha matado al Kian Shunji equivocado, y este odio debería terminar y su hija no puede seguir soportándolo. Vividon continuó leyendo la carta. Mamá, por favor perdona a mi hija por ser obstinada e ignorante en el pasado. Espero que pueda darle la oportunidad de enmendarse, mamá, mi hija está enamorada y le gustan los hombres mucho más jóvenes que ella. A él también le gusta. Es un gran hombre, lo quiero mucho, lo llevaré a ver a su madre si tengo la oportunidad, mi hija está enamorada. Vividon sonrió, feliz por su hija. Pero rápidamente frunció el ceño y pensó para sí mismo. ¿Podría ser es mocoso lastivo K.O.D.? Capítulo 165 Nuevos descubrimientos en el espacio capturado. Por la noche, dentro del espacio capturado. K.O.D., Liu Erlong, Xiaowu, Zuzukin, Ning Rongron y Zhu y Vinger estaban pescando y practicando juntos. Hermano, madre de Erlong, mira, tomé una nueva pastilla. Llegó la voz de Xiaowu. Normalmente, guardaría las cosas que atrapaba en silencio. Si Xiaowu hacía un sonido, debía haber algo mal y todos mirarían. Ning Rongron sostenía una caña de pescar no muy lejos y preguntó. Xiaowu, ¿qué nuevo elixir pescaste? Xiaowu respondió. No lo había visto antes. Iré a la tabla de piedra de inmediato para ver qué efecto tiene. El elixir tiene. La tablilla de piedra en la plataforma de pesca tiene una función de identificación. Xiaowu se acercó con el elixir y los demás lo siguieron con curiosidad. Al observar a Xiaowu colocar la botella de elixir transparente que contiene un elixir en la tableta de piedra, la imagen y la descripción del elixir pronto aparecieron en la tableta de piedra. Este es un elixir mágico que puede aumentar la edad máxima del anillo de alma de mil años del maestro del alma a once mil años. En otras palabras, este elixir fue capturado por Xiaowu y solo es efectivo si ella lo toma. Xiaowu ahora tiene dos anillos de alma de mil años, es decir, el tercer y cuarto anillo de alma. El cuarto anillo de alma tiene más de ocho mil años y el tercer anillo de alma tiene más de cuatro mil años. Por lo tanto, tomar este elixir puede ayudar a Xiaowu a aumentar la vida útil de su cuarto anillo de alma a once mil años, un aumento de dos a tres mil años. Sin embargo, ha mejorado el anillo del alma de un anillo de alma de mil años a un anillo de alma de diez mil años, que se ha actualizado a un nivel superior. Puede agregar mucha fuerza a Xiaowu y mejorar su poder de combate. Xiaowu debería tomar el elixir para aumentar la vida del anillo del alma y ver el efecto, instoning rongran. Xiaowu miró a todos. Liu Erlon sonrió y dijo, ¿por qué dudas? Este elixir solo es efectivo si lo tomas y definitivamente no habrá problemas. Kaode, úsalo ahora, perderá eficacia si lo dejas por mucho tiempo. Kaode estaba adivinando que la nueva aparición del elixir debería de verse a los cambios en el espacio capturado, pero nadie lo había captado antes. Xiaowu se sentó en el suelo y tomó el elixir. Después de tomar el elixir, su cuerpo sintió el poder que liberaba. Este poder convergía en su cuerpo, el Softbone Charm Rabbit, porque el anillo del alma estaba en él. Pasaron diez minutos. Cinco anillos de alma aparecieron en el cuerpo de Xiaowu, dos amarillos, uno morado y dos negros. Zuzukin dijo, el cuarto anillo de alma ha cambiado de un anillo de alma de mil años a un anillo de alma de diez mil años. Shu Ibinger, mágico, dijo Ning Rongron con entusiasmo, debe ser el cambio traído. Por el cambio de espacio, Xiaowu puede pescar. Deberíamos poder hacerlo. Kaode dijo, es muy posible, pero no debería ser tan fácil. Xiaowu tiene la suerte de hacerlo. Cógelo ahora. No te preocupes. Si puedes atraparlo, tarde o temprano lo atraparás. Liu Erlon dijo, tienes suerte si puedes hacerlo. Xiaowu abrió los ojos y dijo alegremente, la vida útil de mi cuarto anillo de alma aumentó de más de ocho mil años a once mil. En dos mil dieciséis, el poder de mi alma también aumentó y el tiempo necesario para alcanzar el nivel cincuenta y ocho. Además, el evento de mi cuarta habilidad del alma, Cuerpo Dorado Invencible, se extendió de tres segundos a cinco segundos. No lo mires, son solo dos segundos más, pero eso es todo. Cuerpo Dorado Invencible, un poderosa habilidad del alma que ignora todas las defensas físicas y puede producir fuertes efectos de contragolpe. Shu y Bingir dijo, felicitaciones a Xiaowu. Xiaowu dijo alegremente, Bingir, Rongrong, Zukin, ahora soy como ustedes, todos tenemos el cuarto anillo del alma de diez mil años. Condensada en un anillo de alma de diez mil años, Xiaowu siempre se había arrepentido un poco, pero ahora este arrepentimiento se ha compensado, lo que la hace feliz. Todos felicitaron y luego se fueron a pescar con todas sus fuerzas. Pero en la segunda mitad de la noche todavía no había movimiento. Liu Gerlong, Xiaowu, Shu y Bingir se fueron a la cama. Ning Rongrong todavía insistió, Kaode y Zuzukin la acompañaron. Zuzukin aconsejó, Rongrong, no puedes apresurarte en este tipo de cosas, depende de la suerte. Ning Rongrong sonrió y dijo, estoy demasiado emocionado para dormir ahora. Puedes irte a la cama y dejarme en paz. Zuzukin no quería dejar a Ning Rongrong aquí solo, los dos tienen la relación más cercana. Kaode no pudo persuadirlo, así que lo acompañó. Los tres se sentaron uno al lado del otro en la plataforma de pesca sosteniendo cañas de pescar y pescando en silencio. Unas horas más tarde, pescamos algo de marisco. Ning Rongrong y Zuzukin se quedaron dormidos en algún momento, apoyados en los brazos de Kaode. Kaode miró su apariencia y sonrió. Guarde con cuidado la caña de pescar, luego use la habilidad del alma de salto espacial para llevarlos de regreso al segundo piso de la villa, ingrese a la habitación de Zuzukin, póngalos en la cama, quítese los zapatos y calcetines y cúbralos con edredones. Finalmente, se besaron en la cara antes de regresar a su habitación. Cuando regresó a la habitación, encontró a Xiaobu en su cama. La puerta de Kaode generalmente no está cerrada con llave, por lo que Xiaobu puede entrar. Después de que Xiaobu entró, la puerta se cerró y solo Kaode pudo entrar. Otro pequeño inteligente. Kaode se subió a la cama con cuidado, pero aún así dejó que Xiaobu se despertara. ¿Estás despierto? Se sorprendió Kaode. Estaba caminando de puntillas para no despertar a Xiaobu. Estoy duemiendo. Xiaobu se frotó los ojos, pero me di un deseo, es decir, me despertaré cuando mi hermano regrese. No esperaba que funcionara tan bien. Je, je. ¿Te estás dando una pista? Esto también funciona. Kaode sonrió y dijo, ¿Qué estás esperando que haga? Ya sabes. Xiaobu se sonrojó y dijo tímidamente. Kaode se burló de ella. No sé nada, ah, tengo sueño, ve a dormir. Lo odias. Dijo Xiaobu enojado. No duermas. Dei la besó. Aún tienes que trabajar duro para alcanzar la felicidad sexual. Después de los altibajos. Los dos se duermieron contentos. A la mañana siguiente. Ming Rongron se despertó y no encontró a Kaode. Estaba un poco decepcionada y le dijo a Zuzukin. Pensé que no perdería esta rara oportunidad y vendría con nosotros. No pierdas el tiempo. No estamos de acuerdo con esto y él no lo hará. Ming Rongron miró a Zuzukin y le preguntó, ¿Estarás de acuerdo la próxima vez? Zuzukin estaba atónito y no le dio a Ming Rongron. Una respuesta. Ming Rongron pensó para sí misma y dijo, Oh, me doy cuenta de que me estoy volviendo cada vez más sucia. ¿Cómo podría pensar en tal cosa? Bueno, no puede ser así, Zuzukin, has olvidado lo que acabo de decir. No podemos estar acostumbrados a él. Zuzukin sonrió impotente. Los dos se levantaron para lavarse y luego salieron. Encontraron a Liverlong y Zuzukin ir preparando el desayuno y fueron a ayudar. Cuando el desayuno estuvo listo, descubrieron que ni Kaode ni Xiaobu aparecieron. Sabían que Xiaobu debía haber ido a la habitación de Kaode anoche. Déjalos dormir y no grites, fue considerado Liverlong. Después de la cena, seguiremos yendo a pescar y practicando. Parecía que no podían salir hasta el mediodía. Afortunadamente, Kaode salió anoche y dejó una nota en la sala de estar de la residencia de Liverlong, pidiendo a Chen Li, Mai Xian, Umeyer, Shu y Yue Liu que desayunaran solos sin llamarlos. Este tipo de situación sucedió ocasionalmente antes. Originalmente hicimos una cita para desayunar juntos, pero algo como esto sucedió hoy. Cuando esto suceda, Kaode dejará una nota por adelantado. Cuando Chen Li y los demás piensen en ello, cada vez que se encuentren con este tipo de situación, pensarán que Kaode y los demás jugaron demasiado loco y demasiado tarde esa noche. Como resultado, no pude levantarme al día siguiente. Siempre me preocupo por Kaode, temiendo que su cuerpo no pueda soportarlo. Pero el Kaode que veo todos los días está lleno de vida y energía. Solo puedo lamentar que Kaode sea realmente un monstruo, y que sea tan fuerte como un monstruo en esos aspectos. Si fuera cualquier otro hombre, se habría quedado dormido con Liberlón y los demás todas las noches. Por supuesto, Chen Li y los demás esperan que Kaode se vuelva lo más fuerte posible, tal vez haya una posibilidad en el futuro. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 166 Danza del Fuego Kaode, no te mereces a Xiao Wu, quiero protegerla. ¿No comiste? Anímate. En el campo de entrenamiento forestal de la Academia Lamba, Liu Erlón estaba trabajando con Xiao Wu, Zuzuking, Ning Ronggrom, Shuibinger, Shuiyueher, Wu y Maesian. Chen Li y otros practicaron sparring. Y Kaode, él y Liu Erlón entrenaron a Xiao Wu y a los otros ocho. Ocho personas golpearon a dos, pero Xiao Wu y los demás se sintieron miserables cada vez y fueron torturados hasta la muerte. Maestro Erlón, es demasiado duro, se quejó Shuiyueher, su cuerpo ya estaba cubierto de cicatrices. ¿Qué tipo de combate es este? Claramente los está torturando. No soy Kaode y no te mimaré. Por favor, ponte serio. El combate de hoy aún no ha terminado. Liu Erlón golpeó de nuevo, derribando a Ning Ronggrom de un solo golpe. Ning Ronggrom tenía la sensación, y lo había estado teniendo durante mucho tiempo, de que Liu Erlón estaba usando el sparring para vengarse de ellos por estar cerca de Kaode, desahogando sus celos habituales, pero no tenía pruebas. Kaode, ¿por qué me golpeas? Wu sufrió una pérdida a manos de Kaode e incluso se aprovecharon de él. Aunque Kaode no fue tan cruel con ellos como Liu Erlón, este tipo siempre atacaba las partes que no debían ser atacadas, lo que no solo los golpeaba sino que también se aprovechaba de ellos. También dijo con seriedad, quiero que recuerdes abrazarte cuando pelees. Lucha de vida o muerte. Hay varios métodos. A nadie le importa si te da vergüenza hacerlo. Movimiento. Habilidad del alma de creación propia, Piroblast. Varias pequeñas bolas de fuego comprimidas volaron alrededor de Kaode y luego explotaron. Se puede decir que Wu creó esta habilidad del alma específicamente para lidiar con Kaode, porque Kaode tiene la capacidad de resistir el fuego, y el poder del atributo del fuego en forma de energía no puede ganarlo. Solo el poder de ataque físico de la llama. El ataque puede causar daño a Kaode. Kaode ha tomado la hierba de hielo negro octogonal, un albaricoque ardiente, que tiene inmunidad al fuego e inmunidad al hielo. No teme los ataques en forma de energía de estos dos atributos. Solo los ataques en forma física son efectivos. Al entrenar con Wu y los demás, Kaode no usó artes marciales, habilidades del alma o poder del alma, sino que solo confió en la fuerza física. Eh. Eres un tipo con una fuerza física anormal. No puedo hacerte daño, así que quemaré tu ropa y te haré parecer avergonzado. Kaode no usó el poder de su alma y solo usó su fuerza física. Era cierto que no podía proteger su ropa. Incluso si lo evitaba, algunas de sus prendas se quemarían hasta cierto punto. Más veces, toda su ropa podría quemarse. No esperaba que fueras como Wu. Si quieres abusar de mí, dímelo. No me negaré, dijo Kaode con seriedad. Ya. Lecher, busca una paliza. Wu y Aoyang. Reganó Wu y tomó medidas. Oye, me estoy escondiendo. La fuerza física de Kaode es fuerte y puede explotar muy rápido, siempre que esté dispuesto, puede esquivar fácilmente los ataques que no están bloqueados por las habilidades del alma. Esquivó el ataque de Wu y rápidamente se puso detrás de ella. No logró. Kaode le dio una fuerte palmada en las nalgas a Wu. Ah. Wu estaba dolorido. Retrocedió unos pasos y maldijo. Eres un descarado. Luego atacó a Kaode como un loco. Wu Wu, déjame ayudarte. Hermano, ¿cómo puedes intimidar a Wu Wu? Teletransporte. Enganchó la barbilla de Kaode con su mano y lo miró a los ojos con una sonrisa, segunda habilidad del alma, encanto. Kaode no resistió el encanto de Xiaowu, porque disfrutaba la sensación de encanto. Oye, lo tenemos. Arco de cintura. Xiaowu echó a Kaode. Wu Wu, puedes vengarte. Chico lastivó, te golpearon, te lo mereces. Explosión de fuego. Parecía decidida a quemar la ropa de Kaode y hacer que Kaode pareciera avergonzado. Aparte de esto, no puede lastimar a Kaode. Kaode no lo esquivó y fue atacado por las llamas, pero pasó y chocó firmemente con Wu Wu, presionándolo contra el suelo. Sucedió que los dos estaban hablando entre sí. Wu Wu estaba confundido. Se aprovecharon de él nuevamente, y esta vez la ropa de Kaode no se quemó por completo. Kaode rodó por el suelo sosteniendo a Wu Wu y rodó hacia la hierba cercana. Originalmente, esta oportunidad también era buena. Wu Wu podría aprovechar la oportunidad para atacar a Kaode. Pero Kaode le bloqueó la boca y provocó un cortocircuito en su pensamiento. A Bitch Kaode le tomó mucho tiempo soltar a Wu Wu, oh, esto fue un accidente. Todo es culpa de Xiao Wu. Ella me pateó mientras estaba bajo su hechizo y accidentalmente te golpeó. Hombre desvergonzado frente a él, aléjate de mí. Oh, no presté atención. Kaode hizo un ataque furtivo, volvió a besar a Wu Wu en la boca y luego se escapó. Corre a otro lugar para esconderte y cambiarte de ropa. Maldita sea. Wu Wu frunció los labios, su primer beso desapareció. Pero no estoy triste ni enojado, sino más bien feliz. Wu Wu sonrió con amargura. ¿Es esta una retribución por codiciar los ingredientes y las frutas de Kaode? No hay almuerzo gratis, siempre habrá un precio que pagar. Por desgracia, sería bueno si este tipo fuera menos femenino y menos desordenado. Wu Wu, no me importa que Kaode tenga otras mujeres, pero Kaode es demasiado. Y algunos no podían aceptar que Kaode viviera con Iberlon y los otros cinco todo el día. ¡Qué desastre! Wu Wu, ¿estás bien? ¿Dónde está mi hermano? ¿Lo golpeaste? En ese momento vino Xiao Wu. Wu Wu la miró, preguntándose si Xiao Wu y Kaode estaban actuando para engañarla, pero no había evidencia. No sé a dónde fueron. Xiao Wu miró a su alrededor y no encontró a Kaode. No vayas a buscarlo, siéntete junto a Wu Wu y pregúntale. Wu Wu, ¿te gusta mi hermano? Wu Wu entró en pánico por un momento, luego lo negó. Wu Wu, no, solo lo trato como a un amigo, es demasiado despreocupado. ¿En serio? Ver esto hizo que Wu Wu se sintiera culpable y pensó en lo que sucedió hace un momento. Apretó los dientes y dijo, de verdad. Xiao Wu en realidad no estaba segura de si a Wu Wu realmente le gustaba Kaode. Si Wu Wu estaba atado por el espacio capturado, entonces estaría segura, pero Wu Wu no estaba atado por el espacio capturado. Espacio. Ella le dijo a Wu Wu, Wu Wu, si te gusta mi hermano, debes estar mentalmente preparado. Mi hermano tendrá muchas mujeres. Wu Wu preguntó con curiosidad. Xiao Wu, no te importa que tenga demasiadas mujeres. Xiao Wu sonrió y dijo, de ninguna manera, ¿quién es mi hermano? Él es mi único pariente en este mundo. Wu Wu ahora comprende que Xiao Wu no solo ama profundamente a Kaode, sino que también siente un profundo amor por él. El afecto familiar existe. Él no está satisfecho con tener una hermana como tú. Realmente le va a caer un rayo. No puedo soportar ver morir a mi hermano, dijo Xiao Wu con una sonrisa. Él muere, yo tampoco puedo vivir. Wu Wu estaba atónita. Aunque Xiao Wu lo dijo con una sonrisa, podía sentir que Xiao Wu hablaba en serio. Xiao Wu, eres tan amable. Xiao Wu sonrió y dijo, también eres muy amable. Aunque tienes una personalidad fuerte, eres muy gentil de corazón. Puedo sentirlo conmovido y no pude. No puedo ayudar a abrazar a Xiao Wu para bailar. Regañó a Kaode en su corazón. Se embrión, no eres digno de Xiao Wu en absoluto. Si lastimas a Xiao Wu, no he terminado contigo. A partir de ese momento, Wu Wu realmente consideró a Xiao Wu como una verdadera amiga y una buena hermana. Xiao Wu la hacía sentir protectora y no quería que Xiao Wu saliera lastimado de ninguna manera. Capítulo 167 En vísperas del concurso de promoción. Aunque las eliminatorias terminaron hace un mes, la ciudad de Tiandou todavía está animada. Especialmente porque los equipos de Soul Master Academy que avanzaron de otras preliminares llegaron a la ciudad de Tiandou, lo que hizo que estos días fueran aún más animados. Mañana comenzará la competencia de promoción de la competencia Soul Master. Desafortunadamente, no podremos verla. Solo los equipos participantes de Soul Master Academy pueden ingresar al lugar de la competencia de promoción. La competencia de ascenso se llevará a cabo en el campamento militar real de Tiandou. Realmente quiero ver cómo les va a los otros 10 equipos. Los 10 equipos en las otras áreas de clasificación definitivamente no son tan buenos como los 5 equipos en nuestra área de clasificación de la ciudad de Tiandou. Especialmente la Academia Lamba. ¿Quién puede ganar? Nadie puede ganar con es Monstruo Kaode en la Academia Lamba. ¿Qué clase de Monstruo Kaode? Solo nos importan unas pocas diosas, Xiaogu, Zuzuking, Ning Ronggrom, Mai. Xian, Xianzu, Xian olvídalo, ella está muy por detrás de Xiaogu y los demás. Mierda. Xianzu es la diosa en mi corazón. ¿Qué dijiste, te mereces una paliza? Al principio por la mañana, las calles y callejones de la ciudad de Tiandou se llenaron de conversaciones sobre el avance de la competencia Soul Master. Hoy, los 15 equipos que participan en la competencia de promoción ingresaron uno tras otro al campamento militar del imperio Tiandou, familiarizándose con el entorno con un día de anticipación. Liu Erlong de la Academia Lamba y otros dos profesores dirigieron un equipo con nueve personas, incluidos Kaode, Xiaogu, Zuzuking, Ning Ronggrom, Mai Xian, Xianzu, Tailong, Hinlin y Wanjuan, hasta el campamento militar. ¿Todos viven en tiendas de campaña militares? Los llevaron a dos tiendas de campaña militares. El sargento dijo, todos los equipos participantes son iguales, dos tiendas de campaña militares, separadas para hombres y mujeres. Una tienda de campaña militar no es pequeña y pueden dormir más de 10 o 20 personas una al lado de la otra. Kaode, Tailong, Jinglin, Wanjuan y dos profesores vivían en una tienda militar. Liu Erlong, Xiaogu, Zuzuking, Ning Ronggrom, Xianzu y Mai Xian estaban en una tienda militar. Los baños públicos para hombres y mujeres solo pueden utilizarse por el momento. Pero Kaode y los demás pueden ir en secreto a la villa espacial capturada para bañarse y lavarse. Coma en la gran cafetería, una para profesores y otra para estudiantes. Aunque es un comedor, la comida definitivamente es de alta calidad y nutritiva, nada que decir. La tienda militar de cada equipo participante tiene un área separada. Otros no pueden ingresar sin permiso, de lo contrario serán castigados por los guardias circundantes. ¿De qué hay que quejarse? Tienen que acostumbrarse a vivir en diversas condiciones. Les dijo Liberlón a todos, porque Tyron se quejaba de las malas condiciones aquí. Los 15 equipos de la ronda de ascenso competirán en 14 rondas, lo que se espera que dure uno o dos meses. Cuñado, estamos aquí de visita. Las hermanas Shui Yoyer y Shui Vinguer vieron la tienda militar de la Academia Lamba. Aquí vamos. Kaode miró a Shui Vinguer. Shui Vinguer asintió y dijo, no estarás un poco acostumbrado a estar aquí, ¿verdad? Kaode dijo, si no te acostumbras, solo te llevará uno o dos meses y pasará. Vamos, siéntete y habla, el juego no comenzará hasta mañana. Llevando a Shui Vinguer al interior, Shui Yoyer lo siguió. Liu Erlón y los demás estaban sentados en el espacio abierto frente a la tienda militar, charlando y riendo. Maestro Erlón, estamos aquí para verlo, corrió Shui Yoyer. Shui Yoyer, Vinguer, estás aquí. Ven, siéntete y habla, saludó Liu Erlón. Shiaobu miró a Shui Yoyer y dijo, Shui Yoyer, ¿cómo te sientes al venir a este campamento militar? Shui Yoyer corrió hacia Shiaobu y se sentó, es bastante interesante. Esta es mi primera vez. Venir al campamento militar es bastante interesante. Es novedoso, sin embargo, nuestra área de actividad es limitada, por lo que no podemos ir a ningún otro lugar. Luego dijo, ¿de qué estás hablando? Liu Erlón dijo, estamos hablando de los 10 equipos en las otras áreas de clasificación, Shui Yoyer, Vinguer, ¿tienen algún favorito? Shui Yoyer dijo, los maestros y los demás nos dijeron antes de venir que alguien ve hasta Academy, Barak Academy, y la Academia Silvis son relativamente fuertes, pero no son tan buenos como nosotros. Hay 5 equipos en la ciudad de Tiandou. Liu Erlón asintió, la competencia de promoción es una competencia individual. Es principalmente para mostrar tu fuerza personal y no lo será. Eliminado, para que puedas mostrar tus talentos lo mejor posible. Dijo Ningrón Grón. También apareceré en la competencia de promoción para permitirles ver el poder de combate del maestro de almas auxiliar. Estaba lista para trabajar duro. Ahora Ningrón Grón puede competir con la secta del alma con las habilidades de amasado utilizadas por el poder de su alma y su fuerza física, y su poder de lucha no es malo. Aunque había demostrado sus habilidades antes, Ningrón Grón sintió que no era suficiente. Quería mostrar su poder de lucha para sorprender a más personas y obtener gloria y logros diferentes. Esta es una de sus actividades en el concurso de promoción. Zuzuki no aplaudió. ¿Rongrón, definitivamente sorprenderás a todos? Dijo Ningrón Grón con confianza. Por supuesto. Shumiyueir frunció los labios, miró a Kao Day y preguntó. Cuñado, ¿aparecerás? Tylon respondió. Si el capitán sale, ¿quién se atreverá a atraparlo? Los que saben definitivamente admitirán la derrota, y los que no saben tendrán que aprender una lección. Creía que Kao no era necesario. De tomar medidas y darles la oportunidad. Kao Day dijo con una sonrisa. Yo estaré a cargo. Si jugaré o no depende de la situación. Durante la competición de ascenso, los siete jugadores que jugarán no se determinarán de antemano. Durante el partido, el arreglo. Puede ser flexible, siempre y cuando no sean más de siete personas. Jin Lin dijo. Si el capitán actúa, será intimidación. No hay necesidad. Capitán, simplemente descanse y déjenos hacerlo. Kao Day asintió. Está bien. A juzgar por su actuación, volveré a actuar si lo hace. Es necesario. Mai Jian dijo. Trabajaré duro. El nivel de poder del alma de Mai Jian es actualmente el más bajo, nivel 33. Tai Dong, Jing Lin, Wang Yuan y Jiang Zhu han alcanzado el nivel 36. Xiao Wu tiene el nivel 57, Ning Rongron tiene el nivel 52, Zuzukin tiene el nivel 53 y Kao Day tiene el nivel 83. Además, Shu Yvingier ahora está en el nivel 55 y Shu Yue Er está en el nivel 46. Si Kao Day toma medidas, será una crueldad. El mismo día, Wu Wu también vino de visita y trajo algunos bocadillos. El nivel actual de poder del alma de Wu Wu es el nivel 45. Acaba de alcanzar el nivel 45 hace unos días. Después de comer alimentos y frutas del espacio capturado durante más de dos meses, su velocidad de cultivo ha mejorado significativamente. Todos charlaron hasta el anochecer y luego fueron a la cafetería a comer juntos. Liu Erlón y los dos maestros fueron a la cafetería solo para maestros, y Kao Day y los demás fueron a la cafetería solo para estudiantes. En la cafetería me encontré con muchas caras familiares y desconocidas. Tanshan y otros de Blasin Fide Academy, Tian Sui Academy, Tundere Academy y el segundo equipo de Tian Dou Royal Academy. ¿Es el monstruo Kao Day? ¿Realmente tiene ese anillo de alma, o es un emperador del alma? ¿Puedes vencerlo? Otros los miembros de los 10 equipos en el área de clasificación sabían de la existencia del monstruo Kao Day antes de llegar a la ciudad de Tian Dou. Ahora que vieron a la persona real, todos miraron con curiosidad. ¡Qué hermosas! ¡Tantas bellezas! Son las diosas de la Academia Lamba. Son muy hermosas y dignas de ser diosas. Wu y los demás, la mayoría eran niños. Al ver los rostros y figuras de Xiao Wu y los demás, muchos niños no pudieron evitar tragar saliva y quedaron asombrados. Las chicas desprecian. Los hombres son todos iguales. Capítulo 168 No subestimes el espíritu del conejo, es muy violento. Kao Day, Xiao Wu y los demás hicieron la vista gorda ante las miradas extrañas de los demás, ya estaban acostumbrados. Algunas personas que tuvieron el coraje de acercarse y querer conocer a Xiao Wu y los demás fueron rechazadas. Pero ninguna chica vino a conocer a Kao Day, no solo porque era un monstruo que estaba lejos de ellas, sino también porque la belleza de Xiao Wu y otros alrededor de Kao Day las hacía sentir inferiores y no se atrevían a acercarse. Envidio a los chicos de la Academia Lamba. Hay tantas diosas que puedo ver todos los días, especialmente los chicos que están más cerca del agua y los primeros en llegar a la luna. Tal vez alguien ya haya ganado a cierta diosa. Envidia a Tai Lung y Jingling Wan Yuan, Jingling, Kao Day y los demás eran los chicos que estaban con Xiao Wu y los demás. Tai Lung, Jingling, Wan Yuan Yuan y Jingling sintieron sus miradas envidiosas y celosas y quisieron decir, eres envidioso, celoso y odioso. Las diosas somos todas inútiles si tienes la habilidad. Ve y róbale. A ver si mueres. Cada vez que sentían las miradas envidiosas y celosas de otros niños, Tai Lung y los cuatro se sentían deprimidos y querían golpear a alguien. No obtuvieron nada, pero sufrieron mucho que no deberían tener que soportar. Fue tan frustrante. Sin querer, Kao Day recibió muchas miradas de envidia, celos y odio. Sin embargo, lo que consuela un poco a Tai Lung y a los demás es que pueden estar cerca de diosas como Xiao Wu y hablar con ellas. Son cosas que mucha gente no envidiaría. Fue un pequeño consuelo para ellos. Después de que Shu y Binger, Shu y Yue y Yu Wu llegaron a la cafetería, todos regresaron a los equipos participantes de sus respectivas universidades. Todavía se necesita unidad. De lo contrario, se dirá que valoramos el sexo por encima de los amigos y que no nos preocupamos por los demás miembros del equipo. Aparecieron Kao Day, Xiao Wu, Zuzukin, Ning Rongron y otros. La comida frente a Tan San, Dai Mubai, Oscar, Mount Jun y otros en la cafetería ya no sabía bien. Tan San miraba a Xiao Wu de vez en cuando para aliviar el dolor de extrañarla. Dai Mubai estaba mirando la figura de Zuzukin, que originalmente disfrutó, pero que desafortunadamente se perdió. Los Oscars se centran en Ning Rongron, que hermoso. Si le permitieran obtener a Ning Rongron, estaría dispuesto a morir. Ve a Mount Jun incluso si es una belleza, pero ahora hay una sombra cuando ve a Zuzukin, porque la corrupción del inframundo de Zuzukin durante la competencia de Maestros de Almas hizo que el fuego maligno de Mount Jun se saliera de control, haciéndolo parecer avergonzado y avergonzado. Y dejó un recuerdo trágico que no puede recordar. Ahora parece que el problema del fuego maligno se ha resuelto y Mount Jun no tiene que preocuparse de que suceda algo así. Pero la reputación de Mount Jun quedó arruinada y era difícil acercarse a las chicas en la ciudad de Tiandou, y mucho menos conseguir una novia. Incluso sin el fuego maligno, Mount Jun todavía tiene que ir a lugares románticos para resolver sus necesidades. Por lo tanto, no importa si Zuzukin es la ex prometida de Daimubai o si Daimubai todavía extraña a Zuzukin. De todos modos, Mount Jun le guardaba rencor a Zuzukin. Si tuviera la oportunidad, definitivamente se vengaría de Zuzukin. Si no puedes vencer a K.O.D., aún no podrás lidiar con Zuzukin. No me dejes tener la oportunidad o te haré mi esclavo. Cuando llegue el momento, Mount Jun bajó la cabeza y miró a Zuzukin, sintiéndose furioso. Mount Jun juró que no codiciaba el cuerpo de Zuzukin, sólo quería venganza. Todo lo demás es incidental. Los cuatro tenían sus propios pensamientos, por lo que comieron lentamente y no comieron mucho. Retrasaron su salida hasta que K.O.D. y los demás terminaron de comer. Luego regresaron a la tienda militar del equipo 2 de la Academia Real Tiandou y practicaron duro. Sólo volviéndose más fuertes podrán realizar sus respectivas ideas. Después de que K.O.D. y los demás regresaron a la tienda militar de la Academia Lamba, también estaban practicando. Debido a que había otros dos maestros y Tai Long en la tienda militar separada para hombres y mujeres, fue un inconveniente para K.O.D. y los demás ingresar al espacio de captura, por lo que tuvieron que practicar y descansar juntos en la tienda militar. El día siguiente. El primer día de la competición de ascenso no hubo ceremonia de apertura. La competición se llevó a cabo en el campo de entrenamiento especial del campamento militar. Sólo los equipos participantes pudieron ver la competición y no hubo otros espectadores irrelevantes. El emperador Shueye, el príncipe Shuekinge, Dugubo, el príncipe Shuexing, Ning Fengzi, Sword Douluo, Salas y otras figuras importantes todavía están allí. Anunció que la competencia de promoción ha comenzado. El emperador Shueye se paró en la plataforma de observación alta y anunció a todos que la competencia había comenzado. Hay 14 rondas de competición y cada ronda se sortea en vivo. Nuestro oponente en el primer juego es la Academia Lima Sul Master del reino Balak. Sólo hay un maestro del alma entre sus 11 miembros, Liu Erlon echó a suertes y regresó para contarle a K.O.D. y a los demás sobre la situación. K.O.D. dijo, los oponentes son promedio. Zukin y yo no apareceremos. Ustedes 7 aparecerán. Primero, Mai Xiang, luego Anxuan, Jin Lin, Tai Long, Ning Rongron y Xiao Wu. Bueno, Jiangsu no necesita sólo ustedes 6. Tai Long se dio unas palmaditas en el pecho y dijo, De An, Capitán, los 4 que estamos al frente somos suficientes para lidiar con esta Academia de Maestros del Alma de Lima. Ning Rongron dijo, ¿en serio? No puedes, sólo puedes hacerlo. Estoy aquí para rematarlo. Ella fue muy positiva. El partido entre Lamba Academy y Lima Sul Master Academy se llevará a cabo por la tarde, por lo que ahora pueden ver el partido o practicar aquí. No se podrá abandonar el terreno de juego en la mañana ni en la tarde durante el partido de mañana. Por la mañana hubo un partido entre Tunder Academy y el oponente era Alien Beasta Academy. Esos son Duque Long y Lady Snape de la escuela de bestias alienígenas. Su esposo y su esposa son capaces de desarrollar habilidades de fusión de almas. Pueden competir con los Douluo titulados ordinarios. Su fuerza es bastante impresionante, Liu Erlong vio a Meng Shuichao. Tianxian y pidió ayuda. Kaode y los demás los presentaron. Entre los miembros de Alien Beasta Academy, Kaode escuchó un nombre familiar, Meng Dirán. Es vomita. Es nieta de Meng Shuichao Tianxian, y tiene aproximadamente la misma edad que Shu y Yue. Los espíritus marciales de los estudiantes de Alien Beasta Academy son todas bestias exóticas especiales, como espíritus marciales que combinan armas y bestias, como espíritus marciales de bastón de serpiente, espíritus marciales de lanza de serpiente, etc. Pero cuando la Alien Beasta Academy se enfrentó a la Tunder Academy, que tenía cuatro sectas del alma, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Incluso Yu Tianxin no apareció, por lo que las siete personas de la Academia Alien Beasta fueron derrotadas. Tarde. Mucha gente espera con ansias la actuación del equipo de la Academia Lamba, especialmente aquellos equipos de otras eliminatorias. ¿Quieren ver el alma de Kaode? También quiero ver a Xiao Wu y otras diosas actuar. La primera persona en aparecer en la Academia Lima es el señor espíritu de guerra de nivel 34, con una espada larga de espíritu marcial y un tipo de ataque fuerte. Su nombre es Wanton, en cuanto a la Academia Lamba, la primera persona en aparecer es Mai Xi'an, maestro de espíritu marcial Conejo, maestro de alma de batalla de nivel 33, sistema de ataque, ambos lados activan sus almas marciales y liberan sus anillos de alma. Ahora comienza el juego. Después de que el árbitro presentó la situación, anunció el inicio del juego. Wanton y Mai Xi'an tienen tres anillos de alma, dos amarillos y uno morado, uno es un alma de arma y el otro es un alma de bestia. La primera habilidad del alma, cruza un lado. Un anillo de alma amarillo apareció en el cuerpo de Wanton, y cortó con el cuchillo largo en su mano, cortando hacia Mai Xi'an. La primera habilidad del alma, pierna saltando. Mai Xi'an de repente saltó y esquivó el ataque. Después de aterrizar, corre rápidamente hacia Wanton. La segunda habilidad del alma, patada torbellino. Mai Xi'an fue muy rápida. Es tan rápido, estás seguro de que no es el tipo de ataque de agilidad. Wanton se sorprendió y rápidamente se defendió. La segunda habilidad del alma, protección del cuerpo con espada. Aura protectora. Estallido. La patada relámpago de Mai Xi'an fue tan poderosa que rompió la defensa del oponente y lo echó. Voló directamente fuera del ring y fue eliminado. ¡Qué fuerza tan poderosa! ¿Un poderoso espíritu marcial de conejo? ¿Es real su cola de conejo? Mai Xi'an derrotó rápidamente a un oponente, lo cual fue sorprendente. Algunas personas también prestaron atención a la cola de conejo de Mai Xi'an, que es muy linda. Mai Xi'an no solo es poderosa, sino que también tiene una gran fuerza física, por lo que el estallido de poder hace que Wanton no pueda resistir. He estado tomando ingredientes y frutas de Capture Space durante dos años y el efecto acumulativo es muy bueno. Mai Xi'an, buen trabajo. Grito Xiao Wu. Ambos son almas marciales de conejo, ambos son poderosos, algo conectados y tienen una buena relación. Capítulo 169 de hecho, son las tres figuras más populares de la Academia Shrek. Habilidad de amasar. Tercera habilidad del alma, patata giratoria. Primera habilidad del alma, pierna de resorte. Aunque todavía podía seguir luchando, se rindió porque no era necesario y sabía que les daría a otros una oportunidad. Mai Xi'an se retiró y apareció Wang Yuan. Wang Yuan es un espíritu lobo, nivel 36, tipo de ataque fuerte. Hubo una pelea de rojo con el oponente, que también era un atacante de nivel 36. Al final, Wang Yuan ganó, pero no pudo continuar la pelea. En términos de poder de combate, ni Wang Yuan ni Jinglin eran oponentes de Mai Xi'an. El estallido de poder de Mai Xi'an se puede comparar con el poderoso Tai Lung. Después de que Wang Yuan, apareció Jinglin, un alma marcial esquelética, derrotó a un oponente, pero fue derrotado por el segundo oponente de nivel 39, que era un tipo de fuerza. Finalmente es mi turno, déjame a estos dos. Tai Lung no podía esperar más. El alma marcial gorila proviene de las cuatro principales familias de maestros de almas de un solo atributo, pero es muy famoso en el continente de Uru. Aunque Tai Lung solo tiene el nivel 36, que no es tan bueno como el poder del alma del nivel 39 de su oponente, su espíritu marcial es el gran gorila, que es un espíritu marcial muy poderoso. Ganará este juego al que Tam San estaba prestando atención. Tai Lung le dijo a Oscar y los demás. Ahora el clan Li, el clan Min, el clan Yu y el clan Po se rindieron a Tam San, se unieron al clan Tan y tomaron a Tam San como su maestro. Tai Lung proviene del clan Li y quiere llamar a Tam San joven maestro. Los dos se conocieron después de los preliminares. Tai Lung se sorprendió en ese momento y le dijeron que Tam San se había convertido en su joven maestro de la nada. Tam San, el joven maestro, aprendió mucho sobre Kao de y los demás de Tai Lung, especialmente sobre Xiao Wu. Cuando se enteró de que Xiao Wu y otras mujeres vivían con Kao de todos los días, Tam San se enojó al pensar que Kao de estaba engañando a Xiao Wu. Esto inspiró a Tam San a tener un deseo más fuerte de proteger a Xiao Wu, lo que hizo que Tam San trabajara más duro para salvar a Xiao Wu del mar de miseria esta mañana. Solo él puede darle felicidad y alegría a Xiao Wu. Tai Lung es el sexto hijo. Afortunadamente, Tai Lung y los demás rara vez entrenaron con Kao de y los demás. De lo contrario, Tam San sabría más. En cuanto a que Xiao Wu y Liberlón vivieran con Kao de todos los días, era una suposición de Tai Lung y no lo había visto. Pero su suposición era razonable, porque Kao de, Xiao Wu y los demás tenían una relación cercana. Se besaron y se quedaron en la residencia de Liberlón. Si no pasara nada, ¿quién lo creería? Junto con su envidia, celos y odio por Kao de, Tai Lung añadió sal a la herida. Para decirlo de esta manera, Bitch Kao en realidad no está siendo acusada injustamente. Kao de todavía no sabía que Tam San había conquistado las cuatro familias de maestros de almas de un solo atributo, y pensó que si la trama cambiaba y Tam San no se encontraba con Tai Lung, no habría ningún desarrollo posterior. Además, las cuatro principales familias de maestros del alma de un solo atributo tenían algunos problemas con Tam Lao. ¿Quién hubiera pensado que el clan del poder podría ser tan capaz de arrodillarse y la merd, que después de enterarse de que Tam San era el hijo de Tam Lao, tomaron la iniciativa de reconocer a su maestro y estuvieron dispuestos a convertirse en esclavos. Tai Lung, el sexto hermano, entró en escena con un sorprendente estallido de poder. Derrotó a su oponente sin mucho esfuerzo. La última persona de la Academia Lima en aparecer es su capitán, nivel 42, espíritu marcial leopardo, tipo ataque de agilidad. Si fuera un tipo de ataque fuerte o un tipo de poder, Tai Lung no podría derrotarlo. Pero, desafortunadamente, es un tipo de ataque de agilidad, por lo que estaría en desventaja contra un espíritu de tipo fuerza. Después de una feroz batalla, Tai Lung ganó por poco. Esta batalla hizo famoso a Tai Lung y mostró la fuerza del poderoso espíritu del gorila. Al final, Tai Lung también cayó. Resultó herido y el poder de su alma se agotó. Lo llevaron hacia abajo para recibir tratamiento y descansar. El siguiente partido fue entre el segundo equipo de la Academia Real Tiandou y la Academia Barak. El capitán de la Academia Barak tuvo conflictos con Flanders y anteriormente se había burlado de Flanders y de la Academia Shrek. Fénix bañándose en llamas. Línea de fuego de Fénix. Lluvia de meteoritos de tigre blanco. Y Dain Mubay, fue muy trágico. Algunos de ellos resultaron gravemente heridos y temían no poder seguir participando en la competencia. Se siente bien. Parte de la depresión acumulada se liberó y Maung-Jun se sintió muy bien. Miró específicamente a Zuzukin en la Academia Lamba. Esa figura, lo hizo decidido a vengarse de Zuzukin. Oscar notó. Gordo, ¿le guardas rencor a Zuzukin? Ahora Oscar básicamente ha salido de la sombra que le dio Maung-Jun, y el fuego maligno de Maung-Jun parece haberse resuelto, así que no hay necesidad de preocuparse. Por lo tanto, Oscar y Maung-Jun volvieron a ser buenos amigos. Maung-Jun no lo negó. Me hizo parecer avergonzado y arruinó mi reputación. Por supuesto que me vengaré si tengo la oportunidad. Oscar expresó su comprensión. El jefe Dai siempre ha estado pensando en Zuzukin. Dijo. El jefe Dai definitivamente quiere salvar a Zuzukin. Si no hay ninguna posibilidad, también puedes encontrar la oportunidad de capturar a Zuzukin conmigo, y luego podrás torturar a Zuzukin primero, tortura. Oscar sabía lo que significaba y, según los deseos de Maung-Jun, después de que Dai Mu-Jun torturara a Zuzukin, Maung-Jun también la torturaría a ella. En este caso. Oscar miró a Zuzukin no muy lejos y no pudo evitar tragar. Pensó que Zuzukin ya se había aprovechado del monstruo Kao de... Si Maung-Jun y Dai Mu-Jun tenían éxito, todos podrían torturarlo, de lo contrario sería un desperdicio. La belleza y la figura de Zuzukin son algo que no puedes encontrar pero que no puedes encontrar. Si hay una oportunidad, definitivamente no quiero perderla. De hecho, son las tres figuras más populares de la Academia Shrek. Es realmente muy romántico. Creo que Dai Mu-Jun ya no se compadecerá de Zuzukin por ser la mujer de Kao de y está dispuesto a compartirlo con Maung-Jun y Oscar. Zuzukin no tenía idea de que Maung-Jun y Oscar ya lo admiraban. Kao de estaba todo en sus ojos, y cuando miraba a Kao de, mostraba una dulce sonrisa de vez en cuando, lo que fascinaba aún más a la gente. Al final del primer día de competición, el equipo de la Academia Lamba, al igual que otros equipos participantes, regresaron a sus respectivas tiendas militares. Las hermanas Shu & Juer y Shu & Vinyer llegaron aquí poco después. Kao de, Liu Erlong, Xiaowu, Zuzukin, Ning Ronggron, Shu & Vinyer y otros aprovecharon la oportunidad para ingresar a la villa espacial capturada para bañarse. Con tanta comodidad, naturalmente no irán a la casa de baños. En cuanto a Shu & Juer, sólo pudo seguir a Jianzou a la casa de baños. Al capturar la villa espacial. Zuzukin aprovechó la oportunidad para bañarse con Kao de. De esta forma ambos son sexualmente felices. Después de salir del espacio de captura y regresar a la tienda militar, encontraron aquí al príncipe Shue Khinge, Kian Rengzue, Ninfengzi y su ordo urubo. Shue Khinge, Kian Rengzue, llegó a Kao a un lado y le susurró. Kao de, gracias. Shie Kao de resolvió el conflicto y el nudo entre ella y Bibidón la última vez. Kian Rengzue le escribió una carta de Bibidón y Bibidón respondió. Aunque la carta era breve y el contenido sutil, era obvio que Bibidón se preocupaba por Kian Rengzue. Esto hizo muy feliz a Kian Rengzue y vio la oportunidad de reconciliarse con su madre Bibidón. Debido a que el espacio capturado unió a Bibidón, ayudando a Bibidón a continuar reprimiendo el poder maligno y el odio, y la carta de Kian Rengzue la conmovió, algunos cambios comenzaron a ocurrir en Bibidón. Uno de los cambios fue que descubrió que se preocupaba mucho por su hija. Todavía sentía nostalgia por este mundo y tenía algo que valía la pena proteger. Es por eso que Bibidón le respondió a Kian Rengzue, aunque Bibidón todavía no podía dejarlo oír y no sabía cómo expresar mejor el amor maternal. Pero una vez que dé el primer paso, continuará. Todo esto es mérito de Kao de. Este es también el propósito de Bich Kao. Somos los mejores hermanos. Si yo no te ayudo, ¿quién te ayudará? Kao de no dijo esto claramente, pero ya demostró que ya conocía la identidad de Kian Rengzue, por lo que le contó sobre el pasado de Bibidón. Y la ayudó a llevarse bien con ella. Bibidón hace las paces. Capítulo 170 El anillo del alma de Xiao Wu sorprendió a toda la audiencia. Como era de esperar, ¿conoces mi identidad? Esto fue lo que Kian Rengzue le dijo a Kao de usando su poder mental para evitar que otros la escucharan. ¿Cómo sabes si no me preguntas? Preguntó Kao de por transmisión de voz. ¿Shue Kinge, Kian Rengzue, me do con la cabeza? No. Sé que no me harás daño y me estás ayudando, lo que demuestra que te preocupas por mí. Estoy muy feliz en este momento, Kian Rengzue. Casi no pudo evitar confesarse con Kao de, pero sintió que la apariencia y la identidad de Shue Kinge eran inapropiadas y quería expresar sus verdaderos sentimientos a Kao de. Kao de agarró la mano de Shue Kinge, Kian Rengzue, y dijo. Sí, siempre me he preocupado por ti. Espero que puedas ser feliz y feliz. Kian Rengzue se conmovió y quiso abrazar y besar a Kao de, pero se contuvo. Vamos, ahora ella es Shue Kinge, no hay forma de que pueda besar a Kao de. Una vez que termine la competencia de promoción, nos vemos en persona, mientras Kian Rengzue, Kian Rengzue, envió un mensaje espiritual a Kao de. Durante la competencia de promoción, estaría en el campamento militar, lo cual era un inconveniente. Solo podía esperar hasta que terminara la competencia de promoción antes de ir a ver a Kao de como Kian Rengzue. Kao de respondió. Estoy deseando que llegue. Shue Kinge, Kian Rengzue, yo también. Los dos terminaron su conversación y Kian Rengzue tenía miedo de continuar, por lo que no pudo evitar exponer su identidad. Volvieron a hablar con la multitud. Diez minutos después, Shue Kinge, Kian Rengzue, Ning Fengzi y Suordoulu se fueron juntos. Shu y Yue se acercó a Kao de y le preguntó con curiosidad. Cuñado, ¿qué le susurraste al príncipe hace un momento? Aunque sabía que Kao de no lo diría, no pudo evitar preguntar. Los adultos hablan, los niños, no pregunten. Por supuesto, Kao de no se lo diría. Shue y Yue hizo un puchero. Cuñado, eres más joven que yo. Kao de le puso los ojos en blanco. Estoy hablando de crecimiento interior. Soy un adulto, pero tú todavía eres una niña traviesa. Ji, ji, Shue y Yue hizo un puchero. Yue dijo con una sonrisa juguetona. Mi corazón siempre será joven y no seré tan mayor como tú, cuñado. El cuñado de Lao Shen es muy encantador y muy seguro. A Kao de le gustó escuchar esto. Apuesto a que puedes hablar. Jeje. Shue y Yue dijo con una sonrisa. Lo aprendí todo de ti. Cuñado. Kao de no charló con ellos. Había otros dos maestros y Taylon y no podían aprovecharse de Shue y Yue. Así que fui a hablar con Shue y Yue. Esta era la novia pública de Kao de y podía abrazarlo de una manera legítima. Y Lieberlon es la mujer pública de Kao de. Al ver que ya era casi la hora, todos fueron a la cantina a cenar juntos. Nadie causaba problemas en la cantina ni en el campamento militar, porque había guardias por todas partes y quienes encontraban problemas serían castigados. Por eso, después de cenar, siempre volvemos a la tienda militar para charlar, practicar o descansar. Kao de y los demás practicaron hasta la medianoche antes de ir a descansar. El talento es tan malvado y el entrenamiento es tan duro que es difícil vivir. Suspiró Wang Yuan. Hin Lin dijo. Tenemos que trabajar más duro. Taylon dijo. Con talento limitado, no importa cuánto lo intentemos, es inútil. Los tres suspiraron. En el futuro, no esperaban poder hacerlo. Conviértete en un Douluo titulado. ¿Quién puede convertirse en un Douluo titulado sin talento ni oportunidades? Si tu talento no es bueno, por mucho que trabajes, tu crecimiento será limitado. Sería fantástico si pudieras alcanzar un reino superior practicando mucho. Desafortunadamente, cuanto mayor es el nivel, mayores son los requisitos de talento. Los tres se fueron a descansar abatidos. Siento que nunca volveré a competir con Kao de y los demás. Comparar a las personas entre sí es muy molesto. De lo contrario, tarde o temprano enfermarás. No hubo partido en la Academia Lamba al día siguiente, por lo que Kao de y los demás no fueron a ver el partido y se quedaron en la tienda militar para practicar. En la tarde del tercer día se sorteó la segunda ronda de competición. La Academia Lamba tuvo un partido esa tarde y su oponente fue la Academia Barak, que ayer fue derrotada duramente por Mount Junidai Nubai. Los miembros del equipo no se habían recuperado de sus heridas, pero se encontraron nuevamente con la Academia Lamba más fuerte. A nadie le gusta buscar abuso, por lo que la Academia Barak decidió admitir la derrota a sabiendas. No habrá juegos en la Academia Lamba durante los próximos dos días y todos se quedarán en la carpa militar para practicar. Shu y Yu-er, Shu y Ving-er y Ue-bu regresaban de visita casi todos los días. Cuando Kao de usó a Liberlon y los demás para bañarse en la villa espacial capturada, tuvo la oportunidad de tener intimidad con ellos y la vida fue bastante placentera. La ronda de promoción es mucho menos animada que las eliminatorias. Tal vez fue porque no había audiencia general y el ambiente no era nada animado. Comienza la tercera ronda. Tundere Academy, no nos conocimos durante las preliminares, pero ahora nos encontramos tan pronto. Tai Dong, eres el primero en aparecer, seguido por Jinglin, Mai Jian, Wang Yuan, Xiao Wu, Ning Rongran. Tundere Academy no solo admitió la derrota, luego luchó y dejó que Tai Lun y los demás actuaran. Tirona fue el primero en aparecer, derrotando a un oponente y perdiendo ante el segundo. Jinglin derrotó al segundo miembro de la Academia Tundere, pero resultó herido y no pudo seguir luchando, por lo que se retiró. Apareció Mai Jian, y su oponente era una secta del alma con atributos de relámpago y poder. Hubo una enorme disparidad en el reino y el poder, y Mai Jian fue derrotada. Wang Jian tomó medidas, pero también perdió. Sin embargo, Mai Jian y Wang Jian consumieron la mayor parte del poder del alma de cada uno. Luego fue el turno de aparecer de Xiao Wu. Otro cuarto anillo de alma de 10.000 años. Muchas personas se sorprendieron cuando vieron el cuarto anillo de alma de Xiao Wu. Habían visto antes el cuarto anillo de alma de 10.000 años de Shu y Yue del Tian Sui Koyehe, y ahora también Xiao Wu. Shu y Bingher no han jugado antes, por lo que la mayoría de los equipos participantes no la han visto. No solo se sorprendieron los equipos de las otras divisiones clasificatorias, sino también los equipos de la división de la ciudad de Tiandou. El emperador Yue, Dugubo, Salas, Ning Fengzi, Sword Gouluo y otras grandes figuras que estaban viendo la batalla en la plataforma alta quedaron sorprendidos por el cuarto anillo del alma de Xiao Wu. No se sorprendió porque era el cuarto anillo de alma de mil años, pero sí se sorprendió de por qué el cuarto anillo de alma de Xiao Wu cambió de un anillo de alma púrpura de mil años a un anillo de alma negro de 10.000 años. Debes saber que es imposible aumentar la edad del anillo del alma. Por supuesto, pocas personas saben que la evaluación divina puede aumentar la vida del anillo del alma. Maestro de Septanin, ¿sabes lo que está pasando? El emperador Yue no entendió y le preguntó a Ning Fengzi. Ning Fengzi tampoco lo sabía. Su majestad, yo tampoco lo sé. Lógicamente hablando, es imposible aumentar la edad del anillo del alma. Tal vez ella tuvo algunos encuentros especiales que hicieron que el anillo del alma cambiara. También es posible que el anillo del alma mute. Sí, pero es muy raro. El emperador Yue pensó que tenía sentido. Si realmente había una manera de aumentar la vida útil de los anillos del alma, entonces todos los anillos del alma de Xiao Wu deberían ser anillos del alma de 10.000 años. Ahora solo uno de los anillos del alma de Xiao Wu ha cambiado, y probablemente sea un cambio especial. Sin embargo, el emperador Yue miró a Kao de específicamente y se preguntó si estaba relacionado con Kao de. Después de todo, los anillos del alma de Kao de eran muy especiales. Pero creo que es imposible, de lo contrario, los anillos del alma de las mujeres cercanas a Kao de aumentarían sus anillos del alma. No solo el emperador Yue sintió que podría estar relacionado con Kao de, sino que Du Gu Wu, Salas, Ning Fengzi, Sword Douluo, Xue Qingge, Qian Renxue, y otros miraron a Kao de específicamente. Si está relacionado con Kao de y si hay una manera de aumentar la vida del anillo del alma, se puede descubrir prestando atención a Kao de y las mujeres cercanas a Kao de. Capítulo 171 Maestro, Xiao San, ¿cuál es la situación con el anillo del alma de Xiao Wu? Al igual que Kao de, ¿se puede aumentar la vida del anillo del alma? Preguntó Scar con sorpresa. No puede ser por Kao de, ¿verdad? Se siente. Como Kao de ayudó a Xiao Wu a mejorar la edad del anillo del alma. Yu Xiao Gan también dudaba de Kao de, pero también tenía muchas dudas. Si Kao de pudiera ayudar a otros a aumentar la edad del anillo del alma, no esperaría hasta. Ahora, para ayudar a Xiao Wu a aumentar la edad del anillo del alma, tal vez sea raro. Sin embargo, Kao de es muy sospechoso. Después de todo, no se descarta que la vida de su anillo del alma no pueda ayudar a otros a aumentar la vida de su anillo del alma antes, pero ahora puede, o lo ha intentado, dijo Flanders. Si Kao de realmente puede ayudar a las personas a aumentar la vida de su anillo del alma, y hay un método factible, será un evento importante. Eso puede cambiar el mundo de los maestros del alma. Yu Xiao Gan asintió. Me temo que muchas personas han dudado de Kao de ahora. Después de que se difunda la noticia, más personas prestarán atención, especialmente el Palacio Wu Wu, y Kao de definitivamente estará en un... muchos problemas. Si hay una manera de aumentar la vida del anillo del alma, definitivamente despertará la codicia de todas las fuerzas, o incluso competirá directamente. La llamada lucha puede ser abierta o encubierta. De todos modos, es posible hacer cualquier cosa. Cuantas más personas apunten a Kao de, más problemas tendrá Kao de. Esto es lo que Yu Xiao Gan, Tan San y los demás esperan ver. Tan San dijo. La vida del anillo espiritual de Kao de se puede aumentar. Estoy seguro de que la mejora del anillo espiritual de Xiao Wu está relacionada con Kao de, de lo contrario no habría tal coincidencia. Su tono era muy seguro, era Kao. ¿De quién lo hizo? Tal determinación debe ir acompañada del odio de Tan San hacia Kao de. Mount Hun maldijo. Es mejor para todos ir con Kao de y pedirle que les entregue el método, de lo contrario será arrestado y torturado. ¿Es un monstruo, pero puede ir contra todos? Por supuesto que no. Si lo hace. No entregues el método. Si sales, definitivamente morirás miserablemente. Dai Mu Bai dijo. La noticia definitivamente se difundirá después del juego. Si se difunde, siempre habrá alguien tentado que Kao de no podrá sobrevivir. En el futuro. Este tipo de noticias y especulaciones no se pueden sellar. Algunas personas harán correr la voz deliberadamente, como Mount Hun y otros, que tienen tales planes. ¿Cómo pudiste perder la oportunidad de añadir insulto a la herida de Kao de? Este es el equipo de Tian Su y Koyeje. Shu y Yue no sabía que el anillo del alma de Xiao Wu había cambiado antes. Hermana, ¿tu cuñado ayudó a Xiao Wu a mejorar? Preguntó en voz baja al oído de Shu y Bing Ger. Shu y Bing Ger miró a su hermana y no dijo nada. Si no hablas, consentirás. Shu y Yue se sorprendió gratamente. Miró a su alrededor con atención y dejó de hablar de eso, temiendo que otros lo escucharan. La madre de Shu y Bing Ger, la vicepresidenta Yu, miró a las dos hermanas. No preguntó ahora por qué no era apropiado. Quería esperar hasta que terminara el juego para encontrar la oportunidad de preguntar. El equipo de Blasin Academy está aquí. Wu Suan le preguntó a su hermana Wu Wu. Wu, hermana, Kao de ayudó a Xiao Wu a ser ascendido. Wu Wu, no lo sé. Wu Wu sintió que ella no era la mujer de Kao de. Kao de y los demás se lo habían estado ocultando, y se sintió un poco injusta. Estaba claro que ese tipo odioso Kao de le había robado su primer beso. El equipo de Blasin Academy está aquí. Liu Erlon susurró junto a Kao de. Efectivamente, después de que apareció el anillo del alma de Xiao Wu, mucha gente sospechó que eras tú. Kao estaba muy tranquilo. Es normal. No tengas miedo, estoy aquí. Sonrió. Sí, eres el más asombroso. Tienes que protegernos, dijo Kao de con seriedad. Quien quiera matarte debe pasar por encima de mi cuerpo. Die Pei no solo dudaba de Kao de, sino también de los dos profesores del equipo y de Tai Lung. Si Kao de realmente tiene una manera de aumentar la vida de su anillo del alma, entonces la Academia Lamba, que está más cerca del agua, puede obtener los beneficios. Ning Rongron le dijo a Zu Zukin. Zu Zukin, es posible que tengamos muchos problemas en el futuro. Zu Zukin, con Kao de aquí, ¿a qué le tienes miedo? Ning Rongron sonrió y dijo, así es. Le tenían mucho cariño a Kao de. En el campo de competición. Después de que apareció el anillo espiritual de Xiao Wu, el árbitro quedó atónito, al igual que el jugador de Tundere Academy. Tu cuarto anillo de alma en realidad se ha actualizado a un anillo de alma de 10.000 años. ¿Cómo conociste esto? El miembro de Tundere Academy hizo una pregunta muy tonta. Xiao Wu sonrió y dijo, adivina. Punto 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 esta persona de Tundere Kodege estaba avergonzada y sintió que no había necesidad de luchar contra Xiao Wu. No le quedaba mucho poder del alma. Él pensaba que sí, y también los profesores de Tundere Academy. Entonces se le pidió que admitiera la derrota y dejara que otro miembro de la secta del alma asumiera el control. Academia del Trueno, Leizen, secta del alma de guerra de nivel 42, por favor dame un consejo. Leizen Wu es un perro relámpago con atributos de trueno y un tipo de ataque ágil. La primera habilidad del alma, el cuerpo es como un rayo. El rayo es tan rápido que parece chispas y relámpagos, dejando muchas imágenes residuales. La tercera habilidad del alma, Lightning Impact. El Tundershock en movimiento de alta velocidad lanzó continuamente rayos, golpeando a Xiao Wu uno tras otro. La velocidad es buena, pero el alcance de la arena es limitado. Teletransportarse. Xiao Wu se teletransportó varias veces seguidas y finalmente alcanzó a Leizen, y luego golpeó con arco de cintura. Escudo de relámpagos. Un rayo emerge y forma una barrera. Xiao Wu no lo evitó y pateó el escudo del rayo con un fuerte arco en la cintura, perforando el escudo y golpeando a Leizen. Este pequeño rayo no puede controlarme. La fuerza física de Xiao Wu es fuerte, por lo que ese rayo no le hará ningún daño. Leizen fue expulsado del ring y golpeó la pared detrás de él. Tosió sangre y miró a Xiao Wu con miedo. ¡Qué poder tan terrible! Perdí. No lo vencí. Incluso sabía que Xiao Wu era misericordioso. De lo contrario, con el nivel de Xiao Wu Shulkin, dos anillos de alma de 10.000 años, un fuerte sistema de ataque, explosión de poder, habilidades de amasado, fuerza física poderosa y un arco en la cintura, podría matar una secta del alma. Maestro, déjeme ir. Si pierde, no es necesario que continúe. Yu Tianxin se puso de pie. No pudo vencer a Cao de, pero Xiao Wu podría intentarlo. Adelante, asintió el maestro. Frente a un Xiao Wu tan fuerte, solo Yu Tianxin tenía esperanzas de ganar. Porque Yu Tianxin es un espíritu de Tiranosaurus Rex eléctrico azul, un espíritu de ataque muy poderoso y, a menudo, puede luchar en todos los niveles. Yu Tianxin está aquí, dijo Li Berlon. Cao de sonrió y dijo. No te preocupes, Xiao Wu no lastimará a su sobrino. Liu Berlon miró a Cao de con enojo, lo cual fue demasiado grosero. Yu Tianxin es el sobrino de Liu Berlon y Cao de es el hombre de Liu Berlon, por lo que Yu Tianxin es el sobrino de Cao de. Xiao Wu es la hermana de Cao de y la mujer de Cao de, por lo que Yu Tianxin también es el sobrino de Xiao Wu. ¿Está bien la lógica? Tampoco es complicado. Simplemente deja a la gente sin palabras y les da ganas de vencer al desvergonzado Cao de. Yu Tianxin, Cao de es mi hermano, él es tu tío y yo soy tu cuñada. Somos parientes, dijo Xiao Wu amablemente al ver a Yu Tianxin subir al escenario. Al escuchar esto, Yu Tianxin casi se cae y su rostro se contrajo. ¡Qué maldita cuñada! Pero después de pensarlo, parece correcto. Yu Tianxin se sintió agraviado. Liu Berlon pateó a Cao de y lo regañó con una sonrisa. Xiao Wu ha aprendido cosas malas de ti. Dijo Cao de con seriedad. Xiao Wu tiene razón. Es tan mudo. Ning Rongron y Zhu Zukin se rieron al margen. También eran consideradas tías de Yu Tianxin. Ning Rongron dijo alegremente. ¡Ja ja, me estoy riendo mucho! No esperaba que ya tuviéramos un sobrino tan grande. Zhu Zukin también estaba feliz. El deprimido y agraviado Yu Tianxin no se dio cuenta de que ya tenía muchas tías. Capítulo 172 Tan San Wu Wu, eres la mujer de Cao de y no seré indulgente. Comencemos el juego. Yu Tianxin no quería reconocer a sus parientes, por lo que inmediatamente activó su espíritu marcial. Un tiranosaurio rex eléctrico azul apareció de manera dominante, rugió y luego se fusionó con Yu Tianxin, poseyendo el espíritu marcial. Luego aparecieron cuatro anillos de alma junto a Yu Tianxin, dos amarillos y dos morados. Cuando llegan el viento y la lluvia, las nubes cubren el sol, y el dragón nada en el cielo, y el cielo deja de truena. El corazón deja de Tianxin sanchó directamente y de repente, el cielo se cubrió de oscuridad. Nubes, y luego hubo relámpagos y truenos. Cae. Levanta la mano y puede provocar que caigan muchos truenos y relámpagos. Los truenos y los relámpagos son realmente problemáticos. Xiao Wu los esquivó rápidamente y al mismo tiempo tuvo que usar el poder de su alma para proteger su ropa y evitar quemarse. Xiao Wu no tenía miedo de este tipo de truenos y relámpagos, pero le preocupaba que su ropa se quemara, lo que sería vergonzoso. Para evitar que un rayo quemara accidentalmente su ropa, Xiao Wu pensó que sería una decisión rápida. Sobrino Yu Tianxin, no culpes a tu tía por ser cruel. Xiao Wu usó la teletransportación para acercarse. A Yu Tianxin. La cuarta habilidad del alma, velocidad del dragón divino del rayo azul. Yu Tianxin hizo todo lo posible y usó su habilidad del alma más fuerte. Tan pronto como apareció un rayo azul, absorbió los truenos y relámpagos en el aire, aumentando su poder. B. Yu Tianxin controló el tiranosaurio eléctrico azul para atacar a Xiao Wu, quien se teletransportó. Xiao Wu, este es el ataque más fuerte. Tú y yo. Aparece Xiao Wu, y luego su cuerpo se vuelve dorado. Se activa la cuarta habilidad del alma, el invencible cuerpo dorado. El invencible cuerpo dorado aplastó directamente al tiranosaurus rex eléctrico azul y luego derribó a Yu Tianxin, volando fuera del ring y fuera de los límites. Yu Tianxin golpeó la pared y resultó levemente herido. Sabía que Xiao Wu finalmente perdió sus fuerzas. Aunque no quiero admitirlo, aún tengo que decir que Xiao Wu es realmente fuerte. Sin el poder del sul emperor, me temo que no podría luchar contra él. El violento espíritu marcial del conejo, dos anillos de alma de diez mil años, poderosas habilidades del alma, el poder de Xiao Wu hizo que Yu Tian se sintiera impotente. Yu Tianxin perdió, la academia Tunder perdió. Ning Rongron dijo. Oh, Xiao Wu ha sido derrotado y no tengo ninguna posibilidad de volver a aparecer. Zuzukin dijo. Solo puedes confiar en el poder del alma y la fuerza física para usar tus habilidades de amasado, y no eres rival para Yu. Tianxin. Ning Rongron entendió. Solo quiero mostrar mi cara y sorprender a la gente. Es muy difícil. Zuzukin sonrió. Existe una posibilidad. En esta competencia, Xiao Wu se convirtió en el centro de atención, debido a su cuarto anillo del alma, y gracias a ella de gran fuerza. ¿Podemos ganar contra este Xiao Wu? No. Me temo que seremos derrotados por uno. O, simplemente admite la derrota cuando te encuentres con la Academia Lambda. Preparado para luchar contra la Academia Lambda, la brecha de fuerza es demasiado grande, pelear, simplemente ser derrotado, es mejor simplemente admitir la derrota cuando se encuentra. Como resultado, la Academia Lambda ganó varias veces sin pelear. El próximo juego es entre Blasin Fide Academy y el segundo equipo de Tiandou Royal Academy. Se conocieron durante las preliminares y Tamsan usó el Clear Skimmer para derrotar a Wu Wu. Ahora nos volvimos a encontrar, pero Blasin Academy no admitió la derrota. Tamsan, esta vez debo vengarme. Ahora Wu Wu tiene confianza. No solo puede crear habilidades para derretir a Nillos, sino que también puede crear sus propias habilidades del alma. También aprendió de Kao de cómo lidiar con las de Tamsan. Métodos del Martillo Aotiano y del Martillo de Capa. Comienza el juego entre los dos bandos. Los primeros tres jugadores de ambos lados eran todos miembros del Sun Lore, y ganaron o perdieron, pero Tamsan y su equipo tenían la ventaja. El cuarto jugador de Blasin Academy es una secta de almas, y ahora hay cuatro sectas de almas en su equipo. Tamsan y los demás ahora tienen cinco sectas del alma. Oscar acaba de llegar a la secta del alma, pero es un maestro de almas auxiliar y no puede participar en la competencia individual. De esta manera, los dos lados son cuatro sectas del alma versus cuatro sectas del alma. Es mi turno. Mount Hun entró en escena después de que el tercer jugador fallara. Phoenix Wings esquizo a Erin. Phoenix Magmarush. Mount Hun derrotó a la secta del alma del oponente de una manera genial. Maldita sea, eres tan duro. Wu Wu miró a Mount Hun. Aunque esta persona es fea y desvergonzada, es muy poderosa. Me ocuparé de él. Wu Wu Suan tomó medidas. Tanto él como Mount Hun tienen atributos de fuego, pero Wu Wu Suan tiene un espíritu marcial de dragón ardiente de un cuerno, un tipo de ataque fuerte y tiene un poder del alma mayor que el propio Mount Hun. Auge. Después de una pelea, Mount Hun fue expulsado del ring por Wu Wu Suan, golpeó la pared y resultó gravemente herido. Hermoso. Vitoreó Wu Wu mientras vengaba a los miembros de su equipo. Gordo, ¿estás bien? Tan San, Oscar, Daimu Bai y otros revisaron a Mount Hun. No puedo morir. A Mount Hun le dolía todo el cuerpo. Oscar rápidamente le llevó la gran salchicha de recuperación a Mount Hun para curar sus heridas y restaurar el poder de su alma. Gordo, me vengaré. Gordo, me vengaré. Apareció Daimu Bai. El tigre blanco de ojos malvados también es un tipo de ataque de poder. Llama del dragón de fuego. Transformación del Bajra del tigre blanco. Barrera protectora del tigre blanco. Si Daimu Bai hubiera tomado la hierba de hadas Tontian Kian Tontju como en el trabajo original, ahora definitivamente sería más fuerte que Wu Wu Suan. Pero ahora Daimu Bai, que no ha tomado la hierba de hadas, tiene aproximadamente la misma fuerza que Wu Wu Suan. Después de una feroz batalla, Daimu Bai fue derrotado. Aunque Wu Wu Suan ganó, ya no pudo luchar. Entonces Wu Wu apareció directamente. Como el sexto miembro en aparecer, originalmente fue el último en aparecer. Pero no pudo esperar más y miró a Tan San. Tan San, sal, esta vez te derrotaré. Pensó Tan San por un momento y estuvo de acuerdo, solo faltaba una persona de ambos lados. Mientras gane, este será un juego ganado. Está bien. Apareció Tan San. Use directamente el clear skimmer. Debido a que no hay inmunidad al fuego, Langin Kao está restringido por el atributo de fuego de Wu Wu y no puede derrotarla, por lo que solo puede usar el clear skimmer. La primera habilidad del alma de Wu Wu aumenta sus atributos. Segunda habilidad del alma, impacto de llama. Varias bolas de llamas volaron hacia Tan San. Fantasmal. Tan San confió en las habilidades corporales de la secta Tan para evitar el ataque. Y al mismo tiempo, ya estaba realizando la técnica del martillo de capa caótica, agitando el martillo a Otean en su mano. Ven de nuevo. Wu Wu continuó atacando, esta vez la llama se convirtió en una bola de fuego comprimida. Sin el bloqueo de la habilidad del alma, esa habilidad del alma no puede golpearme. Tan San evitó la bola de fuego y dijo mi Wu. ¿En serio? Wu Wu mostró una sonrisa exitosa. Explota. De repente, varias bolas de fuego que Tan San acababa de evitar explotaron a su alrededor. No es bueno. Tan San se sorprendió y rápidamente usó el clear skimmer para resistir. En su memoria, no existía tal habilidad del alma entre las cuatro habilidades del alma de Wu Wu. ¿Es una habilidad del alma creada por él mismo? La ropa de Tan San estaba algo dañada y sufrió algunas lesiones en la piel, pero el poder de la explosión fue básicamente bloqueado por el clear skimmer. Sin embargo, la técnica del martillo de capa caótica fue interrumpida y no pudo continuar acumulando impulso, por lo que fue necesario realizarla nuevamente. Tan San, ¿cómo estás? Esta es la habilidad del alma que yo mismo he creado. Dijo con orgullo Wu Wu. Eres un genio. Dijo Tan San. Es una lástima que todavía no puedas derrotarme. Hay algo que no se dice. Es una lástima que seas la mujer de Kao de, no mostraré piedad. Wu Wu ha sido identificada como la mujer de Kao de, porque Taylon le dijo a Tan San que Wu Wu ha estado con Kao de y que lo más probable es que sea la mujer de Kao de. Cuantas más mujeres rodeaban a Kao de, más pensaba Tan San que Xiao Wu sería perjudicado, por lo que odiaba más a Kao de y también odiaba a las otras mujeres alrededor de Kao de, excepto a Xiao Wu. Por lo tanto, Tan San no sería hablando con Wu Wu. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 173. Tan San es tan miserable. Tan San, no seas arrogante, definitivamente te derrotaré. Wu Wu ya había interrumpido la técnica aleatoria de martilleo de la capa de Tan San, por lo que Wu Wu tenía aún más confianza. Tan San no pudo usar con éxito la técnica Chaos Kloakamer y su mayor método de ataque desapareció. Impacto de fuego. La danza del fuego brilla en el sol. Habilidad del alma creada por uno mismo, Pyroblast. Resiste los ataques del anillo de fuego. La técnica de martillado de capa aleatoria de Tan San se interrumpió varias veces, lo que le hizo darse cuenta. Wu Wu ha descubierto las deficiencias de mi técnica de martillado de capa aleatoria, ahora es un poco complicado. Tan San no entró en pánico, ojos de demonio púrpura. Con la combinación de los ojos del diablo púrpura y la sombra fantasma, Tan San podría evitar más fácilmente la habilidad del alma creada por él mismo, Pyroblast, y evitar que se interrumpa la técnica de martilleo de la capa caótica. ¿Eh? Kao D dijo que las habilidades corporales de Tan San eran extrañas y su poder mental era fuerte. De hecho, fue así. Wu Wu tuvo suerte de obtener el método contra Tan San de Kao D, de lo contrario sería muy difícil para derrotar a Tan San. Tan San, no te daré una oportunidad. Habilidad para derretir anillos, Wu Wu yaoyan Pyroblast. Esta es la segunda habilidad para derretir anillos de Wu Wu y combina la cuarta habilidad del alma con su propia creación. Tres anillos de alma, uno morado y dos amarillos, aparecieron en su cuerpo. Adiós, una enorme bola de fuego apareció en el cielo. Era tan grande que podía cubrir todo el anillo. Tan San estaba atónito, Wu Wu, estás loco. También se la has atacado por tus propias habilidades del alma como esta. Al mismo tiempo, Tan San rápidamente agitó el clear skiamer para ganar impulso. Haré lo que sea necesario para derrotarte. El poder del alma de Wu Wu se agotó y ya no pudo resistir. Para derrotar a Tan San, realmente trabajó duro. Este poder, el árbitro ya estaba considerando detenerlo, de lo contrario, Wu Wu y Tan San podrían resultar gravemente heridos. Pero ni Wu Wu ni Tan San se dieron por vencidos y parecían tener una manera de lidiar con eso, por lo que dudó y no tomó medidas. ¿No tienes miedo de que suceda algo si no lo detienes? Muchas personas están preocupadas de que la técnica de fusión de anillos de Wu Wu sea demasiado poderosa y suceda algo. Shu Yui Er le dijo a Shu Yvinger. Hermana, Wu Wu está loco. Shu Yvinger suspiró. Wu Wu tiene un temperamento demasiado fuerte. Yu Tianxin. Vamos a morir juntos. Realmente no es fácil meterse con las mujeres. Pensando en Xiao Wu, sonrió amargamente. Oscar estaba preocupado. De An, maestro, ¿le pasará algo a la señora? Flender. Es un poco peligroso. Yu Xiao Gan. Cree en la señora. Ning Rongron dijo. Wu Wu es una mujer loca. Zuzukin. Sí. Xiao Wu estaba preocupado. ¿Pasará algo? Liu Erlón. El árbitro tomará medidas en momentos críticos, y hay tantos fuertes. Gente caude. No pasará nada. En el escenario. Ha caído una enorme bola de fuego lo suficientemente grande como para cubrir toda la arena. Chaos Cloak, el martillo número 41. Tanshan hizo todo lo posible, pero solo pudo acumular una cantidad limitada de martillos. Sostuvo el enorme clear skiamer con ambas manos y lo estrelló contra la enorme bola de fuego que caía. Auge. Cuando la enorme bola de fuego toca la enorme bola de fuego, la bola de fuego explota inmediatamente, produciendo un enorme poder de ataque, presión, calor, viento caliente, etc., provocando un gran poder destructivo. No es bueno. Cuando el árbitro en el aire intentó actuar, ya era demasiado tarde y el poder superó sus expectativas. Al mismo tiempo, se sentía extraño por no tener tiempo para actuar, entonces, ¿por qué otros hombres fuertes no actuaron? Luego descubrió que el poder no se extendió a los alrededores, ya ha actuado una persona fuerte. Sword Go Wu estaba a punto de actuar, pero alguien actuó primero. En la arena. El humo se disipó y toda la arena quedó destrozada. Allí arriba solo había una persona. Tamsan estaba arrodillado en el ring, su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo goteaba sangre, sostenía el clear skiamer en su mano y parecía gravemente herido. Solo Tamsan está aquí. ¿Dónde está Wu Wu? Wu Wu no será aniquilado, ¿verdad? ¿Dónde está Wu Wu? El árbitro también estaba confundido y miró a su alrededor. Árbitro, estoy aquí. Wu Wu apareció del lado del equipo de la Academia Launda. Nuestra Academia Blassing perdió este juego. ¿No pasó nada? ¿Tomó acción el profesor de la Academia Lamba? ¿Tamsan era miserable, nadie lo protegía? Todos quedaron sorprendidos y algunos se compadecieron de la trágica situación de Tamsan. Tamsan. Pequeño San. Tercer hermano. Flanders, Zaos Wu Hi, Yushia Ogan, Dai Mubai, Maungun, Oscar y otros corrieron hacia el ring para ver a Tamsan. ¡Qué lesión tan grave! Deberíamos habernos dado por vencidos antes. Deberíamos haber tomado medidas. ¡Xiaosan, cómete la salchicha de recuperación rápidamente! ¿Todavía te mueves? Flanders, Oscar, Maungun, Yushia Ogan y otros se acercaron y vieron que la lesión de Tamsan era peor de lo que esperaban. Tamsan dijo. La lesión fue grave esta vez. Subestimé la habilidad de derretir anillos de Firedance. La bola de fuego explotó con gran poder, ejem, me temo que no podré jugar en los próximos juegos. Después de terminar de hablar, miró a Wu, vio a Wu, vio a Kao de y supo que Kao de había tomado medidas para proteger a las personas que lo rodeaban y a Wu. Simplemente no lo protegió. Finalmente vi a Xiao Wu, cantando Xiao Wu en voz baja, y luego me desmayé. Kao de quería decir. Si te protejo, no podrás ganar el juego. Tienes tantas ganas de ganar que no puedo ser el malo. Es digno de ser una perra, Kao, con la barriga muy oscura. Yushia Ogan apretó el puño con fuerza. Subestimé la situación y lastimé a Xiao San. Flanders dijo. Lleven a Tan San para recibir tratamiento primero. Al salir del ring, Yushia Ogan miró a Kao de, con ojos agudos y fríos. Kao de no tuvo tiempo de prestarle atención a Yushia Ogan y criticó a Wu. Wu, ¿sabes que es peligroso? Si te sucede algo, ¿cuántas personas estarán preocupadas y tristes? Es estúpido pensar en morir junto con tu oponente. Sin mencionar que tiene esos pensamientos. Para una persona, al final, su oponente no está muerto, pero él mismo está completamente muerto, Wu, Wu escuchó honestamente, se portó muy bien, no estaba agraviado ni triste en absoluto. Pero muy feliz. Debido a que Kao de la salvó y Kao de la criticó para demostrar que se preocupaba por ella, Wu está muy feliz ahora. Si volviera a suceder, lo volvería a hacer. De lo contrario, no sabría que Kao de se preocupa tanto por ella y que esto vale más para ella que cualquier otra cosa. Liu Erlón también dijo algunas palabras. Wu, Wu, no vuelvas a hacer esto en el futuro. Si la gente se va, no se perderá nada. Estas palabras iluminaron a Wu Wu. Si, si muriera, ¿cómo podría hacerlo? ¿Seguirlo? Kao de está con familiares y amigos. Wu Wu asintió con seriedad, no lo haré más. Ya no pensaré en morir con los demás, todavía hay muchas personas que se preocupan por mí. Los acontecimientos de hoy han hecho que Wu Wu crezca y madure mucho. Por supuesto, la mayor ganancia es saber que Kao de se preocupa por ella. Esto es lo que más le importa y aprecia. Xiao Wu dijo, Wu, eres demasiado imprudente. No vuelvas a hacer esto, de lo contrario nuestros amigos estarán muy tristes. Wu Wu hizo HMM y luego abrazó a Xiao Wu. Lamento haberte preocupado. En este momento, Ningrongron y Zuzuki no discutieron con Wu Wu, por lo que la dejaron ir porque la atmósfera no era la adecuada. Con el paso del tiempo, sus disputas se volvieron emocionales. Capítulo 174 Tamsan es autista otra vez. Wu Wu, estás demasiado desordenado. Después del juego de la mañana, Shumi Vingir llegó al equipo de la Academia Lamba. Wu Wu había estado aquí desde que fue rescatada por Kao de. Wu Wu estaba avergonzado, fue imprudente. No lo volveré a hacer. Siempre que lo entiendas. Eso sería muy preocupante. Shumi Vingir también estaba preocupado por Wu Wu. Después de todo, eran amigos. Afortunadamente, estás bien. Shumi Vingir si mi cuñado no hubiera tomado medidas, me temo que habrías resultado gravemente herido, Wu Wu, incluso si hubieras sido herido por las habilidades de tu propia alma. Otros se habrían reído hasta morir. Sorprendentemente, Wu Wu no peleó con Shumi Vingir. Sintió que, de hecho, Shumi Vingir estaba preocupada por sí misma. Le sonrió a Shumi Vingir y dijo, Jue. Er, gracias. Shumi Vingir sonó antinatural y dijo, Lo que Xie Wu está haciendo es inexplicable. Somos enemigos mortales. Wu Wu nuevamente sonriendo, en este momento entendió mejor qué tipo de persona Shumi Vingir era. ¿Quién es Shumi Vingir? Rabieso, franco y de lengua rápida, sus palabras dañan su amabilidad. Dejen de discutir, vayamos a almorzar juntos, se acercó Shia Wu, pensando que Wu Wu y Shumi Vingir estaban discutiendo de nuevo. Shui Vingir, ¿estás provocando a Wu otra vez? Ning Rongron también se acercó. Shumi Vingir. Wu. Ning Rongron, no me calumnias. ¿Cuándo provoqué a Wu Wu? Se formaron las tres personas pendencieras, Shui Vingir, Wu Wu y Ning Rongron. Zuzukin estaba del lado de Ning Rongron, pero no hablaba mucho. A menudo se involucraba y daba en el clavo cuando abría la boca. Wu Wu observó a Shui Vingir y Ning Rongron discutir, y de repente sonrió, descubriendo la diversión que no había descubierto antes, y de repente sintió que los dos eran lindos. Ahora Wu Wu está de buen humor. Todo lo que veo piensa, todo se siente maravilloso. Vamos a comer, gritó Kao D. La gente es hierro y el arroz es acero. Si no comes una sola comida, tendrás hambre. Si no comes activamente, tienes problemas con tu cerebro. Él, Liu Vingir y los demás caminaron al frente. Cuñado, espérame. Finalmente almorzaremos juntos hoy. Shui Vingir corrió y abrazó el brazo de Kao D. Cuñado, eres tan poderoso. Wu Wu era tan peligroso antes. No solo controlaste la situación sin dejar que el poder se extendiera a las áreas circundantes y salvara a Wu Wu, que es algo que incluso Zulzain y Zulouluo encontrarían difícil de lograr. Ning Rongron siguió y abrazó el otro brazo de Kao D. Y apretó a Shui Vingir. A durador. Shui Vingir replicó. Cuñado, Ning Rongron dijo que eras un caballo y yo te estaba dando una palmada en el trasero. Kao D. dijo con una línea negra. Es suficiente. Para ustedes dos, no tienen que preocuparse por discutir todos los días. Rongzuan se sintió ofendido. Es Shui Vingir quien siempre tiene mala boca. Shui Vingir no estaba contento. No sé quién maldijo. Primero ahora mismo. Kao D. rápidamente los dejó a los dos a un lado, luego se dio la vuelta y abrazó a Shui Vingir. Es mejor para Vingir. Shui Vingir dijo con una sonrisa. Otros, yo eri bueno, escucharé a Vingir, todo lo que digas será tuyo. Kao D. besó a Shui Vingir en la cara. Oh, hay gente alrededor. Shui Vingir miró a Kao D. Kao D. dijo descaradamente. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué pasaría si besara a mi novia? Jaja Shui Vingir sonrió. Xiaowu, Wu Wu y Zuzukin dijeron esto desde atrás, sin sorprenderse por el comportamiento de Kao D. y Shui Vingir. ¿Quién permitió que Shui Vingir fuera la novia pública de Kao D.? Esto es solo por conveniencia. Por supuesto, Xiaowu es la hermana menor de Kao D., por lo que es muy conveniente para ella. Si quiere ir al mismo edificio, Kao D. puede ir al mismo edificio y besarla cuando quiera. Cuando salieron del campo de juego, Ning Fengzi y su ordo Uluo los estaban esperando afuera. Papá, Ning Rongron dejó de discutir con Shui Yue y rápidamente se arrojó a los brazos de Ning Fengzi, como una princesita. Abuelo Jian, luego abrazó a su ordo Uluo nuevamente. Shui Yue miró a Ning Rongron y murmuró, como un niño que no crece. Shui Vingir quería decir, hermana, no eres mejor que Ning Rongron en casa. Te encanta actuar con coquetería, actúa. Lindo y finge ser lindo. Ning Fengzi y su ordo Uluo vinieron principalmente a ver a Kao D. Ning Fengzi le recordó a Kao D. y dijo. Kao D., debes tener más cuidado. Los cambios en el anillo del alma de Xiao Wu han atraído la atención de muchas personas. Independientemente de si tiene algo que ver contigo o no, habrá muchas personas sospechan y quieren obtener los secretos que contiene. Especialmente para las artes marciales, debes tener más cuidado. Aunque las habilidades de tu alma son muy especiales, es difícil para un douluo titulado controlarte, pero es fácil. Para evitar flechas ocultas Kao D. estaba preparado para esto. Y tenía confianza para lidiar con eso, pero aún tenía que agradecer a Ning Fengzi por su amabilidad. Gracias, tío Ning, por recordarme que seré más. Ten cuidado. Ning Fengzi asintió, luego miró a las mujeres de Kao D. y dijo. Tienes una buena relación con Kao D. No se descarta que alguien pueda usar medios despreciables para amenazar a Kao D. Deberías tener más cuidado. Erron respondió. Tendremos cuidado. Ning Rongron dijo. «Papá, no te preocupes demasiado, el hermano Kao D. es muy cuidadoso. Poderoso, puede protegerse a sí mismo y a nosotros. Pensé. Si mi padre supiera eso, hermano. Kao D. ahora era un alma santa, con un poder de alma de nivel 83 y un anillo de alma que tenía más de 900.000 años, no se lo sorprendido que estaría. Ella no dijo nada, esperando que Kao D. lo mostrara él mismo más tarde. Ning Fengzi no sabía lo que estaba pensando su hija, y no era tan optimista como su hija. Haré los arreglos para que más discípulos de la secta glaseada Kibao presten atención a la situación en torno a la Academia Lamba y resuelvan algunos problemas por usted. Ning Fengzi ya ha visto la relación entre su hija y Kao D. Se están acercando cada vez más, consideran a Kao D. como su yerno y deben protegerlo. En cuanto a que Kao D. tuviera otras mujeres, Ning Fengzi no podía detenerla. Solo esperaba que Ning Rongron fuera feliz con Kao D. al final y, al mismo tiempo, esperaba que pudieran cuidar bien de la secta glaseada Kibao. El futuro. Ning Fengzi todavía puede mantenerse durante varias décadas, y estas décadas son suficientes para que Ning Rongron crezca. Incluso si Ning Rongron y Kao D. no están juntos esta vez, todavía hay otras oportunidades. Vinieron principalmente para recordarle a Kao D. y no se quedaron mucho tiempo y se fueron después de eso. Shu y Yue Liu tenían curiosidad sobre si Kao D. lo había hecho para aumentar la vida útil del cuarto anillo del alma de Xiao Wu, pero no preguntaron más, sintiendo que ahora no era el momento. Cuando fui a la cafetería, no vi a Tang San ni a otros del segundo equipo de la Academia Real Tiandou. Tang San resultó gravemente herido y estaba siendo tratado. Todos los profesores y miembros del equipo estaban allí. El emperador Shueye, el príncipe Shuekinge, Dugubo y otros hicieron un viaje especial para visitar, y luego Ning Fengzi y su ordo Uluo también fueron. Se sentían optimistas sobre el futuro de Tang San y Tang A. o detrás de Tang San. Quiere unir fuerzas con Tang A. o para luchar contra el Palacio Wu. Es solo que Tang A. o nunca apareció, y Tang San, no sé dónde está. Es posible que Tang A. o no pueda aparecer. Sus viejas heridas se repiten de vez en cuando, pero no se atreve a enfrentarse al Palacio Wu de frente. Todavía espera que Tang San crezca. Por lo tanto, el emperador Shueye y la secta glaseada Ti-Bao querían unirse con Tang A. o, pero sus esfuerzos fueron en vano y no había esperanza. En lugar de esperar a Tang A. o, es mejor esperar a que Tang San se vuelva más fuerte. Pequeño monstruo, no vuelvas a ser tan imprudente. Advirtió Dugubo a Tang San, que acababa de despertar. Tang San está muy deprimido ahora, siente que su Klear Skiamer no es lo suficientemente poderoso, y tener solo la técnica del martillo de capa aleatoria está lejos de ser suficiente. Y es fácil que te interrumpan cuando estás ganando impulso. ¿Quieres agregar un anillo de alma al espíritu Klear Skiamer? Tang San estaba dudando. Es autista otra vez. No dispuestos a ser más débiles que los demás, Kao de, Shumi Binger, UU, cada vez más personas son más fuertes que él. Capítulo 175 Cuando que la gente supiera que el maestro de almas auxiliar también tenía un fuerte poder de combate. Tian Sui Koyeje y Blas Infire Koyeje ya se encontraron con Lamba Koyeje, pero decidieron admitir la derrota y no pelearon. Kao de dijo, esto es algo bueno. No te sientas triste. El juego está por comenzar. Veamos los juegos de otras personas. El próximo juego es entre Tundere Academy y el segundo equipo de Tiandou Royal Academy. Ese Tang San finalmente apareció, se curó su herida. Tai Lung dijo, se ha estado recuperando de sus heridas durante más de medio mes y ahora está bien. Después de que Tang San resultó herido, el clan de la fuerza fue a cuidarlo y Tai Lung también lo siguió. Him Lin, Tang San se ha recuperado. Ahora Tundere Academy está en peligro. Al principio pensé que sin Tang San, definitivamente ganaríamos en Tundere Academy. Ning Rongron dijo, Tang San es muy fuerte, supongo que Yu Tianxin perderá. Xiao Wu dijo, es una lástima que mi sobrino tenga que perder de nuevo. Tundere Koyeje fue muy miserable en la competencia de promoción, perdiendo ante Lamba Koyeje, Tian Sui Koyeje y Blas Infire Koyeje. Yu Tianxin no pudo vencer a Xiao Wu, no pudo vencer a Shu Ibinger, no pudo vencer a Wu Wu. Las habilidades para fundir anillos de Wu Wu y las habilidades del alma de creación propia son muy fuertes y derrotó a Yu Tianxin. Blas Infire Academy luchó con la Academia Tian Sui y perdió ante la Academia Tian Sui. En la actualidad, Tian Sui Koyeje admitió la derrota ante Lamba Koyeje y ganó todos los demás juegos. Hay 15 equipos y los 5 equipos de la división de la ciudad de Tiandou siguen siendo los más fuertes. Academia Lamba, Escuela Tian Sui, luego el segundo equipo de la Academia Real Tiandou, Academia Blas Infire y Academia Tundere. La Academia Lamba aún no ha jugado contra el segundo equipo de la Real Academia Tiandou. En la siguiente decimotercera ronda, el oponente de la Academia Lamba simplemente admitió la derrota. En la decimocuarta ronda, el último partido de promoción, el oponente de la Academia Lamba fue el segundo equipo de la Academia Real Tiandou. Esta vez el oponente no admitió la derrota. Iré primero esta vez. Era la última oportunidad, Ning Rongron tenía que desempeñarse bien. Liu Erlon y Kao estuvieron de acuerdo. Está bien, Rongron, tú aparecerás primero. Oye, sorprenderé a todos. Sorprendentemente, el primer miembro del equipo enviado por la Academia Lamba resultó ser un maestro de almas auxiliar. El árbitro presentó sorprendido. Su nombre es Ning Rongron, de la pagoda glaseada de los espíritus marciales de los Siete Tesoros, sistema auxiliar, rey del alma. Sin embargo, en las preliminares, Ning Rongron una vez mostró su excepcional poder de lucha, lo que sorprendió a mucha gente. Ahora que Ning Rongron está compitiendo, esperaremos y veremos si traerá más sorpresas. Después de escuchar la presentación del árbitro, los equipos competidores de Soul Master Academy que no entendieron la situación se sorprendieron. ¿El maestro de almas auxiliar también puede pelear? ¿Es cierto? Interesante. ¿No dijo el árbitro que Ning Rongron mostró un buen poder de combate en las preliminares? Veamos qué tan fuerte es el maestro de almas auxiliar. Tsk, esa mirada, esa figura, estoy seguro de que seré feliz con eso, también hay personas que están impresionadas por la belleza y la atracción corporal de Ning Rongron. Aquí está el segundo equipo de la Real Academia Tiandou. Oscar se sorprendió. Ning Rongron, ella es la primera en aparecer. ¿Es realmente fuerte en combate? ¿No se divirtieron con la Academia Tiansu y la última vez? Flender. La Academia Lamba la trata muy bien. Confianza, arreglemos. Un maestro del alma para probarlo primero. Mount Hun dijo. Quiero ver qué tan fuerte puede ser sin las habilidades del alma. Wu-Bun no es adecuado para luchar. Organizaron uno de nivel 39. Aparece el tipo de ataque ágil Sun Lord. Wen-Bun, nivel 39, sistema de ataque de agilidad, mantis de alma marcial, dos anillos de alma amarillos y uno morado. ¿No quieres activar el espíritu marcial? Después de que Wen-Bun activó el espíritu marcial y soltó el anillo del alma, descubrió que Ning Rongron no lo hizo. Ning Rongron dijo. Mi alma marcial no es adecuada para luchar. Las habilidades de mi alma son habilidades auxiliares del alma, así que no usaré mi alma marcial en esta batalla. Solo confiaré en el poder de mi alma. No se mencionó. Fuerza física. Un maestro de almas auxiliar no puede luchar con almas marciales y habilidades del alma. Quiero ver qué tipo de poder de lucha tiene. La primera habilidad del alma, la espada mantis. Y aparecieron las manos de Wen-Bun. Sacó el brazo de la hoja de mantis y rápidamente corrió hacia Ning Rongron. Esta es una habilidad del alma ofensiva, no un ataque cortante. Ning Rongron comenzó a correr y su velocidad no fue lenta. Matar. Wen-Bun se acercó a Ning Rongron y agitó el cuchillo mantis en su mano. El cuerpo de Ning Rongron se suavizó y se inclinó hacia atrás para esquivar el ataque, pero aún no había terminado. Se inclinó hacia atrás para sostener el suelo con las manos, luego se dio la vuelta y rebotó, pateando a Zong Wen-Bun en la espalda, pateándolo y provocando. Que se cayera. Que cuerpo tan suave y flexible. Oye, sería genial estar con ella. Algunos chicos entrecerraron los ojos e hicieron comentarios obscenos. Habilidades de amasado. Tan-San conoce mucho a Xiao Wu. Ning Rongron debería haber aprendido las habilidades de amasado de Xiao Wu de Xiao Wu, y el efecto es bueno. Con la ayuda del poder del alma y su propia fuerza física, las habilidades de amasado pueden mostrando una gran fuerza. Oscar se sorprendió. Xiao-San, ¿crees que puedo aprender a amasar? ¿Tendré el mismo poder de lucha que Ning Rongron? Está realmente emocionado. Tan-San negó con la cabeza. Tu cuerpo ya ha sido moldeado, por lo que no puedes aprender a amasar, a menos que quieras que tus huesos se desmoronen. Maung-Jun dijo. Habilidades de amasar, esas son cosas que usan las mujeres, Oscar lo hará. Definitivamente no podrás aprenderlos, y aprender esto, ¿no crees que es vergonzoso para un hombre adulto? Tan-San tiene su anti-ang-kun, y si Oscar lo aprende, tendrá un buen poder de lucha. Pero no se lo entregará a Oscar, pensando que son cosas de Tan-San y que no se pueden pasar a otros. En el trabajo original, Tan-San no le dio la habilidad del cielo misterioso a los siete monstruos de Shrek. Después de convertirse en un dios, se sintió poderoso y despreció la habilidad del cielo misterioso, por lo que permaneció en la secta Tan y dejó que los discípulos principales aprendieran. El. Dain-Nubai. La técnica de amasado de Ning Rongron es muy poderosa y Wenbin está a punto de perder. Es extraño, porque ella es el rey del alma, por lo que el poder del alma que puede aprovechar la técnica de amasado es fuerte. ¿Es esto una creación propia? ¿Habilidad del alma? ¿No usar anillos de alma, sino usar el poder del alma para realizar habilidades? Mientras hablaba, Wenbin fue derrotado en el ring. Ning Rongron ganó fácilmente, lo que provocó que mucha gente exclamara. Iré a verla. Dijo la secta del alma en el equipo de Tan-San. Ve, estuvieron de acuerdo Tan-San y Yuxiao Gan. Esta secta del alma es un tipo de ataque fuerte, con dos anillos de alma amarillos y dos morados. Mucho mejor que Wenbin. La batalla con Ning Rongron fue feroz en el ring. Al final, Ning Rongron aprovechó la oportunidad. Ning Rongron pateó al oponente en el aire y de repente saltó alto. Lanzamiento de 8 dan. Usó el lanzamiento de 8 dan que aprendió de Xiao Wu y derrotó a su oponente. Rongron, buena pelea. Aplaudió Xiao Wu. Y la gente a su alrededor quedó atónita. Aunque Ning Rongron es el rey del alma, no puede usar almas marciales ni habilidades del alma. Solo puede usar habilidades de frotamiento con la ayuda del poder del alma. De hecho, derrotó a una secta del alma de tipo ataque de nivel 42. ¿Sigue siendo un maestro de almas auxiliar? Incluso Nin Fence y su Ordo Uluo se levantaron sorprendidos. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.